Si quieres enterar, ye ye, que te quiero de verdad, ye ye ye, porque tu no me miras ni perreadas, de mi pobre corazón, pero no te lo diré, ye ye, porque no te puedo ver, ye ye ye, porque hemos hecho un video recreado para ya en los años 60, aquí está el hermoso videoclip de la chica, ye ye, jaja. Ok, no sé ni siquiera por qué estoy diciendo esto. Cherry and Gals. Primero pensé que el significado que una se llamaba Cherry y la otra Gal, y significaría literalmente de Cherry y Gal, o sea, en la miniatura parecía un niño pequeño, así que me imaginaba que sería algo así como el niño es de Cherry y Gal, pero no. Cherry y Gal significa sexys y bellas, me parece. Y el fin. El primer Oman nos presenta a Ria y Runa. No sé por qué, pero Runa aparentemente está con un grupo de amigas que les gusta mucho el sexo, pero ella no sabe nada de sexo. ¿Cómo terminó siendo amigas? ¿O de qué hablan? No tengo idea. El fin así que le pregunta a su amiga Ria si sabe de sexo, a lo que ella le responde que tiene sexo todos los días con su hermanito. Ahí es cuando pensé que sería un gentaí de incesto, de esos en los que tuvieron embarazadas o algo así. Y a lo que claro, obviamente yo también puse esa cara. ¡Qué demonios! Pero la cosa se volvió aún más perturbadora cuando se van a tener sexo, ya que es con un chaval pequeño que, lastimosamente para él, estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. O sea, el video empezó con un... ¡Vamos a tener sexo! ¡Quítate la ropa! ¿Ah? De hecho, hasta el niño empezó, ¿qué? Haciendo el que no entendía nada, pensando que era una broma. Pero entonces le dice que no, que si es verdad, que si le confiesa le va a castrar. Y después de eso, vienen dos escenas de... Bueno, no sé por qué, supongo que por el hecho de que ser Shotacom puede considerarse pornografía infantil, está esta cosa censurada. Al fin, después de eso, le amasan, haciendo que derrame leche dos veces. O sea, joder. Ahí es cuando... Ahí es cuando... Luego después de eso, lo violan una y otra y otra vez. Y ahí acaba el hentai. A lo último, usan una media para amasar. No sé si me explico. Al fin, y eso es todo lo que podría decir en este hentai. Puede ser un anime que a los que aún conservan algo de cordura, algo de amor por el mundo, les podría traumar. Aunque no tanto como Bucono Pico. Y para los degenerados que les guste el Shotacom, pues les va a gustar demasiado y se van a volver adictos a él. Y estaría en el top 48 de mejores hentai. Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre Que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer ¡Wow! ¡Santo pescado! ¡Un algado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver Este es un capítulo que sí considero que es tratado de un problema real Es uno de los primeros capítulos de La Rosa de Guadalupe que vi Se llama Pero así que voy a resumirlo A ver Ocurre que Están en un pueblito Bueno, podría ser de la costa Entonces ocurrió un tsunami en plena sierra Por lo que Entonces ahí está el hermano de un chico Navegando en una canoa con su hermano Bien, pero las cosas no salieron muy bien Así que En fin El hermano mayor Se ahoga porque le salva al hermano menor Cosa que le dará un trauma de por vida al hermano pequeño El cual quería ser navegante profesional Pero por este trauma ya no lo fue ¿Viste a esa gente que se vuelve alcohólica cuando pierde a un hijo? Pues aquí es al revés El padre era alcohólico Pero hizo una promesa Que si le sucedía algo al hijo Dejaría de alcohol Y lo dejó Mientras que el hijo Siendo menor de edad Dice Se murió por mi culpa Por mi culpa Hoy se cumple años No, no No te pongas triste Aunque no quiera No puedo olvidar que por mi culpa se murió No, no digas eso No es cierto Un accidente Si es cierto Se murió por salvarme Esto se le llama la culpa del sobreviviente Llegan a sentirse culpables Llegan a culparse de las tragedias Cosas que no tienen nada que ver Se pelean de que De hecho Esto suele ocurrir en los niños Que sienten que son culpables De que los padres se divorcien Cosa que la verdad nunca he entendido De que manera un niño puede ser culpable De que se divorcien los padres De hecho los niños no suelen ser normalmente los culpables De que los padres se casen en primer lugar Bueno, de la muerte de un ser querido De una crisis Bueno Además tenemos escenas donde Donde el siendo menor edad dice Voy a desahogar las penas con el alcohol Porque claro El alcohol siempre se le ahoga penas Bueno, después de eso El chico con terapia religiosa Supera Todo y fin Una muy bonita historia Me ha hecho llorar Porque veamos Muchas Desgraciadamente para la gente Muchos niños mueren a diario Y bueno Muchos familiares mueren a diario Y es más doloroso cuando se trata de niños Y ahora lo importante es Aprender a superar eso La vida continúa Esto demuestra El amor que se le tiene A la familia propia O sea El amor que se le tiene Un hermano o una hermana O sea Muchos hermanos están peleados Pero hay que admitir que En el fondo Uno los quiere Igualmente los padres Bien Supongo que esa es la moraleja De esta historia Nos vemos En la próxima Bienvenidos a una serie de especiales Hoy Youtubers Empecemos por los Youtubers pequeños Youtubers clase F Estos son los que tienen Menos de mil suscriptores Tenemos por ejemplo Agos Luchas del Final Nunca Miles Y Maxel999 Youtubers clase E Esos son Youtubers que han superado Los mil suscriptores Pero todavía no llegan A los diez mil Tenemos a GCN Bandicoot A KeeperLGP A GringoLocAnime Y Por Justas A BiblioPelicomic Youtubers clase D Youtubers que no han alcanzado Los veinticinco mil suscriptores Tenemos a El Descifrador 27 Y a Indagación del Ocio Youtubers clase C Estos son Youtubers que han superado los cincuenta mil suscriptores Tenemos a Exalt Y a Huérfano Producciones Youtubers clase B Aquí empiezan los conocidos Son Youtubers que han superado los cien mil suscriptores Tenemos a Axel KSS A Nandito El Enchufe TV de Bajo por supuesto Y a Kakashi Hatak 0800 Sensui Youtubers clase A Son Youtubers que han superado los cincuenta mil suscriptores Pero todavía no llegan al millón Tenemos a Te lo resumo si no va Y A Demencia Youtubers clase S Ahí se comienza lo chido Normalmente son Youtubers Que han Empezado en 2008 Tenemos por ejemplo a Wismichu A Outroomplay y El Balonero Ay dios mio Youtubers clase S Son Youtubers que avanzaron demasiado rápido aún para haber iniciado en 2008 Tenemos a Fernanfloo A El Robius A Luisita Comunica Y A Enchufe TV Youtubers Triple S Como personas reales muy pocas han alcanzado este rango Las únicas que han llegado a superar los treinta y cuatro mil suscriptores Los treinta y cuatro millones de suscriptores Han sido Hola soy Germán Y PaiDPU PaiDPU Aparte de eso existe un rango más El rango dragón Este rango Solo lo han alcanzado tres canales Que son deportes, música y juegos Superando los tres setenta y cinco millones de suscriptores Aunque realmente no son una persona Por eso son capaces de alcanzar el rango dragón Suscríbete para más tutoriales chaval Y déjale en los comentarios que quieres que haga Chau chau Hace mucho tiempo cuando The Top Comics tenía unos veintiocho mil suscriptores Y sin exceso unos catorce mil si no recuerdo Había subido un video que se llamaba ¿Qué es Breaking Bad? Lo vi y la trama me llamó la atención Porque sonaba estúpida El otro día Mi primo el Brian Young Tu a mi A mi hermano Paul 850 la serie completa Así que la vi ¿Saben algo? Ya no mis expectativas O sea, hay diferencia entre algo bien escrito Y algo entretenido La serie inicia con Walter White Un profesor de química Y trabajador en un lavado de autos Que se entera que tiene el cáncer Así que no puede dejar a su hijo inválido así Y decide volverse narco Así que Hal Wilkerson Trata a su hijo abandonado Malcolm Que se cambió de nombre a Jesse Pickman Y como quiere hacer un negocio Ahora, en las telenovelas de narcos Las narconovelas Hay una cosa que se tiene muy en claro Y es que la mayoría de ellos No tiene familia Como si lo tiene Trata de ocultarlo Ya que la familia es lo primero Pero, o sea Pone aún más en riesgo a la familia Con solo su trabajo Con solo el trabajo que decide hacer En serio No te puedes llegar a creer Que un tipo que te presenta un Ned Flanders Se convierta en eso Yo no me lo puedo creer O sea, es como Don't Die Bien, así que Walter se hizo la quimioterapia Pero igual le crece la barba Así que le alargan unos años de vida Cinco años exactamente Así que al final admite Que le gustaba ser capo La familia La familia lo odia Porque mató al comision Porque matió a su cuñado Pero, la droga Esto ya es otro nivel Hay cosas en las que se puede perdonar a uno Bien, eso es todo lo que voy a decir Gracias Bien, voy a empezar diciendo Que este capítulo no lo encontré en Youtube Pero estoy seguro que existe Porque la pasaron un día por televisión Así que voy a decirles Este episodio trata de un tema real Aunque, pues como digo El problema es real Ya que hay gente que es secuestrada Que es extorsionada Mediante estas redes sociales Por aceptar gente desconocida Gente que no conoce El acoso a través de Las redes sociales Siendo que esto debería estar Entre los mejores capítulos De La Rosa de Guadalupe Más aún que la generación de Chip La trama es simple Esta chica Se hace amiga de un extraño En Facebook Y quiere tener Una cita con él Esto podría empezar Como un capítulo De secuestrados en La Rosa Pero no Es el típico gordo Que está detrás de la pantalla Así que la chica Lo rechazo Obviamente La chica La chica se decepcionó Bien al fin El punto es que El gordo Es un hacker psicópata Así que el gordo Apuñala al novio De la chica Porque tiene novio Bien Y acosa virtualmente A la chica Enviéndole correos Enviéndole correos Y otras cosas más Y cuál fue la mejor solución Para esto Conseguir un guardaespaldas Si Y dejar de usar el internet Por un tiempo ¿Cómo se mandaron deberes? Pues la vieja confiable Ir a casa de una amiga Ahora ¿Por qué no lo denuncia? No lo sé Aparentemente su nombre No era Valentín Sino otro Pero Como nada dura Para siempre Un tiempo después La familia queda Un poco más empobrecida Y la chica Y la chica Ya no puede mantener Su guardaespaldas Entonces Deciden dejar de contratarlo Porque no han recibido acoso Ni nada de Valentín Pero ¡Pum! El tipo vuelve O sea Primero le muestra Una calavera en la televisión Y luego Una calavera en la computadora Lo cual desconozco Si eso se puede hacer En la vida real o no Debo admitir Y deben admitir Que ustedes También tendrían miedo Porque después Hay pruebas De que se entra A la casa De la chica Porque toda la casa De la chica Está siendo manejada Por computadoras Si Entonces Ese tipo debe tener Ese tipo debe tener Una opción más grande Que la BLP Por Keeper Ya que Están Ahora lo que sigue Es que el tipo Les encuentra Y le intenta violar Pero entonces Entra la madre Y ahí creo que Es donde llega La moraleja De esta historia El amor de una madre Lo puede todo Except Es ridículo Nadie vence a Sub-Zero La verdad La moraleja Es que es peligroso En internet Y por qué No se debe aceptar A cualquiera en Facebook Yo no cumplo con esa norma Porque la verdad Tengo gente De todos los países Agregadas en mi Facebook Así que ¿Qué más da? Bien Eso es todo lo que voy a decir Me despido Chau chau Tóm ¡Woooh! ¡Si! Música Música Así pasa Así pasa Otra sitcom ecuatoriana Ahora, ¿de qué trataba eso? Pues la serie nos presentaba Las aventuras diarias de una vecindad no sé si se le dice vecindad a sí mismo en Ecuador y tenía de protagonista a Eduardo el encargado de una funeraria el cual tenía de empleados a los personajes que no quisiera tener una funeraria, o sea un completo idiota y una... ay no sé con qué palabras describir a Yulexi solo un miren aunque debo admitir que esta en relación con el combo amarillo era más realista, bueno era porque poco a poco fueron a tener subtramas un poquito más re locas, como capítulos donde se van, donde sale el alma capítulos donde reviven los muertos capítulos donde una embarazada cuida a otra embarazada aunque bueno, el humor era más tan te bueno, o sea entretenía, o sea no era la mejor serie o sea hay una diferencia entre que algo es entretenido y que algo es bueno aunque tal vez sería bueno hablar un poco más de los personajes el Taita el Taita es el estereotipo de serrano en la costa pero serrano del páramo o sea poncho, pantuflas cuyes dientes dientes weiqueados y hablar así con la S aunque bueno en la primera temporada el edificio donde viven estaba a cargo de este patucho que se llama Don Goliath mientras que en la segunda no me acuerdo por qué razón pasaba a manos del Taita porque en serio yo una vez prendí la radio porque si aún hay gente que escucha la radio de indígenas quejándose del personaje del Taita no había tratado como un ser inferior ni malvado ni despreciado ni mucho menos tonto hasta antes de casarse era el soltero más codiciado de todo Springfield podía recurrir algunas veces a trucos bajos de venta pero nunca obró con maldad sin mencionar que hablamos de el mejor padre de la serie junto con se lo toman como lo que es una sátira se lo toman con humor con madurez este este es uno de los peores su actor de voz pero me gusta la serie la canción del opening primera y segunda temporada estaba muy buena para ser una producción original también tuvo sus otras reproducciones otras canciones que evidentemente son se podría decir un cover parodia de la original pero estaban bien ah cierto sabían que esta serie actuó chichico pero bueno no actuó mucho tiempo así que no me importa por eso no lo mencioné no tengo nada 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 chicha la faca nada 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 que buscamos para ti no tengo amor no 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 tengo arroz ni cola helada no tiene nada nada que no no sueños del edificio es del dueño el chico del apartamento nueve y medio el que a saludar me tiene que saltar el que me calletea siempre noche y día y no puedo aflujar el chico del apartamento nueve y medio el que me hace suya tanta muda y más es con que yo pienso y sueño todos los días y solo él como se podrán haber dado cuenta en esta letra y tal vez si vieran la serie porque no encontré el capítulo que busco el final punto es que esta serie tenía un montón de chistes que solo ecuatorianos tal vez algunos peruanos pueden entender como un capítulo donde se van a salinas nota en ecuador ese es el nombre de tres lugares uno donde hay un montón de viento y las otras son las bellas playas de salinas bien así que la serrana pidió que vayan a salinas y la gente interpretó que eran las bellas playas de salinas pero eran las salinas de guaranda ubicado en la sierra bueno y eso es todo lo que puedo decir de esta serie hecha en ecuador nos vemos en la próxima en 2014 creo salió un anime salió un anime basado en un manga mal dibujado así que por eso hoy en bibliopelicomic Attack on Titan esa es la historia de Eren Jaeger el protagonista mariposón en traje de Peter Pan que todo anime tiene pero no el que el público quiere él quiere salir de los muros pero la mamá no le deja pero el Titan sí así que dije tranquilo hijo que te enseñaré el sótano después de que vuelva y se va se va para no volver Eren vive con su hermana adoptiva Mikasa la cual es la última asiática a la que le mataron a sus papás imagínate le mataron a sus papás y entonces cuando fue ahí cuando fue traumada de por vida Eren hace lo que ningún niño de su edad haría asesinar a dos hombres y Mikasa activa el ultra instinto y mata a otro hombre Eren tiene un amigo que al principio pensaba que era gay pero no y que se llama Armin el cual quiere salir al mundo exterior un buen día un Titan colosal destruye la muralla y produce una masacre donde muere la madre de Eren y un Titan acorazado destruye la muralla y entonces el enojado por la vida dice mataré a los Titanes imagínate le mataron a su mamá para decir eso y se une a la milicia ahora bien el Titan colosal vuelve a destruir el muro que sigue y Eren quiere matarlo pero no puede en lugar de eso Eren casi muere pero está vivo pues se convierte en un Titan Titan con el que cierra el muro y después de con una roca que estaba a la mano y después de eso conoce una versión masculina de mi casa un patucho que se llama Levi como el de la Biblia y aparte de Levi están otros cuatro sujetos que lo acompañan pero no vale la pena hablar de eso porque mueren y quien los mató pues nada más y nada menos que una chica llamada Annie infiltrada de otro lugar que tiene al igual que Eren la habilidad de convertirse en Titan el fin Eren le gana casi se la come y Levi lo salva de nuevo y así termina este resumen de Attack on Titan y así termina este resumen no olvides irte sin darle una mi gosteada una compartida una suscribida una comentada o algo soy yo y nos vemos en la próxima previamente en Biblia Pelicomic después de unas simples palabras mi casa activa un poder despertado y hace lo que ninguna niña de su edad haría matar a un adiós Eren que la fuerza te acompaña pero ya que Eren es un titán como como psicópata americano mi casa como la carichina enamorada de Eren Reiner como el fragmentado y Alberto como el acomplejado con la participación especial de Ymir la carichina del otro bando después de que Eren venciera a Annie aparece un nuevo enemigo el titán simio y vemos en acción al escuadrón Mike pero que son mejores que el escuadrón Levi que son mejores que mi casa pero no más que Levi pero no importa porque mueren adiós escuadrón Mike que la fuerza os acompañe el fin Ymir Reiner y Bertolt revelan que son titanes y se arma una pelea de titanes al estilo jiu jitsu brasileño pero no importa porque vuelven a secuestrar a Eren entonces Eren en un giro muy inesperado del destino activa un poder nuevo que nunca antes había sido mencionado en la primera temporada la coordenada y con eso vencen a los malos de una vez y para siempre y por fin alcanzan la paz o al menos hasta que veamos la siguiente temporada y eso ha sido todo el resumen no te vayas sin antes dejar una compartida una suscribida una amigosteada o algo soy Biblio Pelicomic y nos vemos en la próxima besitos besitos chao chao previamente en Biblio Pelicomic secuestraron a Eren así que fueron a salvarlo y en el camino el comandante Erwin pierde un brazo y Hannes muere entonces justo 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 aparece el titán que se formó la madre de Eren y Eren activa un poder que nunca había se mencionado antes y con eso vencen a los villanos de una vez y para siempre y venid ¡Nos mataré a todos! ¡No! ¡Muerto! ¡No podré ser del banner! Viaje en los hospitales todos juntos a luchar primero bajo el sol ¡No perdamos esta oportunidad! ¡Nos retiramos! ¡Nos retiramos! Tenían que ocultar a Eren entonces aparecen los verdaderos villanos el equipo antipersonal y entre ellos está el tío de Kenny Kenny Ackerman y secuestran a Eren e historia y a Erwin lo envían a un juicio ahí Rod el verdadero monarca cuenta a su hija historia que pasó hace muchos años y resulta que hace muchos años llegó el padre de Eren a estas catacumbas y dijo bien escuchen yo quiero que me ayuden pero la otra se negó así que murieron y hueles mal no eres la tarada que yo quiero más eres un gusano triste y infeliz delante de los niños no me digas así no soy un insecto que enferma estás toda la familia muy unida está con la familia de peluches somos toda la familia muy unida está con la familia de peluches todos veremos la noche por la noche un griego de la noche un insecto y milagrosamente este goro sobrevivió que la verdad no entiendo cómo sobrevivió y no entiendo por qué hay gente que cree que negoció con Grisha para sobrevivir pero al fin el punto es que ahora tiene la última esperanza a su hija ilegítima la cual la tuvo con la sirvienta pero esto hace que me pregunte ¿por qué sencillamente él no se tomó el suero así evitando la posibilidad de que Historia se negase a tomar el suero y comerse a su compañero del ejército con lo que asumo habría tenido alguna relación amistosa al menos ¿y por qué no tuvo más hijos siendo que él es el rey y podría tener una concubina sabiendo eso y sabiendo que él sabe de la regla de los 13 años ¿quién tomaría el trono después? pero regresando a la historia Historia se niega a tomarse el suero así que Rod se lo toma y así es como se convierte en el titán mega colosal el fin el fin lo mataron colocándole una bomba en la boca y saliendo volando en mil pedazos bueno en realidad no murió así porque aún quedaba un cacho que quedó suelto lo cual confirma mi teoría de que siguen siendo humanos adentro y el fin ya era hora de recuperar la chinganchina bueno pero esa parte no la contaron porque todavía no la han mostrado me despido chau chau esto es bibliopelicomic no olvides irte sin darle no me gusteado no compartido no suscribido no comentada o algo me despido chau chau pero sobre la vida yo en la tele he aprendido mis papis dicen que en la escuela no hay que estar peleando pero en la casa de ellos casi siempre están gritando juguetos pase a la patrulla deja de hacer muy bien este fue el primer capítulo que vi de la rosa de guadalupe y bien se los diré trata sobre esto esta chica quiere con este tipo al que lo llaman norma príncipe no princesas en el sentido político sino en el sentido fantasioso ya saben de cuentos de hadas así que al fin dijeron te quiero te amo blola de tu novio este es el número de mi novio no taradita cristian es mi novio y ya me dijo que lo estás acusando así que te lo en paz y el tipo desaparece de la nada lo siento pero no sé nada de cristian él solo venía cuando yo le llamaba por teléfono y pues ya lo cambió pero usted ah típico díganme quien de ustedes no tuvo una prima que se embarazó bueno esto no solía pasar antes porque antes la gente que tenía sexo prematrimonial solía ser apedreada si eso está en la biblia era porque antes la gente tenía temor de dios cosa que se supone que debe motivar la rosa de guadalupe pero al fin las reacciones cuando esto suele pasar varían dependiendo de la persona en el caso al principio los padres se molestaron pero dijeron bueno que tenga el bebé pero ella se hace responsable es que me duele me duele que mi hija esté pasando por esto menuda reacción de la profesora sinceramente no sé cómo es en colegio público no me quedé lo suficiente pero al menos en colegio privado es donde cuando ocurre un embarazo lo sacan del colegio y lo dejan unirse cuando ya haya terminado el embarazo pero como esto es colegio público y además es México después de un montón de factores donde vemos a la chica sufrir bullying y humillaciones después de eso la niña nace la niña nace y la verdad es que la niña habla no bueno no habla como como vi bueno podríamos decirle que habla como estoy de américa de padre familia top 5 cosas más perturbadas que has visto en youtube así es la Rosa de Guadalupe siempre ha tenido momentos extraños en algún momento tuvo a un perro rezándole a la virgen y en este caso un bebé aunque bueno este capítulo salió antes después de eso vemos las consecuencias de el embarazo adolescente y al fin habrá sido una madre luchona podríamos decirle porque aceptó tener a la niña en lugar de abortarle lo cual es algo relativamente bueno al fin el punto es que después de eso pidió que regalara a la niña ya despertaron a Lupita con sus gritos y yo quiero estar con ella siempre por favor virgencita dale la fuerza a mi mamita para que siga estudiando pero sin deshacerse de mi y también te pido que mi mamá me quiera mucho sinceramente no se como hizo para contactar con entre comillas dos personas que estaban buscando hijos pero el punto es que no eran padres solteros sino secuestradores de mujeres pero tranquilos siempre hay un deux ex machina que salva a los protagonistas en este caso el padre estuvo detrás de ella todo el tiempo y lo salvó desde cuando se le cae traer un arma en México después de eso tenemos un salto de tiempo donde vemos que de madre Luchona se volvió se casó y tuvo otro hijo y vivieron felices por la mayor parte del tiempo fin y ya fin esto parece escalcado de una historia de la vida real exceptuando por la parte en la que intentó regalar a la niña fueron secuestradores y deux es machina pero el fin de hecho me esperaba más que me esperaba más que fuese uno de esos casos en los cuales antes de regalar se arrepiente diciendo no es mi hija vino de mi bla 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 pero bueno es la rosa de Guadalupe eso es todo me despido chao la tele estoy mirando me prohibieron el play por pelo con mi amigo el lebra prohibirles que papá y mamá se... existe la animación colombiana pero sinceramente las únicas animaciones que conozco son Betty Tooms Reggae Chicken y Bolívar el Héroe si leyeron el título deben saber ya que cuál vamos a ver hoy los nintendos segas super nintendo playstation whatever los japoneses descubrieron que un gaje del nintendo por la voz producirá epilepsia hay dos epilepsias uno es enfermedad o el que es demonio escuche bien convociones y epilepsia el mal que posee así es como hace unos años se intentó hacer un anime en colombia narrando las aventuras del criosho venezolano Bolívar el Héroe no me hagas venir que tiene de malo que tiene de malo pues te diré que tiene de malo es el dibujo está tan mal dibujado está peor que los dibujos que hace un tiempo dibujaba mi ex asistente Jaime Sayama creo que a duras creo que es rival para mis cómics o sea creo que va a matar a este tipo no entiendo ni pinche vergas luego de un par de escenas que no aporta nada a la trama vemos a Bolívar el Héroe yendo a la escuela con Bartilomeo J. Simpson bien la infancia de Bolívar no es muy importante lo que importa es que termina yendo teniendo de tutor al pelón de Brazors que es como Slenderman tiene un montón de expresiones pero su cara no las muestra pero en fin lo que importa es que bien eso me ha hecho reír lo que importa es que Bolívar no es el único que va a la escuela sino que tiene a su esclavo américo también porque ese caballo es verde yendo a la escuela con él ya vimos un timeskid que sinceramente creo que si habría funcionado si no fuera por la cutre animación wow muy bien primero desde cuando hay gatos rojos acaso es Doraemon segundo tienen idea de lo alto que es la distancia de ese caballo para que pueda llegar a coger el gato así y no soltar el caballo bien lo único que es importante es que Américo el amigo negro de Bolívar esclavo se enamora de la hermana de Bart Simpson y se supone que eso es Bolívar sintiendo aprecio pero no se siente eso la verdad sé que se llama Rosita pero la voy a llamar Lisa Simpson Lisa Simpson Lisa sin duda tiene las expresiones faciales más graciosas ya no aguanto la risa y por andar de romance con un negro la mataron en la horca la mató su propio hermano mientras todo eso sucedía Bolívar estuvo en España conociendo a los reyes y a Napoleón Buenaparte y a Beto que sí sucedió en la vida real y al final el punto es que después de eso Bolívar vuelve y se arma la guerra el sol ha salido y me ha sonreído que sería un buen día me ha prometido que por día y también tenemos una escena como que para venir una secuela secuela que nunca llegó y me habría gustado en serio haber escuchado la frase he arado en el mar estoy empezando a considerar debería ser fanfics de mi querido Ecuador nunca se volvió a casar para cumplir la promesa que le había hecho a su querido si el baúl de los conocimientos inutiles puede yo también bueno eso es todo lo que diré me despido chau chau ok voy a decirlo este episodio tiene partes absurdas y estúpidas bueno irrealistas pero que tenga partes absurdas estúpidas e irrealistas no quiere decir que no sea un buen episodio y no sé si hayan visto la película seducción cibernética tu vida secreta esa en la que Peter Pan andaba viendo porno pues más o menos así es este capítulo bueno este capítulo nos presenta a Pepe creo que así se llama es un hombre carcoso que descubre por primera vez el porno y en este caso desde su ventana y así chicos es porque no les dejan en doble visto estaban viendo porno después de cosas típicas de pajeros típico quien no se robó las revistas eibons papá pervertido cerdo patriarcal bueno yo tampoco yo tampoco hice eso no ser un pervertido dirías lo mismo si fuera mía quien estuvieran espiando unos chavos aunque ya es muy sobrespetado hay que admitirlo que cuando unas cosas hacen mujeres a hombres puede ser bien visto y cuando los hombres hacen lo mismo a las mujeres podría ser mal visto desde diferentes perspectivas solo imagínense en los periódicos diga ayer dos mujeres violaron a un niño pequeño y no tendrá el mismo impacto que decir ayer dos hombres violaron a una niña pequeña ya ven amigos yo lo recojo que no has dicho que yo tengo que recoger mi propio cuarto pues sí pero no cuando ya vine a recogerlo yo antes casi me cachan las revistas que casi te descubran tu porno a quien no le ha pasado eh tampoco la película pierde la acididad que tenía cuando la chica en lugar de disgustarse de que la vean cambiarse y decidir hacer algo como ponerle cortinas descubrimos que es una pervertida la que le gusta que le vean resultaste que no te puedes esperar a verme en la noche por la ventana parece la trama de un shotacom doctor como le hago para conseguir fuerza de voluntad pues no sé medita medita un rato estimulatelo un rato pero ahora mismo le voy a cachar todas las que debe de estar haciendo bueno y después de eso deciden tener la charla seria que todos los padres tuvieron con los hijos pero sin la escena en la que la Barbie es obligada a tener sexo con el Max Steel así que deciden cortarle el internet al chico ya que el papá no tenía ningún problema con que el hijo viera porno la mami sí así que dijo está bien yo no tengo ningún problema pero no vas a tener internet en tu propia casa vamos a poner a alguien para que bloquee esto la mamá fue a hablar con la vecina pero la verdad es que no cambió nada bla 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 como saber si tu hijo mira porno la verdad es que hay muchos videos que hay muchos capítulos de la Rosa de Guadalupe bueno los primeros como saber si tu hijo mira porno la verdad es que hay muchos videos hay muchos capítulos de la Rosa de Guadalupe que prácticamente son tutoriales de como saber si tu hijo tiene anorexia como saber si está sufriendo bulimia y me sorprende que la verdad en este episodio no digan ningún registro o nada de esa referencia para que tengan para que los hijos estén viendo porno como pasar 4 horas en internet en un solo lugar sin que nadie esté viendo y así sabe cuando pasa tanto en el baño y decir mijo que tanto hace ahí y el te responderá ahora no mamá estoy jugando online me doy cuenta que Pepe usa mucho la camiseta de puerquísimo chancho bien después de eso viene una escena en la que Pepe quiere tener sexo con la chica y la chica le responde con un amoroche amoroche le gusta tentarte más no complacerte y saben ese tipo de cosas son las que ocurren al inicio de los videos de no sé Brazors y entonces la gente que está recién entrando a este mundo del porno se cree que así mismo es y entonces el chico se entera que la chica se desnudaba como un juego no sé que clase de persona haría eso pero si es se desnudaba como un juego sinceramente pienso que este capítulo maneja mejor el porno que el capítulo del virus de policía o la película Cyber Seduction pero lo de la vecina lo siento muy forzado bueno o al menos eso supino yo soy la biblioteca de Bibliopelicomic y nos vemos en la próxima chao doctor iraquí como le hago para dormirme de una como hacía el con un sartén no como hacía Willy el jardinero con un martillo lo primero que tienes que hacer para hacer un video al estilo AuronPlay es conseguirte un libro de chistes pero no un libro de buenos chistes un libro de pésimos chistes lo siguiente que tienes que hacer para hacer un video al estilo AuronPlay es conseguirte cualquier cosa cualquier cosa que criticar de eso va a tratar tu canal de criticas de dar tu opinión y criticar lo que sea si resulta ofensivo para cualquier persona no importa si es antiguo o viejo tampoco importa lo siguiente en hacerse será la miniatura para hacer la miniatura solo tenemos que ir a la imagen que queremos de miniatura ir a la opción quitar fondo y empezar a quitar fontes con la fecha marcar y después de unas orillas marcando punto por punto tendremos la imagen sin fondo si se ha salido algo más de lo que quieres puedes hacerle clic en la opción marcar áreas para mantener listo y ya tenemos la miniatura ahora solo ponemos la imagen de ahí atrás la opción color y la escogemos de un color llamativo como el morado listo lo siguiente que haremos será agregar las letras el siguiente paso para hacer auron play debes decir una frase tan random como bueno más bien tan icónica como por ejemplo consiguete un animal a quien llames rodolfo y críalo a no espera eso no es la del rubius seguido debe empezar con tu libro de chistes seguido del libro de chistes tiene que estar tu opinión partes tu cara y partes el video del que quieres hablar diciendo tu opinión siempre tiene que ser muy muy parcial muy parcial en tu vídeo tiene que verse tu habitación tiene que verse donde estás tiene que verse lo que tienes en la habitación aunque probablemente ningún suscriptor te lo pida pero igual le interesará y para terminar el video pon una música que te haya dedicado algún amigo tuyo y el resultado te quedará más o menos pasa guambras todo bien todo correcto y yo hoy estoy aquí con rodolfo lindo de gatito y como en cada capítulo vamos a leernos un chiste de El Preguntón y el chiste dice ¿cuál es la sal más inquieta? la saltarina es un jodido libro de 52 páginas un chiste tiene que dar gracia a ver dice primer acto se abre el telón y aparece un llavero se cierra el telón segundo acto otra vez aparece el llavero ¿cómo se llama la obra? el llavero solitario jajajaja que buenísimo con esto de verdad pero eso no es todo eso no es lo que vamos a hablar el día de hoy hoy vamos a hablar sobre este video que me he encontrado en youtube originalmente iba a criticar un video sobre un tipo que es adicto al internet pero debido a que se me perdía el respaldo tendré que conformarme con esto muy bien iniciamos con esto esto es evidentemente 10 pero miren que todas las respuestas están exactamente 10 que puede salir mal aquí está aquí ahora tengo una duda y es ¿por qué sale 11 si dice 1 menos 8 más 2 además si está un punto lo entiendo o sea pueden ser decimales pero ¿por qué esto? además ¿por qué ponen el nombre de la chica también? ¿y qué clase de profesora? pone aquí un número y pone numerales y luego pone más numerales se pone un número y luego letras letras no sé cómo sea en el resto de los países pero aquí en Ecuador es así y eso ¿y por qué le llaman al director? no entiendo hay un problema de diseño ¿no es cierto? porque cuando hay tanto número no se deberían las niñas sencillamente explicar de hecho no es para eso que existe la opción de que los niños alcen la mano para preguntar dudas y de hecho podrían decir que esto es culpa de los milenios o gente que existe actualmente pero esto es un video de 2016 no olvides que tienes que grabar todo esto por partes y luego unirlas al final para que vean bien el video bien ahora sí me despido suerte siendo youtuber cuando te miran siento de verdad tus ojos hechiceros la felicidad la luz de tus ojos lágrimas que irán lindas rosas que florecerán como hacer un video al estilo mexican snoop primer paso deshazte de esa ropa y reemplazala y reemplazala por un traje típico de tu país listo ya está segundo paso consigue una pantalla verde sale más barato que comprar la casa que pintar la casa tercer paso ponle de fondo algo que represente la historia de tu país ya está cuarto paso consiguete una película o algo que sea de tu país o tenga relación con tu país y reseñalo no sin antes ponerle un filtro para evitar el copyright y el resultado te quedará más o menos así hola hombres hola mujeres hola niños soy el peli renegado y hoy vamos a reseñar un producto ecuatoriano si miren me perdí el inicio así que se los resumiré así no más en un incendio provocado por oculto gasolina en mi trasero y luego la foto y empiezo en fuego eso es lo que hago bueno en realidad no pero el punto es que queman todas las evidencias que culpaban a unos tipos de ser villanos es en serio o sea su alter ego se lo pusieron ellos mismos no es como la mayoría de personajes de cómics que la sociedad los llama así no 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 ellos mismos se pusieron ese alter ego y en el juicio se los llama a sí mismo en ningún momento parece que tengan un nombre real bueno al fin el punto es que un capitán bombero de los que estaban allí es secuestrado por un cóndor antes de que muera y estoy seguro de que los cóndores no vuelan así en la ciudad a menos que a ver a ver a ver no puede ser en serio un cóndor bueno al fin el punto es que este ídolo le entrega sus poderes él sin dudar y sin preguntar por su familia porque si tiene un hijo y en ningún momento de la película se menciona que su trabajo de superhéroe lo afecte con su familia como lo hacen la mayoría de los superhéroes solo los gringos tienen problemas con su familia a todo esto me pregunto que habrá estado haciendo el pequeño Timmy mientras su papá estaba aquí porque sus poderes no lo recibieron así así tuvo que hacer el entrenamiento de Saitama bueno pero esto no es una una mb y estoy seguro que de ese tamaño no es un cóndor si porque lo que tiene en la cabeza es un cóndor el fin regresa a la ciudad y aquí es donde en las escenas de acción la animación se pone demasiado lenta si si yo me a mi me parece bien que sea igual al cómic pero el problema es que el cómic tampoco es muy bueno o sea su origen fue escrito en un concurso en un concurso adivinen el origen del capitán cóndor que realmente solo fue para decir muy bien no tenemos idea de como originar esto que los fans lo escriban además que hay que agregar que el capitán escudo si capitán escudo nació como campaña anti halloween hasta que no se a que tipo se le ocurrió que esto tenía potencial y saben algo tienes razón pero lo desperdician está la excusa de que es para niños y si no se puede criticar lo que es para niños pero hay un montón de producciones gringas que para niños que lo han hecho mejor toy story los increíbles bien al final se enfrenta a todos y derrota a la injusticia con agua si con agua y luego rescatado por este tipo de la máscara que aparece como yo no me voy no permitiré que me humillen son órdenes obedece además creo que ya te humillaron bastante querida en el doblaje debo decir que injusticia en a ratos sobreactúa y el otro tipo se escucha bien el problema es que si escuchas el original te das cuenta de que el pitch está subido y eso es Bane es Bane de Batman pero gordo bien después de eso vemos una mala parodia de Thanos llamado Corruptus soy corruptus señor de la oscuridad y líder de la liga de la maldad nada ni nadie se intercontra en mi camino el mundo se arrodillará ante mi supongo que la vida de los villanos cada día es así pero ¿qué vamos a hacer esta noche? lo mismo que hacemos todas las noches pequeños tratar de conquistar al mundo capitán capitán escudo ¿por qué? ¿por qué escudo? tiene que ser obvio que es un plagio de capitán américa hasta llamarlo capitán cóndor sonaba más ecuatoriano o más latino porque cóndor es algo de gran parte de latinoamérica bien la minimación no está mal para hacer un primer intento la historia pues está muy muy apresurada las cosas son obvias que van a pasar si está muy clichada y estereotipada con los cómics norteamericanos hay un par de subtramas como que supuestamente el trabajo no le permite perdón disculpen pero no lleva a ningún lado exactamente y al final de todo esto no es más y nada menos que publicidad para el webcomic o para el cómic de la revista L descubre las aventuras del capitán escudo en 5 espectaculares libros si 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 ya me sé eso ya sinceramente no sé quién puede gustarle esto pero bueno para gustos los colores ahora si me disculpan hago la miniatura y me despido bye queridos como hacer un video al estilo talking pilla lo primero que tienes que hacer para hacer un video al estilo talking pilla es conseguir cualquier cosa en serio cualquier cosa siempre y cuando esté en inglés porque a nadie le interesa si está si está en español aunque seas un hispanohablante y tu público sea hispanohablante también muy bien ya lo tienes ahora sobre analízalo busca cosas donde no la hay agrega filosofía cosas que nadie entienda y que ni siquiera en tu boca se pueden explicar el tercer paso es agregarle experiencias personales anécdotas sentimientos cosas que a nadie le va a interesar no le agregues filtro en lugar de eso solo pon de donde la sacaste nombre de la música y ambiente la ambientación es muy importante ah y eso si un detalle que nunca puede faltar agrega referencias a Attack on Titan pero eso si ni se te ocurra hablar de Attack on Titan ahora también cuando hagas menciones habla con una voz de depresivo o voz de odiador así como es increíble está bien ahora estamos viendo como una mujer pesa a otra mujer no entiendo a quien le puede agradar esto y el resultado te quedará más o menos así análisis es increíble como lo que le pasa a la gente cuando crece se les sube la fama a la cabeza a los niños actores y en su mayoría tienen malos resultados Dora la exploradora adolescente es la perfecta representación de esto veamos como en su vida diariamente recibe bullying por parte de sus compañeros por parte de su padre sus vecinos y toda la gente que conoce y esa es la parte más molesta de todas miren yo escribo un webcomic y por eso me ha ganado el apodo de niño y eso demuestra lo depresivo que es cuando uno quiere vivir su vida así que hay veces en que la vida sencillamente solo hay que aceptar como la veamos y que pasa con Dora exacto vemos como Dora activa la ley de la atracción al decir que el día se hace horrible el día se hace horrible y lo mismo pasa con su cumpleaños lo cual refleja expresivamente la depresión por la que sufren los padres de niños actores que tras haberse acabado la fama también se ha acabado dinero pero sin duda a lo mejor es ver lo que pasa cuando una serie no tiene el éxito que esperaban expresando el estrés y las constantes burlas por parte de quienes actúan en programas pocos exitosos y como en algunos casos causan problemas familiares discusiones incluso el suicidio bien eso es todo lo que puedo decir muchas gracias hola bien los sejajins tienen ADN por lo que en teoría podrían estar dentro del Omnitrix y el Ultimatrix por lo que si si oprimiera ese botón se convertiría en lo mejor o tendría las mejores características de un sejajin ahora suponiendo que si estuviese en el Omnitrix también no estuviese en el Ultimatrix se podría evolucionar pues la respuesta es claro que si se oprime el Ultimatrix el Ultimatrix simularía un montón de guerras un universo más hostil y millones de años haciendo que el mejor haya sobrevivido evolucionado y adaptado a este nuevo entorno ahora como sería el Super Saiyajin supremo hay que aclarar unas cosas no sería el Ultra Instinto porque el Ultra Instinto no tiene nada que ver con el ADN es una técnica que se enseña no sería el Super Saiyajin ya que el Super Saiyajin es una técnica bueno es una transformación que tanto que todos los Saiyajins poseen actualmente y tampoco sería el modo usar o por la misma razón de que es una transformación que todos los Super Saiyajins que todos los Saiyajins tienen actualmente ¿en qué se convertiría entonces? pues después de pensar un momento ya sé en qué se convertiría se convertiría en un Super Saiyajin legendario ¿por qué? bien es porque un Super Saiyajin legendario es una evolución mutación natural que se da cada 100 años lo que quiere decir que en un ambiente de guerra y hostilidad el mejor Saiyajin estaría adaptado y el mejor Saiyajin que mutante con ADN cambiado quiero decir sería el Super Saiyajin legendario con un estado Super Saiyajin más poderoso y en teoría hecho para la guerra eso sería muchas gracias hola ¿cómo están? hoy voy a decir cosas que me dejó bien me dejó con duda la película Coco si bien y la primera cosa que me dejó en duda es si no hay baños a dónde va toda esa comida que bueno podemos ver que efectivamente se llevan comida que bueno al principio parece que es o sea un espíritu se lo comen y no va a ningún lado realmente porque prácticamente no se lo comieron pero aquí podemos ver que es sólido en la tierra de los muertos o sea si no tienen estómago a dónde va toda esa comida pero bien podemos decir que sencillamente más o menos como en Steven Universe la comen la expulsan y ya pero lo que me deja la siguiente duda y es ¿de dónde salió esa piscina? no en serio fueron al mundo los muertos secaron agua por agua el agua ya estaba ahí o cómo hicieron esa piscina lo cual también me deja con la duda de cómo es cómo fue el mundo de los muertos antes del primer muerto antes de que alguien lo evitarra cómo luce sin modificaciones esta iba a ser otra duda mía y era cómo diablos se llevan películas al otro mundo pero después de ver la por segunda vez me di cuenta que que los muertos son capaces de tomar objetos sólidos que asumo así obtuvo de la cruz primeramente su guitarra y por ahí podemos ver que Miguel deja en la ofrenda cosas como discos películas una televisión ¿quién deja una televisión? por cierto revisando la película nuevamente me llegó la duda de ¿dónde están el resto de los familiares? o sea cuenten cuántas fotos hay y estoy completamente seguro de que hay más fotos que personajes que se ven bien si de la cruz se hizo famoso ¿por qué Coco nunca reconoció que esa canción la había compuesto su papá? o era que por haberle cambiado la velocidad ya no la reconocía o era que si la reconoció pero por ahí su mamá le dijo no sabe qué mi hijita olvídese a su padre olvídese de todo esto además que esta canción patentada y nah por ahí pasó algo así ¿qué es lo que me está siguiendo? tiene que ayudarnos amigos hay que llegar a su ofrenda hoy me niego a visitar a la familia de tu ex esposa por el día de muertos si es precisamente que acaso solo van a una ofrenda todo el día vamos son mexicanos esos cabrones tienen seis hijos por familia bueno a lo mejor en ese país pero en mi país bueno si se tienen seis hijos por familia demonios y bueno considerando los viudos y los divorciados y los hijos que se tienen por los divorciados que ponen sus fotos en la ofrenda ¿cómo le hacen? ¿cómo le hacen para visitar a tanta gente en un solo día? vamos dudo mucho que la familia de Miguel sea la única a la que visitan todo el año deben tener un pariente regado por ahí que le ponga la ofrenda ¿no creen? lo cual me lleva a otra pregunta que de hecho está en la biblia también la ley de levirato básicamente nos dice que si una mujer en viuda debe casarse con el hermano de su esposo y darle descendencia así mismo si el en viuda debe hacerlo sí seguidamente y ¿qué pasa si eso pasaría? y luego el 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 menor hermano en viuda de la chica y se casa con otro al final al reunirse con el mundo de los vivos ¿quién está con quién? eso me da la duda quitaste mi foto de la ofrenda ok las fotos no han existido por siempre así que díganme algo ¿cómo se hacía para que los muertos se visitaran en día de en este día muy importante antes de que quieras inventaran las fotos ya sé podrán decir los retratos pero o sea en la época de los cavernícolas con solo hacer unos simples circulitos unos ojitos y decir que te recuerda este al tío George ya ya puede visitarte es en serio estoy hablando muy en serio ya que bueno un retrato puede pasar por esas computadoras las computadoras y ahora fuera de cómo metieron las computadoras ahí es ¿cómo sabían que quienes habían puesto la foto en la ofrenda antes de que se inventaran las computadoras usaban máquinas de escribir enviaban ángeles espíritus una más y esa es la más importante ¿cómo es el día de los muertos o cómo es el mundo de los muertos para los no mexicanos? bien se los diré aquí en mi país el 31 de octubre celebramos celebramos el día del escudo nacional señor dulce truco día del escudo así que el 2 de noviembre vamos al cementerio con nuestros familiares hacemos unos rezos rezos al dios cristiano obviamente después de eso nos reunimos con la familia a comer bebés o guaguas de pan con colada morada y así se disfruta el día de los difuntos ahora ¿cómo diablos es eso? ¿acaso hay un no sé si la palabra es infierno ¿no? un mundo de los muertos personalizado por país en ese caso ¿cómo es el Halloween? ¿o cómo es el día de los difuntos para Estados Unidos? considerando que viven muchos mexicanos en Estados Unidos ¿está mezclado? ¿es el mismo? ¿o sencillamente la religión idólatra mexicana es la verdadera? ¿eh? bueno estas son todas las dudas que me dejó la película Coco ¿alguna otra duda? escríbemela en los comentarios si llegamos a la suficiente hacemos segunda parte chao chao la noche te encontré en mis sueños chao papá señor ¿dónde se el truco? ¡Dia de puro! ¡Dia de puro! ¡Hacia el Ecuadorín! ¡Los de arriba, de medio y abajo! ¡Aquí estamos todos! ¡De familia, su mismo país! ¡Negra! ¡Mamita, venga para acá! ¿Tú, usted? ¡Sweetheart! Una canción clásica Tres familias Esta exitosa trinovela ecuatoriana Tan exitosa que tiene una versión mexicana Mexicana, pero la verdad es que solo adapta de la temporada 2 en la delante Pero nadie le acuerda la primera La primera temporada trataba de la vida diaria De tres familias Valga la redundancia Que eran una de clase alta, una de clase media y otra de clase baja Eran historias simples, más o menos a lo enchufe TV Tenía bromas recurrentes como por ejemplo Que siempre Lulu le arruinaba la vida a un tipo llamado Blu-Ray Siempre le hacía perder su trabajo Pero tuvo un final muy bueno Un final feliz por si decirlo Ya que los ricos se hicieron pobres Los de clase media se hicieron pobres Y los de pobres se hicieron ricos Pero no se como Pero a alguien se le ocurrió que esto tenía potencial Y así fue como empezó la telenovela Tres familias Donde nos mostraron a Gregory Hijo ilegítimo de Genaro Tomalá Que había venido desde España Y terminará enamorándose de la hijastra de Lulu Porque el marido se le murió en la temporada anterior Y también estaban los villanos Bueno, sinceramente no entendía la necesidad de un villano Pero sí, un villano no tiene nada que ver con el romance Ni nada de eso Era un tipo que al principio le gustaba coquetear a su enfileadas Luego mató a su esposa Luego se involucró en algo de bienes raíces Que era ilegal o algo así Y finalmente ¡Muere! Adiós Armando Que la fuerza te acompaña Mientras que Gregory Y la nena son finalmente felices Pero no por mucho Ya que el presupuesto de la cuarta temporada No era suficiente para pagar tantos actores Así que se dijeron la expuesta de que la nena moría Y que Gregory del miedo Tuvo que mudarse a España Entonces fueron reemplazados Por un trío amoroso de un nuevo personaje Llamado Kevin Que es no sé qué de Genaro Y una venezolana Llamada Abigail Alias la Chama Con Mac Y Max El hijo del De Lulu La millonaria Pero no es para prestarle mucha atención Porque futuramente vuelve Max Nos enteramos que la nena estaba viva Porque se golpeó la cabeza Y el cadáver que encontraron Era nada más que una curiosa Que se metió en último minuto Y hay un innecesario Pentágono amoroso Entre el Gregory y la Chama Sus enamorados Y no sé qué más Por cierto Creo que la Chama En la versión mexicana Es hondureña Creo Creo El dinero sí importa El dinero sí importa Tiene corazón Alguna vez Alguna vez has visto Alguna vez has visto Algún rico Fijarse en una pobre Y precisamente creo que Ese es el problema Que tuvo la serie Después de Después de la segunda temporada Y es que No se decidía O sea A ver vamos a ver En un capítulo Moría la Si Más o menos Como en así En así pasa En un capítulo Muere Muere la suegra Pero adivinen que La suegra volvió a su cuerpo Y despertó No sé cuántas veces Murió Armando Paz Que estaba vivo Hasta que finalmente Ya en la definitiva Muere y es reemplazado Por su hermano Lulu Supuestamente estaba muerta Al inicio de la serie Pero adivinen que Estuvo en una isla desierta Aunque eso se usa Para decir que luego Hace una película Pero no es relevante El pentágono amoroso Entre Gregory Y la Chama Y Y Max Que la verdad No llegó hasta ningún lado Hasta que finalmente Mueren los Solo que para el final Se casen Max Y Se case Kevin Y La Chama Y Bien Va a tener que cuidar A un hijo que no es suyo De hecho Las bromas de No No Pues Cuando lo vean por la calle Van a creer que te lo robaste Del colegio Me hicieron mucha gracia Respecto a eso Pero si pasen La vida real Estas mamadas Dato curioso Tuvo un crossover Con así pasa Que bestia Oye yo La he estado A la cacería Todo el día Así como Cuando le vuelvo Y tú te miras Así he hecho Es yo Para meterte de una Papichito A tus alcances Y yo tanto como Loco Como tan 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 Dentro para afuera A ver Pero ¿Quién son ustedes? Mucho gusto Yo soy el esposo Si no que veo Que Eso es todo lo que puedo decir De esta gallina De los huevos de oro De Ecoavisa Que no mames Ecoavisa publica Sus propios Gratuitos Gratuitamente Y sin anuncios Ah no Si hay unos Esta es la orquesta Del momento Amores del ritmo El otro día Iba de viaje A la capital Y era la primera vez Que iba a conocer Mi ciudad La ciudad de Quito Debía prestar atención En el paisaje Para ver Como volver a casa Ya que era la primera vez Que viajaba solo Pero el chofer Puso Bumblebee Canguro Jack Y otra peli Que la verdad Recién me entero Que es la secuela De otra peli Que dirá De esta pelicula La pelicula Inicia viendo A los nietos De este ninja Que no se ven Para nada Japoneses Ni disciplinados Ja Se nota que son 75% gringos Son derrotados Por este ninja Ellos quieren ir a Japón Para entregar una daga Que el abuelo En su niñez Ganó en un torneo Al ganador De ese torneo O sea No entiendo Se realiza un torneo Cada 50 años Cada 50 años Se da ese premio Que se da el premio Los otros años Bien Pero el punto Es que no van a Japón Porque tienen un partido De béisbol pendiente El mismo día Válgame las coincidencias Bien Un ex compañero Del abuelo Quiere la daga Del abuelo Así que Manda a su sobrino Que es un músico Muerto de hambre Que vive de la fortuna De su abuelo Millonario Ex ninja Quien Para nada Sabe ninjitsu A robarle la daga A un ninja Entonces Es casi asesinado Por tres guampos A ver una cosa Primero yo sé que en realidad Un ninja Un ninja no se vestiría así O sea Eso no es Naruto Pero con magia Y no hay ninjas Y de hecho En Naruto Nunca hay ninjas Pero estoy seguro Que el objetivo De usar una máscara Es para que nadie Este vea la cara Y estos a cada rato La muestran Después de unos momentos Absurdos En el béisbol El abuelo llega a Japón Donde No importa que no Seas un ninja Con años de experiencia Un choque en el auto Te puede romper el cuello Bien Se roban la mochila Pero El abuelo Se equivocó de maleta Y en lugar de llevarse la daga Se lleva los caramelos Del guambra Este llamado Tuntun Después de que los niños Supiesen que Quería la daga De esa manera De una manera poco convincente Hacen JTPH Para comprar Tres boletos de avión Y llevarse La daga del abuelo A Japón 1.364 dólares Disculpe ¿Le parece mal el precio? ¿Qué haces? ¿Usted un pedazo bestia? Oiga Yo no fijo los precios Solo soy una empleada Procesaré la orden Y sus nietos Podrán recoger los billetes En el aeropuerto Es una roja ¿Ah sí? Pues sabe lo que es usted Gracias a Dios Tenemos que ponernos las filas Hay mucho que hacer Yo escribiré Una nota para papá y mamá Yo enseñaré Este libro Ayudarme a aprender Me pregunto ¿Cómo pasas un cuchillo Entre una maleta En el aeropuerto? Bien Desde que atrapan A un choro Llegan con el abuelo Y se van Al templo ninja Donde uno de ellos Se cola Al full estilo De Cotens y Trunks Una chica Una Qué torpe soy Me ganó una niñita Le ganó una niñita Así que aprenden más ninjicho Del que ya saben A pesar de que se ve Que la élite de los ninjas Fue vestida por estos tres rewambras Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luego el ninja millonario se cola ahí Y después de malos chistes Secuestran al abuelo ninja Y a los nietos Y resulta que la raga Era un No era para Provenganza personal O ver si como nos hacen perecer Sino que era para Abrir una vieja mina A ver El tipo es millonario Y quiere más Bueno el fin Llegan al tesoro Pero como es una mina vieja Se cae Y el tipo le da un cargo de conciencia Se vuelve bueno Los chicos regresan Con las justas A jugar béisbol Fin Eso fue tres ninjas al rescate ¿Al rescate de quién? El abuelo no fue secuestrado hasta el final Y nunca rescataron al abuelo Sino al revés La historia es muy cliché Los personajes son estúpidos Y gran parte es caricaturizada Bien eso es todo lo que diré Gracias Creo estar listo Creo estar listo Que te calles nerd Eres la chusma peor Que he visto aquí Pero Gohan crepe Hombre fuerte de acción Serás tú Pero solo te Déjenme recordar Sí Por 2008 Cuando yo tenía Siete años Nos habíamos ido de viaje a Quito Y el chofer del bus Puse otra película Tengo poco que concentrar Cuando vi el trailer dije Bien No me interesa esta película Será un La misma historia Del bien contra el mal Y eso que era un niño Pero en aquel tiempo Mi familia No me acuerdo que celebraba Pero nos fuimos al cine Mi papá había visto el trailer Y le había fascinado Así que fuimos a verla Y se alí de ella fascinado La película comienza Con el origen de Megamente Y Metroman Ambos huyendo de un planeta Destruido Hacia la tierra Megamente termina En una prisión Para criminales Super dotados Y Metroman En una casa De puros pelucones Pero Megamente Fue criado por malas personas Él debería ser una mala persona Oh si Por 2010 Se identificó al Montuvio Como otra raza Antes se la consideraban Oden Extensión de los mestizos ¿Qué es un Montuvio? Pues bien Para mi Un Montuvio Era un indígena de la costa Pero no Según la Wikipedia O Montuvio Es el nombre que recibe El hombre de la costa ecuatoriana Nombre que se le da Por su parte De montar caballo Y se dedica a la agricultura De vestimenta ligera Parte importante De la cultura costeña E historias importantes Protagonizas de obras literarias Como los Angumiras Y José de la Cuadra Eso Eso es un Montuvio Bien Antes había un programa Llamado Ni en vivo Ni en directo Que es un programa Donde se hace burla A cosas típicas del ecuador Desde parejas felices Cholitos Indígenas Los chapas Los marí Los gays Entre otros De la cual Posteriormente Saldrían series Ahora A alguien En algún lugar De la costa Dijo Oye Esos sketches De la gente Montuvia Hay que hacerle una serie Y así nació Mi recinto La serie trata De un pequeño recinto Llamado Mi recinto Y sus habitantes Está habitada Por estereotipos De montuvios Hiciste una novela Que no la vio Ni tu hermana Hice reír Las gentes Negros Chinos Güeros Rubios Y tú Como te sientes Ofendiendo A los montuvios Garañón Es un tipo Vestido de naranja Poco capacitado Y institucionalmente Le faltan varios dientes Y siempre está Con su machete Aparte es machista Y patán Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Aparte hay otros personajes Interpretados por los mismos actores De mi ecuador querido Que ironía que interpreten Una serie Tanto políticamente incorrecta Como una serie Políticamente correcta Bien La serie manejaba Un humor de caricatura Como Miren una caída Hay que ponerle sonidos De Hanna Barbera Y burlarnos De como se caen Miren Una carichina corriendo Hay que poner sonidos Raros de brazos Y poner música de fondo Y como con Dorito Fue de los chistes Actiretipos Los chistes patanes Y las referencias Del momento Igual Le voy a poner algo De música A lo mejor Y se animan A ver A ver A ver Con los terroristas Con los terroristas No puede ser Por Israel Un amorcito Encontraré Cari... ¿Ves? Aunque la serie de un giro inesperado En la no sé qué número de temporada Ocurre un accidente Del cual sólo sobrevive el garañón Y una chica Y hay un ataque De zombies Creo que es una subterrama Que sólo duró Los primeros capítulos Y luego volvió A su status quo La verdad Desconozco Según siguen Haciendo capítulos Pero sé que La cancelaron Por lo ofensiva Que era Y a ti te demandaron Por patán Y por borboso ¡Suéltemelo! ¡Suéltemelo! Luego salió otra serie Igualita Llamada Los compadritos Eso sí fue cancelada Por copyright Bueno Y eso era mi recinto Cada capítulo Fuera de que tenía Una trama Que básicamente Consistía En los personajes Enfrentándose Algo nuevo Puede ser desde A ver Déjenme recordar Desde un simple velorio Que alguien Les está robando La luz Que alguien Se está haciendo Pasar por tal persona Que le venden Que le vendieron El malecón A la idiota Del pueblo A la idiota Del pueblo Fuera de que Si los chistes Daban gracia o no Porque algunos Si los daban O sea Era como ver Una serie Del bananero La ambientación Pues bien Se sentía No se sentía Como una caricatura Se sentía Muy Se sentía Muy Muy costeña Además de que Si algo tenía bien Esta serie Era la ambientación Cada capítulo Estaba ambientada De una muy excelente manera Evidentemente No les voy a poner eso Porque todas las canciones Que ponían En mi recinto Son canciones Con copyright Pero son canciones Muy ecuatorianas Muy bonitas Y eso era mi recinto En lo personal No soy montullo Así que No me siento Ofendido Por los chistes Y uno que otro chiste Me hacía risa De lo mal que estaba Pero al final La opinión La tiene quien Mira la serie Y tú ¿Habías visto esta serie? Escríbelo en los comentarios La historia de los niños lobos O Ame y Yuki Los niños lobos O Okami Kodomo Noame Toyuki Es una película De 2012 Vi un fragmento De la misma En Youtube Y primero pensé Que era Digimon Luego pensé Que era otro producto Pero pensé Que sería como Maruchan Ya saben Una metáfora De como criar a los niños Pero no La premisa Una mujer Que se enamora De un hombre lobo El tipo iba a la universidad Como oyente Y era el último De su especie Ok Ya tenemos un par de clichés ahí Tuvo una niñez difícil Porque lo criaron humanos Venga ya Si quieres Tener sexo Adelante Pero Era necesario Que el otro Este en forma lobo Te sorprendí Dejarás de salir conmigo Porque estás temblando Te doy miedo Claro que no Que no Sé que eres tú Que no Sé que eres tú No sé Cómo le pasa a ustedes Pero No sé si ustedes Su perro intentó violarlos O no intentó violarlos Pero tener sexo De esa forma Me da una sensación De sofilia Ay Voy a tener pesadillas Esta noche Fruto de este acto Nacen Ame y Yuki Y les estoy sinceros No creo que pueda acordarme De sus nombres Así que me referiré A ellos como El niño y la niña lobo No entiendo muy bien Por qué Pero el papá se muere Y suerte que esta es una película Hecha en un país Donde se considera Un híbrido animal humano Atractivo Dándole la interpretación De que el hombre lobo Es una persona Que puede Hacerse lobo A voluntad En lugar de ser En lugar de ser Uno de esos En lugar de ser De esos Donde unos pocos Tolerantes Los cazan Hasta su extinción Lo siento Es que me gusta demasiado La saga de inframundo En donde estaba Así Criar dos niños lobos Es difícil Cuando solo eres un humano No sabes Si llevarlos Al veterinario O al doctor Así que bueno Al fin Ella se muda Al campo Para evitar Llamar mucho la atención A una tierra estéril Esperando Que Hay los niños Que crezcan felices Al principio Fue difícil Miren Yo he trabajado En el campo Yo he vivido Bueno no mucho tiempo Pero he vivido Un ratito Nomás en el campo Así que les puedo decir Que vivir en el campo No es nada fácil Pero en fin Solo por ser Japón Los vecinos le ayudan Y así Logra autosustentarse Luego envía A sus hijos A la escuela Y como la hija Siempre Bueno Y como la hija Siempre ha crecido Bueno Criada como loba No encaja muy bien En el cielo Así que su madre Le hace un vestido Y le enseña a comportarse Diciéndole Zapatito blanco Zapatito azul Es una de esas mentiras Que te decía Ante tu mamá Esa que funcionan Como placebos Así que a la niña Le va bien Pero al niño Bueno no es muy sociable Por lo que posteriormente Abandona la escuela Y se hace alumno De un zorro Que vive en el bosque Me gusta este paralelismo De como la niña Le gusta ser humana Y aunque al principio De la peli Ella es quien Le gusta su condición Y su hermano La odia Después de leer Tantos cuentos Como caperucita roja O los tres cerditos Al final Él es quien Termina aceptando Su lado lobo Y la niña Es quien termina Quedándose con los humanos Esto Da pie a una pelea De ideologías Que suele pasar Entre los hermanos Recuerden Recuerden que les dije Que esta no es una película Donde los lobos Huyen De los malvados humanos Que les quieren cazar De hecho Hay una parte En donde se ve Un paralelismo Con su padre Cuando la chica Le revela al chico Que le gusta Que ella es una mujer lobo Y el otro La acepta Lo que es curioso Porque al principio Todo ocurrió Porque él se quejaba De que ella olía A lobo Por lo que ella Sintió algo de vergüenza De su parte Perro Perdón Creo que dije La frase al revés Pues bien El de ese cadenete De momento Es que el zorro Se rompe la pata Y el chico En vez de llevarlo A su casa A curarlo Decide ser el sucesor De zorro Y vivir en el bosque Su madre Evidentemente Preferiría Que él Tuviese una vida De humano Pero lo quieran O no Él no es humano Es un Hombre lobo Oigan Si mamá ¿Qué quieren ser ahora? ¿Ser humanos O lobos? Así que supongo Que no habrá Cazadores Que lo intenten Cazar A la par Hay un tornado Pero el fin Al final La mujer Tiene un sueño Donde el papá Le dice que Sus hijos Han encontrado su lugar Así que la niña Se va a la universidad Creo Y la mamá Solo puede Quedarse en su casa Pensando que vivió Una vida feliz A pesar de todo Es una bonita película Y perdonen Que no ponga Clips Es que Ya no se encuentro En youtube Me gusta Como plasma La vida De una viuda Con todo Y los vestidos Los pocos minutos Para dormir El cambio de vida Y lleno de hermosos detalles La animación Es muy agradable La vista Bien Eso es todo Lo que voy a decir De esta bonita historia El siguiente es un remake De una review general Que hice en el otro canal Hace mucho tiempo Esta es una de Miren este poster Es un tipo al revés Drogado Que en el fondo La historia Está bien escrita Y bien contada No puedo hablar De agujeros argumentales El premio Ariel A la mejor Película Indoamericana Y en alma El premio A la mejor Película extranjera Esto es lo que diré De ratas Ratanes Y rateros Nos vemos En la próxima Chau Chau Un tabaquito Por ahí Que acolite No Ya veo ahí Buenas Robots Recuerdo que esta película Me traumó Cuando era pequeño Y no la quise volver a ver No se jogue Stop You made a mistake I'm alive You can't do this Bien El hecho de que tengo La versión copiada En el cine No ayudó para nada Muy bien El otro día La pasaron en el 8 Así que la volví a ver Y sí sé que es una película Para niños Pero después de ver A tantos falsos filósofos Que sobreanalizan Todo lo que encuentren Con un mensaje Anticapitalista Y el otro día Fui por primera vez Solo A la capital Unos días Y bueno No sé por qué Pero comparé Esos 5 días En la capital Con esta película A ver Empecemos Empezamos viendo Una sociedad distinta Una sociedad Habitada por robots A quienes les da placer Hacer robots bebés Bien la película La película constantemente Hace chistes Respecto a frases Que para nosotros Son figurativas Pero para ellos Sería literal Como la de Estoy un poco oxidado Oxidado Y saben Si da gracia Bien la película Nos presenta A este chico Con padres comprensibles Que quiere ser inventor Lo cual hace que me pregunte Que diferencia Un robot De un objeto Porque casi todo Aquí está vivo En este universo Y por qué Debería haber Padres Si solo Si en teoría Bastaría uno Para poder crear A otro robot A ver Ni siquiera sé Por qué debería haber Género masculino Y femenino Con el invento Es que es nervioso Así que botas Destruyendo la cocina Donde su papá Trabajaba Y el Taita Termina endeudado El chico Fuera de buscar Un trabajo Decide irse A buscar suerte En la gran ciudad Como cualquiera Como cualquiera Su madre se niega De hecho Ese mismo día Que yo iba a ir Solo 5 días A Quito Mi mamá lloró Y me abrazó Como si no fuera Para siempre La diferencia Conmigo Es que yo tenía Un primo En donde quedarme Y este Su padre Y en cambio En este Su padre Le compra un boleto Para que el hijo vaya Sin pensar Dónde dormirá Con qué dinero comerá Hablando de eso Los robots comen Si, si Ponen grasa En sus articulaciones Pero ¿Cuál es su fuente De energía? La señora Por favor Ve a un doctor Bien Como era de esperarse Los empleados De la empresa Donde quieren trabajar Lo botan La sacan Y ahí Es asaltado Por unos choros Han oído Al despertarse De una Tin Han oído Sobre despertarse En una tina De hielo Sin riñones Es casi así Bien El tipo Se rompe El tipo Le rompe Sin querer El cuello A manivela Y lejos De hacerle algo Lo repara Ahora Fuera de que En este mundo Cada robot Debería saber Cómo repararse Ya que si saben Cómo armar Pequeños robots O tal vez Como nosotros Los humanos No sabemos mucho De nuestra propia anatomía Y ojalá Sea lo equivalente A un doctor O un mecánico Ahora Si fuese así ¿Por qué tendría problemas Para conseguir un trabajo Entonces? Bien El punto es que La empresa Ha cambiado de dueño Y ahora el lema es ¿Por qué ser lo que eres Cuando puede ser mejor? Opuesto al Estoy feliz como soy Lo cual Lo voy a considerar Como una metáfora Del comunismo Miren Yo odio Esos programas De un supermodelo Americano Considero que fomenta La anorexia Y las cirugías Plásticas Bien Si quieren adelgazar Vayan al campo Cultiven papas Y verán los resultados Bien A lo que iba Ojalá Esta con sus Nuevos amigos Que son unos choros O sea Estoy curioso Se hizo amigo De los sujetos Que le estaban asaltando Bien Va a buscar A gran soldador El dueño De la industria Para que cambie las cosas Bien El sujeto Ya jubilado Hace cosas De robot jubilado Una cosa Hay cosas Que limpian La ciudad Pero si Ven a un robot Obsoleto También se lo comen ¿Quién organizó Esta máquina Manta a ciudadanos? Aunque sean Indigentes Siguen siendo ciudadanos ¿El alcalde? ¿El presidente? ¿Cómo funciona El gobierno aquí? ¿Qué clase De gobierno Permite esto? ¿Es acaso Una metáfora De cómo Los ricos Controlan Realmente A un país Tenemos que salir De aquí ¿Qué le pasa? Sigüeñal Le tiene miedo A las barredoras No les tengo miedo ¡Les tengo terror! Hay una gran diferencia Sí Cree que comen robots ¿Qué? Solo sé Que tengo amigos Que un día estaban aquí Y al día siguiente ¡Ah! ¡Di-di-di-diós! No dejaron rastro Desaparecieron Si no deberían ser las cosas ¿Por qué están? Oye nuevo Te voy a decir una cosa Este es un lugar horrible Y se pondrá peor ¿Eh? ¿Eso te hace sentir mejor? ¡Aaah! No entiendo este asunto De los obsoletos Deben estar comprando En las tiendas equivocadas Gran soldador es un... Ya no hay gran soldador ¿Qué? Había un gran soldador Pero yo sospecho Que lo eliminaron Por eso las cosas Se han puesto tan mal A favor Comen robots ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Tonto! ¡Eso no es gracioso! Sí, sí, sí Ya entendí Quieren divertirse con el nuevo Aquí no hay nada que temer Luego Entre todos los Luego al final Entre todos los obsoletos Se unen y luchan Contra los esclavos De la mamá de Ratchet Y pasa lo mismo Y pasa lo que en el mundo real Nunca pasará La empresa privada Piensa en el bien del pueblo Así que como Ojalá Tapas a ser el sucesor De este millonario sin hijos Llamado gran soldador Fin La película es graciosa Y con referencias innecesarias De aquí y allá Un mensaje nada sutil Y con una buena animación Una historia sin coherencia Fin Sharon la hechicera ¿Quién era? No lo sé La mera verdad Lo único que recuerdo De Sharon es Que esta era la noticia De su muerte Que apareció en un episodio De héroes verdaderos Ah Y que Y que aparecía Yucha En sus videos musicales Ah Y murió atropellada Joder En la vida de la cantante En la vida de la cantante ecuatoriana Edith Bermeo Además de situaciones Y personajes ficticios Cualquier parecidos Cualquier parecido Cualquier parecido con personajes Y situaciones reales Es coincidencia Siempre es bueno recordar A mi personaje de ficción favorito Simón Con una ma... A ver ¿Cómo que personajes ficticios? La reseña en su sitio web Claramente expresa Que iban a narrar La verdadera historia De Simón Bolívar Bien La novela inicia en que muere Pero después de eso Nos ponemos a ver Cómo agonizando Empieza a recordar su vida Y vemos a una chica pobre De un barrio de De Guayaquil Si pobre La gente de Matiabi Quisiera vivir en ese tipo de casas Con enchufes Y televisión Y luego tenemos a Sharon Interpretada por la hija De Edith Bermeo Samantha Grey Que aun cuando tiene A un Maldito Estúpido Padre ausente Y no, no lo digo Por resultar en serio Hay un capítulo Donde se muestran Que gastó el dinero De su familia En conseguir el mapa Por un tesoro Historia que sinceramente Creo que se inventa Espero que se hayan inventado Porque si no Este tipo en la vida real Habría sido un completo idiota Bueno Según la historia El padre Le gustaba la música Así que a Sharon También le gusta la música Pero su mamá No quiere que Sharon Se dedique a la música Por esa misma razón Sí Típica de una La historia Típica de una estrella No comprendida Por su familia Ese es su sueño Así que después de unas Estafas Y un embarazo Que prácticamente Le arruinó la vida Termina entrando En la fama Saben Esta escena Es más perturbadora Cuando te enteras Que la Sharon De la vida real Tuvo a su hija A los 15 años Tuvo su fama Porque en algún Momento de la historia Conoció a este Viejo llamado Camilo Del cual Se enamora Y como le demuestra Su amor a Camilo Pues casándose Con Don Day Sí Eso hace Eso demuestra La pose Capacidad craneal De Sharon Saben Hay algo que me encanta De esta telenovela Y es que La mayoría de telenovelas Muestran al protagonista Basado en la vida real Como un héroe trágico Al que todo le sale mal Por el col destino Pero en esta novela No En esta novela Las cosas le salen mal A Sharon Por su propia estupidez Eso es real Hijo La escenografía También está muy bien construida Mostrando paisajes de Y en las escenas de recuerdos Creo que es lo mejor Cuando buscan Cuando ponen Ropa antigua De verdad O también está que Se parece a la novela Cien años de soledad No sé si han leído esa novela Donde se ve Como en cien años A una familia Le afectan los avances tecnológicos Así mismo ocurre aquí Vemos como cuando en Ecuador Llegan por primera vez Los smartphones Vemos cuando llegan Cuando llegan Los primeros Nokia Cuando llegan Los primeros celulares A Ecuador Cuando llegan Cierto tipo de tecnología Eso fue mi favor No me acuerdo En que capítulo Sharon se hace una cirugía Esto La verdad es que Me percibiría muy molesto Y la cosa Es que es un doble punto Primero porque Sharon en la vida real Si se operó la cara Y segundo Porque Samantha Gray También tenía un contrato Para aparecer en la segunda temporada Interpretándose a ella misma Bien Después de intentar Proponerle matrimonio a Sharon Camilo muere Adiós Camilo Que a fuerza te acompañe La telenovela termina Con Sharon conociendo A su esposo Que quienes vivan En Ecuador Saben que el esposo La mató En un accidente De auto Así que Ese es el final De la primera temporada Porque aparentemente Habrá una segunda temporada La cual se centrará En la vida De Sharon Y no sé Pero según el trailer De la segunda temporada Se verá Se verá que pasará Después de su muerte La historia de la diva Continúa Y ahora su hija Y ahora su hija Revelará Lo que nadie supo Señores Necesitamos justicia Por Sharon Muchos me preguntan ¿Cómo hice para enfrentarme Tanta maldad? Ahora entiendo Que fue el amor Se siente como una telenovela Incompleta Sí, sé que hay una segunda temporada Pero se siente como una telenovela Incompleta Porque La protagonista Muere Adiós Sharon Que la fuerza te acompañe ¿No estás feliz? Uh, no voy a entender nunca Las mujeres son incomprensibles Ah, sí Hay una subtrama que ocurre En la parte de un tipo llamado Bueno, no me acuerdo su nombre Pero su apodo en inglés sería Mandrake Drake Que supuestamente tiene Un negocio de prostituciones Escondido detrás de la fachada De una producción De una producción De cumbia O algo así Y luego se pone a Obsesionarse con Sharon Y arruinar la vida a Sharon Y haciendo todo eso Termina haciendo que su esposa Se enamore de su guardaespaldas Luego se Luego se involucre Con un chulquero Lo cual le cuesta la vida Pero la historia de él El chulquero Su esposa Y su guardaespaldas Es un punto y aparte No aportan nada a la trama O sea, sus acciones Afectan Pero indirectamente A Sharon Prácticamente es otra telenovela Aparte Que sinceramente Es mucho más interesante Que la misma telenovela De Sharon Bien Y eso es todo Lo que puedo decirles De esta telenovela Ecuatoriana Nos vemos Chau chau Ah, por cierto Algo molesto de esta serie Es que no paraban De repetir la canción Corazón Valiente No sé si es porque Es la única canción Que es reconocida Sharon Bueno, ya que ustedes lo pidieron La cronología oficial De Pucca Lo más antiguo Que se sabe de Pucca O la persona más vieja De Pucca Es sin duda Santa Claus No se sabe Cuando nació O como nació Se sospecha Que nace en el año Cero El fin Santa Claus Se queda Por el polo norte En el polo norte Existe El valle De los inmortales Entonces ahí Santa Claus Se sospecha Que es un inmortal Pero el fin Nacen dos inmortales Más El maestro So Y su hermano Que un día Jugando a las escordidas Su hermano Se queda atrapado Y Santa Claus Lo encierra En una caja De regalos Se desconoce Cuando Pero después De eso Ocurre Que nace El hermano Lo Hermano Del maestro So Pasan milenios Y nacen Finalmente Los niños Patagonistas De esto El padre De Garu Era enemigo De El padre De Tobe Por lo que El padre De Garu Mata Al padre De Tobe Y Garu Mata Al padre De Perdón El padre De Tobe Mata Al padre De Garu Y Garu Mata Al padre De Tobe Por lo que Tobe Jura una venganza Contra Garu En eso mismo Tres ancianos Bueno Realmente Nacen cuatro Que son los tres Tíos de Puka Y el padre De Puka El padre De Puka Funde el restaurante Se sospecha Que muere Dejando a su pequeña Hija A cargo De sus tres Tíos Puka se enamora De Garu Y entonces Comienza la historia Donde Se llevarán Una serie De aventuras En el país De Suga Eso es todo Los fanvics Populares Entre 2015 Y 2018 Siendo el más popular Que la traición De Vados Contra Goku Que hubiese Paso y Vados Enamoraba Parte 1 De Dragon Ball Series 5 Con 5.8 millones De mil asociaciones En solo un año Es difícil saber Cual fue la primera De todas ellas Y la mera verdad Es que No lo sé con exactitud Pero de todas El fanfic Más antiguo Que existe Es Que hubiese pasado Si Goku Si Goku No se hubiera golpeado La cabeza Sinceramente No sé Quien lo escribió Pero Pero sé que No vino Como un video En Youtube Bueno si vino Como un video En Youtube Pero en 2014 Salió como video En Youtube Lo que vino En realidad Es una historia Alternativa Donde Goku no se golpeaba La cabeza Y entonces Ocurría todo Ocurrían batallas Épicas Goku contra Mister Popo Que obviamente Le gana Y un montón De cosas más Bien Recuerdo que Este fanfic Estaba inconcluso Pero fue épico Épico ver A Goku Como el malo De hecho Hay una escena Donde Goku Viola a Mil Si no recuerdo Y luego planean Usar a Gohan Como Como una batalla Por si algún día Regresan Goku Porque en esta realidad Goku como no se golpeó La cabeza Así se fue con Radix Y futuramente Se convierte en Osaru Pero no nos controlaba Su estado Así que Vegeta Le cortó la cola Y entonces Bueno Eso En eso En eso quedó En que Goku Prometía vengarse De Vegeta En eso acabó El fantástico Manga de Si Goku No se golpeaba La cabeza O al menos Esa fue la última Parte que vi No lo sé La mera verdad Pero era increíble Esta historia alternativa Debo decir La mera verdad Muchos Intentaron copiar El concepto Algunos Mostraron sus ideas Pero no Ninguna es igual A esta Ninguna es igual Bien Ahora vamos a hablar Sobre Que pasó después De esto Esto después Fue subido a Youtube El cómic Fue subido por viñetas Narradas con Loquendo Y entonces Nació el fenómeno De 2013 Las teorías Barra fanfic La primera teoría De si tal personaje Se volvía bueno Fue el de Si el Dr. Jero Se volvía bueno Subida el 11 de junio De 2018 Por teorías Y thoughts El primer fanfic Romántico Se llamaba Que hubiese pasado Si Vegeta Se enamoraba De Milk Subida en 11 de junio De 2006 Por mundo Dragon Ball El primer En serio El primer fanfic Que hablaba sobre Si un personaje Caía en un universo Fue el de Que hubiese pasado Si Goku caía En Naruto De Dunk En 2016 Similar a eso El primer fanfic De Shingeki no Kyojin Es el que hubiese pasado Si Goku caía En Shingeki no Kyojin El 10 de abril 2007 Por Mulisha Gamer El primer fanfic De doble condición Estos que decían Si tal pasaba Y también incluía esto Era el que hubiese pasado Si Goku era de clase alta Y no se golpeaba La cabeza de Zeddorf Zeddorf Marcaste Un nuevo subgénero Los doble condicional Sinceramente No se cual fue La primera teoría Sexual que existió Pero se que vino Incluida en un En un video De romance Y al fin Que paso Pues Que sinceramente Se sobreexplotaron Prácticamente Todo lo sobreexplotable De Dragon Ball Así que ya no les queda Otra más Que cambiarse el género Y se cae Y mudarse Para tener nuevas historias Bien Eso es todo por ahora Ahora tú dime ¿Cuál es el fanfic Más antiguo Que conoces O que recuerdas? Nos vemos en la próxima Chau chau ¿Cuál es la diferencia Entre dimensión y universo? Saben Elegí una serie Perfectamente Que me puede explicar esto Bien En Star contra las fuerzas del mal Hay un episodio Donde se revela El multiverso Y entonces ahí está Multiverso Quiere decir que Son diferentes universos En cada universo Un evento fue diferente Y las cosas También son diferentes Ahí Variantes Varía con cada universo En cambio ¿Qué es una dimensión? ¿Por qué no chocan entre ellas? Muy bien Una dimensión En cambio Es un mundo Dentro de un universo Algo así como Un universo de bolsillo No sé si me entienden Por ejemplo Por eso Por ejemplo Cada universo Tiene su propia versión De Hecapú O sea Tiene su propio Tiene su propio Infierno Tiene su propio Meuny Tiene su propio Salón de castigo Tiene su propia tierra Es como si La tierra El infierno El Meuny Y todo eso Fuesen diferentes Dimensiones Viviendo en un mismo Universo Y no es para tanto Por ejemplo Digamos Asgard Sí Asgard Asgard No está Específicamente Dentro de la misma Dimensión Que la de los Humanos Está en otro Plano existencial Por ejemplo Asgard Sería otra dimensión Pero ahora No es otro universo Porque en el multiverso Cada universo Tiene su propia versión De Asgard Como en Marwell Por ejemplo Asimismo Funciona en Kids Comics Esta es la diferencia Entre dimensión Y universo Básicamente Dimensión Es un mundo Dentro del universo O por ejemplo Un universo Podría ser Un conjunto De dimensiones Que siguen Una línea Recta Mientras que Multiversos Son un conjunto De universos Muy bien Muchas gracias Que haya quedado Claro la duda Chau chau Hola ¿Cuánto te estimulas? ¿Has imaginado Que tu mano Es una mujer? Felicidad Pues de eso Es de lo que se trata El anime más extraño Que encontré Se llama Midori's Days Y la vida trata De Perro loco Un tipo que Es bueno en las peleas Pero desgraciadamente Por ser bueno en las peleas Todas las mujeres Le tienen miedo Así que está solo Creo que mi única novia Es mi mano derecha Pero que cruel Me gustaría Que tu fueras Mi novia Lo siento ¿Qué? Tengo alguien más Que me gusta Mejor sigamos Siendo amigos Lo siento Y un día Después de hacerse Una paja Decide que Decide Tener cerca A alguien que lo quiera Y justamente Atrae a su mano A una persona Que si le quería Sí, así es Este anime trata Específicamente de eso De un tipo que tiene Por mano A una mujer Sí, hay cosas Bizarras en este mundo Y Japón está loco Y para los que se lo pregunten No, no es un hentai Pero aparecen Demasiados desnudos En esta cosa Es un tipo Es un pendejado Echi Y hasta aquí Todo normal De ahí la serie Se trata de cómo Vive su vida diario Intenta volver a la normalidad Sobre Qué le pasó Al cuerpo original De Midori Por eso se llama Midori no Hibi Los días de Midori Midori's Days Pero bien Las cosas se salen De control En el episodio 3 Cuando viene la hermana Y entra al baño Y quiere bailar con él Hermana Pero qué cuerpo Te ha faltado Vaya Gracias Midori Oye Rin Se puede saber ¿Qué estás haciendo En el baño De hombres? El incesto Señores No es bien visto Ni aquí en México Ni en el mundo occidental Ni en el país De origen del anime En Japón No es bien visto Siempre Japón Se ha destacado En eso De mostrar relaciones Por ejemplo Homosexuales Ese tipo de Y ese tipo de violencia Con el cual Se ha caracterizado Pero sí Últimamente Sí ha habido Mucho debate Sobre por ejemplo La cuestión De lo que es El holicón Todo ese aspecto De últimamente Eso del incesto Lo cual Ha generado Un debate Muy serio Allá en Japón Ha llegado inclusive A ser comentado En Por algunos políticos Bueno al fin Al fin Después la serie trata De las aventuras De como viven Cambios de cuerpo Frikis Cosas que pasan por ahí Al final No me acuerdo Cómo Pero al fin Midori regresa A su cuerpo Se dan un beso Fin Y ese fue El anime más extraño Que he visto Chau chau Estas son las 16 fases De El camino del youtuber Primero Tienes inspiración Y te abres un canal Normalmente porque viste Algo en youtube Que te inspiró A subir un video Subes tu primer video En mala calidad Empiezas a robar contenido Creyendo que eso Atraerá vistas Empiezas A hacer sub por sub Creyendo que eso Atraerá vistas Te empiezan a reclamar Los derechos de autor Empiezas a entender Cómo funciona youtube Y empiezas a subir cosas En mejor calidad Llegan los primeros suscriptores Crees que 500 suscriptores Es suficiente Para hacer un preguntas Y respuestas O un directo Y te decepcionas Al ver que solo 3 personas Preguntaron preguntas raras Te abres un canal secundario Después de tanto experimentar Encuentras tu estilo Cómo hacer videos Según tú Empiezas a borrar Tus primeros videos Porque te dan vergüenza Formas parte O haces un team O mínimo Empiezan las colaboraciones Finalmente Llegas a la cantidad De suscriptores Que querías tener Desde un principio Ahora Comienza la depresión Quieres darte un tiempo Para descansar Darle un tiempo al canal Pasado ese tiempo Empiezas a subir videos En el canal secundario Que creaste hace mucho tiempo Porque te llego la inspiración De nuevo Y el ciclo Se repite Y dime tú En que fase del ciclo estás Me despido Chau chau El combo amarillo Según un artículo de Wikipedia Que fue eliminado Era una sitcom ecuatoriana Bueno Una sitcom De entre 2011 y 2016 Bien ¿De qué trataba esta serie? La serie nos mostraba Las aventuras Y desventuras De una cooperativa de taxis A cargo de un gordito Llamado Tony Bola Y su esposa Que era una ex-tecnocumbiera Llamada Estrellita Pero sinceramente No les puedo hablar De la temporada 1 Porque no me la vi Y tampoco hablaremos De la temporada 2 Porque esa tampoco me la vi No estaba muy de moda Para mi Y tampoco tenía la edad Como para entender sus chistes Tony Bola Es una especie De don cangrejo Hecho Un mano Ya que si una característica Relacionada Tony Bola Es Que es avaro Esa es Y Tiene un mínimo De personal de taxis Pero logra hacerse una fortuna De alguna manera Y también está su esposa Estrellita La cual Aunque está consciente De que el combo amarillo No es exitoso Por las mismas medidas Que toma su esposo Gasta Gasta Como si no hubiese un mañana Marcelo pues Es El estereotipo De serrano en la costa Si El estereotipo De serrano en la costa Porque siempre está diciendo De sus típicas frases De la costa Deme haciendo Suégale al guito Taitahuascar Ah y es mujeriego También estaba su novia Selva La cual Era la personaje Más estúpida De toda la serie En el sentido De que Le faltaba La capacidad Que ranía Al personaje Y sinceramente Los chistes Que se manejaban Con ella Paraban de Vergüenza ajena Hasta Hasta Bueno no encontré El click Pero para que se hagan Una idea En la temporada 5 Habían unos extraterrestres Que se infiltraron En el combo amarillo Y le borraron Las memorias A todos Pero no podían Borrarle la memoria Selva Porque tenía Pocas neuronas Y si se elaboraban La mataban Un personaje De la tercera temporada Clave Era Cachita La novia De Don Day Y la cocinera La cual Sus bromas Recurentes Eran Que siempre trataba De adaptarse Al nuevo estilo De vida De las personas Pero A veces lo conseguía A veces no No se llamaba Muy bien Con la tecnología Pero según la serie Cocinaba excelente Esa nota Ese gordo Se quiere matar No 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 te mate Que eres loco Voy Por favor Te lo imploro Solo dame una probadita Por favor No me salvaré Stevie tenía razón Sobre el auto Igual que risco Tina Recortada Hola Los dejes de casa De la línea 3 Quieren sus disfraces Ah si Para la tercera temporada Vino Don Day El rapero Reggaetonero Ecuatoriano Que supuestamente Había venido Después de salvarle La vida al jefe Y es un personaje Que sinceramente Es tan carismático Que cuando este actor Fue a parar En otras Telenovelas ecuatorianas Hacía de malo No te lo podías creer Aunque sencillamente Tenía mucho Humor Sin plom Pero aún así Era carismático Ah Dije rapero Reggaetonero Ecuatoriano Ah eso es porque Su broma recurrente Era una relacionada Con la canción Sinceramente Creo que la tercera temporada Fue la mejor Y no lo digo Porque tenía El mejor opening De la serie Sino que es la que tenía Un mejor manejo Del humor Porque la cuarta Inicia con un Con un episodio Fanservice Si fuese Un viaje a la playa Un viaje a la playa Un día Hasta que cruzar De ese río Grandote Para llegar a la playa Anotalleado Lávate la boca Para ver Y cuidarme de la Agüita mala Agüita mala En el río Guarico Yo me metía Y no me pasaba nada Sino que a partir Sino que a partir De la temporada Cuatro Es donde empieza Humor repetitivo Rupturas de la cuarta La pared Para la quinta temporada Que muy extrañamente Ya no se encuentra En youtube No se Supongo que es Porque fue la peor Voy a resumirlos Unos extraterrestres Se infiltran en la tierra No me acuerdo por qué Pero el chiste Recurrente Era Si ese era el chiste Recurrente Y sobre explotado En la quinta temporada Ya que así era Como estos extraterrestres Se reproducían Y era incómodo Cada vez que Estrechaban su mano Hicieran caras De placer Y gemidos Aunque bueno Todo eso Entre comillas Se arregló En la temporada 6 Porque Déjenme les cuento Dejen que yo Les cuente Bueno Déjenme que yo Te lo digo Los extraterrestres Perdieron sus Super Poderes Después de reparar La loncherita Bueno Después de no reparar La loncherita Porque no pudieron Encontrar los dos tornillos Que se necesitaban Para repararlas Así que tomaron Su nave especial Que era el combo azul Y se fueron De allí Dejando solo Un edificio Que se llamaba El hoyo de cachita Créanme Tenía sentido Cuando veías Toda la serie Lo cual también Me recuerda Que muy recurrentemente Haciendo a un lado La coherencia Y la cronología De la serie En varios capítulos Se menciona Que existe una cooperativa De taxis Llamada El combo azul Aunque oficialmente Aparece En la quinta Pero como Una cooperativa Extraterrestre Lo que obligó A los del combo amarillo A cambiarse A taximoto Pero No importa Es una telenovela ecuatoriana La cronología Es lo menos importante Bueno Y esa fue una telenovela Ministerio Coordinador De Producción Primero Ecuador Competitividad Ecuador Ecuador Crece Vicepresidencia De la República Y a más de 50 Y no se le notan Sigue siendo un terco Previamente En este Bueno En otro canal En serio No encontré Ningún capítulo Que diga Los mejores He decidido Cambiar eso Un momento La verdad Tenía planeado Hacer uno De cambiar eso Ya que Hay tantos videos Criticando a la Rosa De Guadalupe Que esta vez Decimos hacer Un top De los mejores Episodios De La Rosa De Guadalupe Así que Sincula Junto con La Biblio Pelicomic Empezaremos Este top De top 5 De los mejores Episodios De La Rosa De Guadalupe En el número 1 Tenemos Atacos De Canasta Este episodio Consiste en Que unos padres De una familia Compran una taquería Esta familia Pues los dos padres De familia Consiente mucho De sus dos hijos Haciéndolos Tratar como ricos O sea Ah si Que buenos tiempos Bien Pero Viendo el video De nuevo Veo que en aquel video No me expresé De la manera correcta Además Que las imágenes Del episodio Fueron un poquito Difíciles de encontrar Así que yo Muy personalmente Voy A ver este capítulo Solo Completo Bien El episodio Inicia con Dos enamorados Que compran una taquería Claro porque El negocio mexicano Más rentable Es vender tacos ¿No? Y aparentemente El negocio Les fue genial Porque pudieron Criar a sus dos hijos En una escuela De ricos Una mexicana Nos inscribimos En la secundaria De la colonia Pues ya No se van a tener Que levantar Tan temprano No 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 Cheque no 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 Gerard y Teresita Estudiarán En una mejor escuela Ben Esa es prueba De que Televisa Quiere que todos Estudiemos En una escuela De pobres Para mantener Al mundo Ignorante Bueno 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 Fuese así o no La verdad es que La educación es importante Pero muchas veces Cuando te crías Cuando te juntas Con ricachones O gente Hay varias de esas personas Que discriminan A la gente pobre Y bueno Al final Y si pasa en la vida real Que hay gente Que se mete con ricos Y se empieza A volver soberbia Aunque uno No se rico Exactamente Ya que si Si pasa en la vida real Que los hijos Se avergüen Y los hijos Se han juntado Con gente De plata Pero esas cosas Se solucionan fácil Solo hay que enseñarle Humildad No mentira Para solucionar esto Hay que enviarlo Al menos dos años A escuela pública A que vean Las diferencias sociales Convivan con los pobres Y aprendan a Vivir Así Y perdónenme Si te estoy tratando De ser filósofo Pero la verdad es que Intento tener un estilo Similar a Sebastian David Y no No me sale No puedo creer No puedo creer Que te hayan ofrecido Una beca Para estudiar En Francia Media beca Mamá Solamente se trata De media beca Bueno para resumirse Los hijos Bueno la hija Se va a casar Pero No quiere Sus padres no lo saben Así que les dicen A los padres Que Les dicen a los padres Que se va A una beca Pero Ya 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 Nos va a hacer llorar amigo Gracias y adiós Ah bueno en fin La parte triste No es Que les Mentieran a sus padres Sino que Para sacar el dinero Que pagaron sus padres Vendieron la taquería La taquería Que tantos Buenos años Les había dado Tantos ingresos Saben al principio Me parecía ridículo Que una boda Aparezca en un diario Pero Después de leer unos periódicos Me di cuenta Que las bodas De los famosos Si salen a la luz Así porque si Así que Eso es realista De cierto modo Bueno así que Volvieron a la calle A vender tacos A la antigüita Y entonces Un año Siguiente Se encuentran con su hijo Y me duele Me duele Porque a día de hoy Nuestro hijo ¿Verdad viejita? Si Era Nuestro Gerardito Mientras todo eso ocurre Vemos La triste vida De los hijos El cual Uno le abandonó La esposa La otra vive En un matrimonio infeliz Por lo que después De muchos años Se dan cuenta De su error Hasta que al final Los hijos Devuelven el favor A sus padres Comprando la taquería Que los padres Habían vendido Hace mucho tiempo Para pagar Esa boda Se reencuentran Y la familia Se reconcilia Después de muchos años Yo también les pido Que por favor Olviden lo mal Que me corté con los hijos Pequeños Este mensaje Lo puso su tío Pedro Ahora Esto que les enseña Que podemos estafar A nuestros padres Porque nos lo perdonarán De cualquier modo No Lo que quiero decir Es que muchas veces Los padres Quieren lo mejor Para los hijos Pero no saben Como darlos Así que les dan De todo Los consienten mucho Y el consentirles demasiado Los convierte en Digamos No buenas personas Se empiezan a ver Conzar de sus raíces De sus conocidos Empiezan a discriminar A la gente Se creen superiores Y la peor parte Es que en algún momento Van a recibir Un golpe de realidad Bueno Eso es todo por ahora Si quieren ver Algún otro buen episodio De La Rosa de Guadalupe Ya saben a Kevi De oír Oh Si quieren que la extienda Claro, claro Yo lo hago Comentarle Comentarle En los comentarios Vale Así que yo soy Kieper Y la vida del pericómic Y nos vemos en el próximo video Chau chau Este es un episodio Extraño Ya que Bien Les resumiré la temática Una chica tiene un cibernovio Si Exactamente Un tipo que no conoce Es un novio Aún Con el riesgo De que podría ser Un violador Un estafador O algo así Pero no Aún así Este chico Acepta cualquier chica Me pregunto Que tendrá De fotos de perfil Pero de hecho Este no es el Esto no se supone Que sea promovido Por La Rosa de Guadalupe Pero al fin El verdadero problema Es que la chica Tiene un padrastro Y el padrastro La quiere violar Y la chica Le dice a su Mamá Mamá Ayúdame Mi padrastro Me quiere violar Pero la mamá Le dice que Que no La madre solo defiende El padrastro Ay esto parece ya La trama de Hanashin y Mergercer Bueno a la par de esto Tenemos la trama De el cibernovio Que No se entiende Con su padre Si Ya Bien Ahora si les diré El momento más WTF Que vi en este capítulo Fue cuando Como necesitamos cumplir Dos milagros Que pasa Pues que la rosa De la marianita Del Carmen Da una rosa Rosa Mientras que La rosa de Guadalupe Da una rosa blanca ¿Pero qué ha pasado? Que rosa tan chida Mi mamá Siempre dejándote Detalles Vigenerala ¿No se supone Que las dos Vírgenes Se supone Son una misma persona Que es la Virgen María En la religión católica? ¿Sí? De Guadalupe De Zapopan María Auxiliadora Del Carmen De San Lucas En fin Todas son la mismísima Madre de Dios Pero los hijos de Noé Han olvidado al Dios De su padre Y adoran a ídolos Labrados en barro O en madera Abram Tú y yo sabemos bien Que es imposible Que algo así pase Estos ídolos No están vivos Entonces dime ¿Por qué les rezas? Bien Eso es todo Lo que quería hablar Así que Si se preguntan Cómo terminó Al final El chico fue A la otra ciudad Entró a la casa De su amiga Pues Supongo que Le dio la dirección A un extraño Y Zaz Dos subtramas De golpe El uno Murió el padrastro De la una Y se solucionó La relación del hijo Con su padre En la otra Eso es todo Lo que voy a decir Yo pertenecía A muchas religiones Así que sé De mucho Chau chau Hola ¿Alguna vez te preguntaste Cual era el origen De los hebreos Judíos E israelitas? Pues ahí Te lo cuento La Biblia Es un ejemplo perfecto Del efecto mariposa Narrando todo Desde el principio Y como una acción A cientos de años Después Afecta Todo inicia Después del diluvio En Noé Noé estaba borracho Y se desnudó Su hijo Cam No hizo nada Mientras que Sus dos hijos Lo cubrieron Con los ojos cerrados Según esto Dicen que Noé Después de Después de la borrachera Maldijo a su hijo Con la esclavitud Bueno Pero no a su hijo Sino a su nieto Canaam Pasó el tiempo Los hijos de Noé Repoblaron la tierra Y no se quedaron En su lugar Se distribuyeron Al norte Can y su descendencia Canaam Y sus otros hijos Fueron al sur Por lo que Canaam Fundó La tierra De Canaam Mientras que Su hijo Zed Se quedó En una zona Intermedia Llamada Mesopotamia En Mesopotamia Es donde Nace Abraham Y su esposa Sara Las cuales Supuestamente Dios Había dicho Que de él Nacerían Reinos Y grandes Naciones Pero no en esa tierra Tenía que ir A otra tierra Así que Fue caminando Fue con su sobrino Lot Y llegaron A la tierra De Canaam Donde vivieron Un tiempo Hasta que hubo Hambre Y se fueron A Egipto Después de Unas plagas En Egipto Volvieron A su tierra Se separó De su sobrino Lot Su sobrino Lot Se fue a vivir A una ciudad No me acuerdo Si es Sodoma O Gomorra El fin El punto Es que Tanto Sodoma Como Gomorra Fueron destruidas Lot Que había enviado Recientemente Se fue a vivir A una cueva Junto con sus hijas Teniendo miedo De que algo Así podría pasarle A cualquier otra ciudad Donde vaya a habitar Sus hijas Sintiéndose Que morirían Solas Y sin descendencia Emborracharon A su padre Y lo violaron Esas hijas Tuvieron Dos chicos Llamados Moab Y Amon Ahora De Egipto Se llevaron Una esclava egipcia Abraham y Sara Estaban muy viejos Y ya no podían Tener hijos Así que Sara Le dio A Abraham A su esclava Para que tenga Un hijo Y así fue como Tuvo a un hijo Tuvo a Ismael Con Un hijo propio Llamado Isaac Entonces La Biblia No describe Si Ismael Era buena persona Si era buen hijo Si era malcriado No describe Nada de eso La Biblia Solo describe Que Agar Después De embarazarse De Abraham Miró con desprecio A Sara Así que Por orden De Sara Y la aprobación De Dios Abraham expulsó A Ismael Pero No lo abandonó A su suerte Sino que dicen Que Dios También lo bendijo E hizo una gran nación De él No se sabe muy bien Su historia completa Solo sabe que se casó Con una egipcia Y de él Nacieron Los Ismaelitas Pueblo Del cual se supone Nacen Los actuales Musulmanes Mientras que Por otro lado A Isaac Que también es Según la Biblia Es el chico Al que iban a sacrificar Pero fue detenido En el último momento Abraham no le permitía Casarse con una Chica cananea Sino que Fue a Mesopotamia A A Casar a Isaac Con su prima Rebeca De esa Nacieron dos chicos Jacob Y Esaú En algún punto De la historia No se sabe Que edad tenían Se dice que Jacob Vendió su Primogenidad Por un tarro De sopa No se sabe Que edad tenían Pero después De eso Jacob Robó la bendición De Esaú Por lo que Entonces La gran nación Sería A partir de Jacob Mientras que Esaú Sería solo La mitad De la gran nación Teniendo que Esaú Quería matar A Jacob Por haberle Hecho esto Así que Temiendo esto Jacob Fue a Mesopotamia Donde se casó Con Dos Dos hermanas Que eran sus primas También Y tuvo dos concubinas Entonces Así tuvo Doce hijos Mientras que Esaú Fue a la tierra De su Tío Ismael Se casó Con una Ismaelita Se casó También con Tres cananeas Futuramente Se reencuentran Y se reconcilian Entonces Cada uno De esos Pueblos Que eran Solo una Pequeña Tribu En aquel Entonces Llevaran Un nombre Y luego Se convertirían En países De alguna Manera En el caso De Amon Moab Y Edon Que fue Como se le llamó A la tribu De Esaú Lo hicieron Mediante Matrimonios Quedando Como Reinos De Canaam Reino De Amon Reino De Moab Y Reino De Edon También están Las tribus Arameas Pero eso No tiene Que ver Futuramente Los Israelitas Que así Se le llama A la descendencia De Jacob Conquistaron Canaam Y futuramente Con el rey Salomón El reino Fue dividido En dos El reino De Israel Habitado Por israelitas Y el reino De Judá Habitado Por judíos Miembros De la tribu De Judá Judá Era el cuarto Hijo De Israel Bien Y ese es el origen De los israelitas Judíos Y hebreos Todo Descendiente De Abraham Hebreo O también Se le suele llamar Antes de la conquista De Canaam Después De la conquista De Canaam Todo Descendiente De Jacob Israelita Mientras que Todo miembro De la tribu De Judá Judío Muchas gracias Hola Wombras Soy el norio Furioso De la literatura Y hoy Quiero compartirles Es el peor libro De Sherlock Holmes Esto es Sherlock Holmes Versus Jack el Destripador Porque es el peor libro Del mundo Bien Vamos a empezar Por esto Sherlock Holmes Versus Jack el Destripador Es el nombre De un videojuego Si Busquen ahí Sherlock Holmes Versus Jack el Destripador Y verán que es el nombre De un videojuego Si Tiene la misma portada Pero no Nada que ver Con el videojuego Esta cosa De la editorial Lea Más editorial Es Un libro Que hace unos años Me obligaron a leer Ahora que pasa con esto La portada Esta dura Si Esta full color Como cualquier libro Muy color De hecho No se No se Se van a notar Que brilla La contraportada Que dice La querida Contraportada Dice Un cuento Policiaco De aquel Que agrupa Las narraciones Breves De hechos Ficticios Reales Un cuento Un cuento Policiaco Aquí dice Lo que es Un cuento Policiaco Un cuento Negro Es que El detectivo Policía Se mete Al bandido Contra Y atrapar Al criminal Bien Ahora que pasa Con esto Muy bien Veamos Este libro Tiene alrededor De unas 117 Páginas Tiene 117 Páginas Y de las 117 Páginas No todas Son texto Algunas son Actividades O pueden ver Actividades Que pasa Con estas Actividades Ok Son 117 Páginas Pero al menos Debe haber Contenido Tal vez Lo digan Viendo Las primeras Las primeras Ahora si Que tiene Más texto Pero no Si lo vemos Más Después de un Par de páginas El texto Se ha hecho Más pequeño Pero no Hablemos De lo mal Que está Este libro Sino El contenido Critiquemos El contenido Bien Que pasa Con el contenido Empezamos Con el primero Empezamos Aquí llamado Un caso De identidad Que pasa Con este Caso De identidad Pues Es un Caso De Sherlock Holmes Es un Caso De Sherlock Holmes Que no Te terminas Más de 15 Minutos En leer Y no No tiene Nada que ver Con Jack El destrapador Por alguna Razón Tiene la foto De Iron Man Bien Ya está Eso es Todo Ahí estoy Leyendo Y bien Está con Un Este es Un caso Policíaco De averiguar Una identidad Bla 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 En que momento Aparecerá Jack El destripador Nunca Lo sabremos De hecho Ya Ahí acabo No tiene nada Que ver Con Jack El destripador Y ya comienzan Las actividades Aquí Llega Finalmente Jack El destripador Y que nos Viene Con esto Las víctimas Lo que Era Lo que Se supone Era Jack El destripador Dice Muy bien Muy bien A lo mejor Algo habrá Tiene que ver A lo mejor Aquí se encuentra Con Sherlock Holmes Pero que pasa Nada Solo nos dicen Lo que Supuestamente Jack El destripador Algo que Leyendo en Wikipedia Más o menos Te enteras Y comienzan De nuevo Las actividades Bien Y ahora Viene el último El último Que no Tiene nada Que ver Con Jack El destripador Sino otra vez Sherlock Holmes El cual dice El dedo pulgar Del ingeniero Ok Debo admitir Que está bien Aquí está Diciéndonos Esa es la aventura De como Sherlock Holmes Va a un consultorio Un doctor Se da cuenta De un pulgar Un asesinato Bla bla Y al fin Eso fue todo Dice Cuéntame la historia Que ocurrió Pues hace unos días El ingeniero hidráulico Bronce Fue engañado Por un militar Coronel Para reparar Una maquina De reputadora Pero después Fue arreglada Fue enviada Y casi asesinado Se lastimó el pulgar Pero pudo salir Bien Eso fue El cuento final El primero Es básicamente Donde Donde Sherlock Holmes Trate de averiguar La identidad Que ocupa Alrededor de unas Cuarenta páginas No más de quince minutos Leyendo El segundo Es la historia De Jack el destribador Que no te demoras Tampoco Otros quince minutos Leyendo Que se ocurre En unas veintiún páginas Y para el último Tenemos unas veinte páginas Extra Yendo a Sherlock Holmes Descubrir El supuesto Accidente Así que Te puedo decir que Me siento estafado Esta cosa No es un libro De Sherlock Nos dicen Sherlock Holmes Pero no tiene nada De eso Solo Si esto fuese Un video de youtube Sería clickbait Eso es todo Soy el norio furioso De la literatura Y nos vemos En la próxima Bye Ah Hola Bueno Bienvenidos a un video más Saben Tal vez Bueno No es secreto Que yo soy de Ecuador Y Bueno Al menos En la provincia Donde vivo Venden esto El ambateñito Nombre que se derriba Del cantón ambato Ahora Que tiene de malo Este periódico Pues bien Empecemos Por la portada Que tiene aquí Vean Empezamos viendo por esto Que dice Martín Galeas Martín Galeas ¿Alguien sabe quién es Martín Galeas? Pues es Este sujeto Con quien me traigo Una foto una vez Pero de ahí Su éxito más moderado Es Bueno Esto que están acá Ahora Miren la portada Las cosas que están aquí Fácilmente puede ser Un montón de memes Miren la primera página Cada una de estas cosas Puede ser fácilmente Un meme A ver Vean Por ejemplo Miren Dice Abre refri Y encuentra un cadáver A veces cuando planeas una cosa Te sale otra Completamente diferente Oh Salvan a niño De una caída Los niños necesitan Un héroe Crean lentes de contacto Que hacen zoom El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Destrozó a una serpiente No estoy en peligro Skyler Yo soy en peligro Un lobo marino Cae en las fauces De una ballena Ojo No me estoy inventando Nada de esto Esto en verdad Es lo que está aquí En la contraportada Que vemos aquí Pues bien Lo mismo Que en la portada anterior Noticias así Redundantes Es fácil decir Y Una yucha Si Para hacer clickbait Digo que es clickbait Porque Literalmente Está solo la foto De la yucha Una descripción Una descripción Por aquí De quien es Y de ahí En el resto del periódico En ninguna parte Vemos a la yucha Esto es clickbait Ya que Al menos en periódicos Como el Extra O la Menestra En esos al menos Si se ven imágenes Bueno O antes lo hacían Que raro Tenemos unos pequeños Reportajes Una que otra Noticia robada Del internet Ahí El Puto Minion Un ¿Cómo se llama? Un crucigrama Más noticias robadas De internet Miren esto Por ejemplo Salió a hacer los deberes Y fue hallada muerta Luego tenemos Noticias La pinche farándula Esa Que seguramente Lo habrán robado De alguna más grande Aquí Aquí está Algo de lo que estoy hablando Artículos robados De internet O sea Vayan a cualquier lugar Y busquen O cualquier revista En internet Y que diga Labios lindos Y les apuesto Les estoy seguro Que aparecerán Los mismos consejos De aquí Lo mismo Con ejercicio de vida De hecho Las imágenes Mismas sacadas De internet Y no podía faltar Por último Los Servicios A ver O los consultorios Ven, ven, ven A ver Los preguntones Antes existía La consulta sexual Y la verdad No sé por qué Se la quitaron Ahora No sé si eran reales Porque una vez No sé si eran reales O no Porque han visto Los memes De AnSubTops Los Diablo señorita Y otras cosas Este tipo de cosas Aparecían aquí Ahora Yo una vez Solo sé que Sé que si son reales Sé que al menos La legal Si es real Porque ¿Cómo se llama? Porque una vez Una vez Por allá Por 2015 Pregunté Si se necesitaba Licencia Para subir Videos Y mi pregunta Apareció en el periódico Solo que la perdí Bueno Pero siempre Aparecen cosas Re locas Y enfermas En este tipo de cosas Diablo señorita Estás enfermo Bruce Wayne Bueno A lo último Vienen los Anuncios Después de haber visto Todo esto Me dan ganas De hacer memes ¿Qué creen? ¿Creen que debería Abrirme Una sección O un canal Dedicado a hacer memes? Escríbelo en los comentarios Nos vemos Chau chau ¿Qué sucede? Esta película Me dio una laguna mental Recuerdo haber visto La escena Donde colocan La bomba En el buzón Llega la madre Y explota Ahí ocurre Mi laguna mental Posteriormente La vi completa Y me gustó Ahora que la he vuelto A ver Si no tuviera Escenas incoherentes La llamaría Obra maestra Primero La película Inicia con Este chico Llamado Evan El cual tiene Lagunas mentales La primera Es cuando Se dibuja Asesinando a alguien La segunda Es cuando El padre De la chica Que ama a Kaylee Estaba grabando Lolicón La tercera Es cuando Visitó a su padre Y el padre Le ahorcó Luego Cuando quieren Destruir el buzón De la señora Y matan A la señora Y su bebé Por último Y la que acaba Con todo Es cuando Tommy El hermano De Kaylee Mató al perro De Evan No Espérense No Si si Por lo que Evan se va De la ciudad Pasaron los años Evan estudia psicología Para entenderse A sí mismo Es un norio Pero luego Descubre que puede Viajar en el tiempo Llevar su mente A su cuerpo Del pasado Ahora si se viene El análisis Porque para hacer Esto tuve que Tener un ataque De paranoia Y esquizofrenia A ver En el tiempo presente Evan es un norio Kaylee se suicidó Por la depresión Tommy es Bueno Es una persona Depresiva Y el rubio Lenny Es un Traumado Antisocial En alguna O algunas Líneas del tiempo Evan Que acabó En prisión Viajó al pasado Y cambió Un par de cosas Causando las lagunas Mentales Del Evan Protagonista De la película El primer viaje Que Evan Hace el pasado Bueno vamos El primer viaje Relevante Porque hace pequeños viajes Es cuando evita La película porno Del padre De Kaylee Evitando Así Que el padre Lastime a Kaylee Pero el padre Pone mano dura Sobre Tommy Ahora El cuerpo de Evan En esta línea De tiempo En teoría debería Ahora ser usado Por el Evan anterior Ahora Evan ocupa El cuerpo De su versión Que se quedó Con Kaylee Está en una fraternidad Y como Tommy Está más loco Intentó matar a Evan Pero Evan Lo mata en defensa propia Y termina en la cárcel Como era en defensa propia Evan solo debía esperar En prisión Para que todo saliera Pero no podía Vivir sabiendo el dolor Que le causó Kaylee Así que viajó al pasado Y cuando Tommy Mató a su perro Terminando con que Lenny Mata a Tommy Así que El primer cambio Que se hizo Cuando evitó La película porno Se mantiene Pero ahora que Tommy Está muerto Lenny fue al manicomio Y Kaylee Se hizo prostituta Ahí es cuando Le da un ataque grande Luego de que Vio Ya que Veamos El Evan Que impidió Que impidió La película No por Vuelve al futuro Y se encuentra Con una realidad Que no es la que esperaba De alguna manera Y sobre Encima de la mente Que ya tiene Se viene el Evan Que Sin querer Mató A Lenny Bien Viendo que todos Eran infelices En esta realidad Excepto él Se vuelve a tomar Sus diarios Para evitar Que muera La señora Pero termina Perdiendo los brazos Y las piernas Aquí es cuando Ocura la paradoja Viajó al pasado Cambiando la razón Por la que había Viajado al pasado Antes Se los explico Como Lenny No recibió Un trauma Se hizo novio De Kaylee Se hizo una persona Muy feliz Tommy se volvió Religioso Pero el Evan Del pasado El cual había Enviado A evitar Que Tommy Matase al perrito Llega a una línea De tiempo Donde él No tiene brazos Quedando confundido Y posiblemente Volviendo al futuro Cuando Evan llega Intenta suicidarse Porque ahora Todos eran felices Excepto él Pero al ver Que su madre Tiene cáncer Porque a partir Del accidente Empezó a fumar Toma los diarios Y con la ayuda De Lenny Viaja al Viaja al pasado A evitar volarse Las manos Evidentemente Como no tenía Las manos No escribió La parte de su vida Donde se vuelan Las manos Así que no podía Volver a ese punto Vuelve más antes Así que es cuando El Evan Que viajó A evitar Que el perro Muriera Debería tomar El control Del Evan Sin brazos Y posiblemente Haría lo mismo Así que queriendo Destruir El explosivo Termina matando A Kaylee Por lo que Por lo que Se conserva El pinche dibujo Del asesinato Que escribió En su prisión Y no escribió El resto De los diarios Porque pasó El resto De su vida En un manicomio Y en esa línea De tiempo Es donde parece Que terminan Los demás Evans Empezando Porque el Evan Que iba a evitar Que mataran Al bebé Llega ahí Pero en un manicomio Y el Evan Que iba a salvar Al perrito Lo mismo Así Ellos dos Llegan al manicomio Y ya sin tener Nada más Que perder Deciden decirle Al doctor La verdad Su mamá Les trae Su película De cumpleaños Y huyen Ahora Como cada vez Que llega un Evan Se reprograma Su cerebro Al ser el tercero Cuarto Evan En ocupar Este cuerpo Le hace tanto daño Al cerebro Que le da Cáncer cerebral El doctor Creyendo que Evan Está loco Decide Dejar que Evan Deje de sufrir Decide dejar que Evan Deje de sufrir Porque cada vez Que veía esa película De cumpleaños Termina con un derrame Así que se niega Hacerle ver la película Y prefiere enviar a Evan A otra psiquiatra Así que Evan Se escapa De su cuarto Y mira la peli Evitando conocer a Kaylee Ahora como Kaylee No conoció a Evan No tenía razón Para quedarse con su padre Así que se fue con su madre Como ella se fue Su hermano También Los crió de su mamá Por lo que no fueron traumatizados Como Lenny No conoció a Tommy Lenny nunca se traumó Y fue a la universidad Con su mejor amigo Ahora que Evan Quería destruir Ahora El Evan que quería Destruir el explosivo El Evan que quería Salvar al bebé Y el que quería Salvar al perro Otra vez sufren Una confusión Porque llegan A una línea de tiempo Donde no están Haciendo nada De lo que se supone Iban a evitar Y vuelven al futuro Aquí es donde Imagino que las cuatro Que las cuatro líneas de tiempo Se fusionan O tal vez en una O tal vez solo tiene La memoria de todos Y lo recuerda Porque Evan mismo Parece no recordar Muy bien Quien era Kaylee ¿Dónde está Kaylee? ¿Quién es Kaylee? ¿Quién es Kaylee? ¿Quién es Kaylee? ¿Quieres que llame al doctor? No No Creo que esta vez Todo va a salir bien O se borraron O se sobrepusieron Ahora ¿Qué pasó con el Evan De esta línea de tiempo Donde todo está bien? Bien Tenía sus diarios en la mano Así que probablemente Se haya enterrado Que le habló mal A una niña En su niñez Y sin querer Viajó en el tiempo Le habló bonito Así que eso Así que así es Como ocurre Todo un ciclo Un bucle Que se repite Ahora Soy consciente Que hay un final alternativo Donde Evan se suicida Y por eso todos son felices Excepto la mamá Que perdió a su cuarto hijo O sea que Evan Tuvo a otros hermanos Que conocieron a Kaylee A su mamá Tienen la misma personalidad De Debido a que les creó Su mamá Tienen la misma personalidad De buena persona Supongo Porque decidieron Suicidarse Esperando que todo salga bien Entonces No sé si su papá Sabía que no debía Tener más hijos Y los mataría Grabándolos O solo era estúpido Y creía que era Coincidencia Nunca me han gustado Las premisas De Oh no Uno es el problema Y debe morir Por eso Me gusta más interpretarlo Como Los demás son el problema Y uno es la víctima Que tiene que solucionar La situación Si Evan no hubiese sido amable Como su mamá Le enseñó No habría conocido a Kaylee Y no habría ocurrido Tantas líneas catastróficas Eso explica Por qué el papá Intentó matarlo Pero Aunque lo hubiese matado El daño ya estaba hecho Evan ya conocía a Kaylee Kaylee ya se había quedado El final del suicidio Se mantuvo en el efecto Mariposa 2 Que no le llega Ni a los talones A la primera ¿Saben por qué? Tal vez por el formato PG-13 Que tiene O sea Bueno en la segunda Son fotos Pero no tenemos idea De por qué O sea En la primera Hay una Se ven las lagunas mentales De cada punto específico Si al final es Tal vez un poco Suena un poquito A Deus Ex Machina Pero en la 2 Literalmente Oh miren Esto de infierno Cada vez termino Desempleado Por mi propia estupidez O llevo a la quiebra A mi compañía Por mi propia estupidez O pierdo a mi esposa Por mi propia estupidez No en el sentido Fúnebre Por su estupidez En lo personal Pienso que así Es como debió Haber sido El efecto Mariposa 2 Evan quema Evan quema Los diarios Pero decide leer Un diario Donde visitó A su padre Antes de ahorcarlo Diciéndole que Funcionó Solició todo A lo que su padre Decide no matarlo En consecuencia El padre Está vivo En el presente Evan va a visitarlo Y le pregunta Que hizo para terminar Así Empezando la historia De lo que el hijo De lo que el hijo De lo que hizo El padre de Evan Y como terminó allí Diciéndole que Solo tiene que ver Una foto Para asignarse Pero ya no puede Evan saca los diarios En cuanto visitó Su padre Que es lo único Intacto que lee Y llega A su yo niño Va al rincón Saca un álbum De fotos La foto que necesitaba Su padre Y se la muestra Su padre del pasado Así Evan llega al futuro Al enterarse De que ahora Él es rico Porque su padre Se divorció de su madre Y su madre Lejos de su padre Pudo triunfar En su pasión artística Y su padre Ahora es un escritor De libros de ciencia ficción Y metafísica famoso Evan sale del vicio Tal y como está vestido Al final de la primera película Bien Este es el final Que yo le habría dado Y tú ¿Qué opinas Del efecto mariposa? Escríbelo en los comentarios Chau chau Muy buenas gente de youtube Hoy estamos aquí Con una nueva remasterización De la clasificación De los goals Desde el más fuerte Al más débil Ahora El más fuerte Es el nivel dragón Solo dos personas Han alcanzado este nivel Sólo tienes que aclarar una cosa Estos no son como Los rangos de Dragon Ball Z O de Nanatsu no Taisai Por lo que Los niveles de poder Más bien serían Como los Como los de One Punch Man O sea Quiere decir que Los rangos los ponen Los investigadores O sea Dependiendo de lo que vieron Por ejemplo Cascanueces Cascanueces Si la vieran Llegó a estar en categoría S, 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 S Porque se veía muy peligrosa Pero en realidad No lo era tanto O sea Pueden sobreestimar O infravalorar A un goal Muy bien Comencemos Ahora Decía que el rango más fuerte Es el dragón Se obtiene cuando Se canibaliza En exceso Teniendo una forma De C Empiez gigante De esta criatura Pueden brotar Criaturas hechas de Kagune Que emanan RC Si se le abre Se pueden encontrar Pedazos de extremidades Sólo lo han acasado Dos personas Kaneki Y el primer rey de un ojo El siguiente rango más alto Es el triple S Los gums De esta clase Tienen Kagunes gigantes Aunque no tan grandes Como la clase anterior Tenemos aquí A Eto A Kusen A Roma En el caso de Kusen Perdió uno de los Cuatro Kakudos Que usa para Hacerlas Hacer su Kagune gigante Y ese Kagune Y ese Kakugo Fue usado Para ser la King Que triple S Púo Y otros dos Fueron De esos Kakugos Fueron usados Para Amado Y Takisawa Si compartilos En Gold Ojo Cabe creer que Touka Es ese al final De la serie Pero al inicio De la serie Ella estaba por debajo De Jason En el rango SS Tenemos a Takisawa El cual Como ya mencioné Lo cumplieron en Gold Ojo con el Kakugo De Kusen Cometió canibalismo Y como su Kakugo Pertenecía A un Bueno A un Ya Gol Kakuya Cometió canibalismo Y se volvió Un Gol Muy poderoso Sigue el SS Menor Aquí encontramos A Tatara Y su Kakuya Y por supuesto A Noro El padre adoptivo De Eto Yoshimura Su Kakuya Es un montón De bocas Bueno Actualmente Está muerto Y convertido En una Kinke Takisawa También estuvo aquí Pero actualmente Está en rango SS Mayor Bien Seguimos al rango SS Aquí es donde Hay más ejemplares Estos son Gold Relativamente poderosos Tenemos a Kaneki Y su Kakuyin Completo En la saga De Tokio Gold La primera No la actual Tenemos a Corona Y su Kakuyin Completo Al padre de Taukage Que metió canibalismo Y de él Salen todas Las armaduras Que usan Los investigadores También tenemos A Hinami Y su doble Kagune Ahora ¿De cuándo se dice Que Hinami es doble SS? Pues Ese rango Todos han dicho Que ese rango Tiene debido A El nivel De la prisión En la que se le halló En rango S Menor Tenemos a Nishiku En rango S Que era el más poderoso En los primeros capítulos Tenemos a Los hermanos A Rize Al gay payaso Novio de Jason A Jason y su Kakuyin Completo Que fue usado Para ser la King Que es Susuya Jason 13 Como rango A Más Tenemos a Estos Los cuales No me acuerdo Al nombre Bueno También tenemos La chica Del Ova de Jack Como rango A Tenemos a Los Ghouls Kimera Shikorae Y Kaskanueses Lo que es curioso Porque Kaskanueses Lo que es curioso Porque Kaskanueses Posteriormente Llega Estar en rango SS Estuvo brevemente En rango SS SS Y Shikorae En su mejor momento Fue doble S Hasta que le borraron La memoria Shikorae Es el único Ghoul Con cuatro Kagunes En el rango A Tenemos a Saike Y el líder De la máscara de Xanit Como rango B Tenemos al taxista Que aparece en el primer capítulo De Tochi Gold Rey Como rango Como rango Tenemos a dos Que normalmente Pertenecen a la Ogiri Estos No suelen haber Muchos de la serie Porque normalmente Son los que se exterminan De una vez y rato A esto se lo suele vencer Con balas Kinky Ahora el rango Más bajo posible Un ejemplo Tenemos al ¿Cómo se llama? Alta Al goal del primer capítulo Ese que En el anime Ofrece su comida Pero en el manga Se lo rechazaba Ese El que se muere De una patada Bien Eso es todo Nos vemos En la próxima Chau chau No vemos que el tiempo Que hay que se plantear A la reputación del 10 dólares ¿Por qué no he escribido Un libro Que vayas o de caballeros Medievales Contando a dinosaurios Es una vida magnífica Magistán Pillante ¿Cómo se harán Y se le ha ocurrido todavía? De Adoni Garrino Fernández Youtuber, cineasta Y escritor del libro español Hoy viene con algo nuevo El primer capítulo De su novela Adrosauropolis Igual que Adam Es secretamente He-Man Las personas No son necesariamente Lo que parecen Así que no juzgues Tan rápido A los demás Podrían sorprenderte Poseyendo habilidades Y fuerzas Que no se notan A simple vista Hasta la próxima Con este título Se me viene a la mente Dos cosas El señor de los dinosaurios Y Juanito Y los cronosaurios Se llamará Juanito Y los cronosaurios Debe ser un mal chiste Señor Primero es una idea Que ya se ha hecho Varias veces Y luego le da un título Que a nadie puede gustar ¿Acaso no pensó La lista De los mejor vendidos En 18 meses? Todas las críticas Decían que De las películas Más populares De todos los tiempos ¿Qué está pensando? Gracias por comprar Vuelva pronto Originalmente Planeaba hacer Un agujeros De guión Pero ya que Solo encontré El capítulo 1 Que ahora está En Wattpad Y también En guionistenfurecido.org Subí del 18 de agosto De 2019 No puedo Porque En principio No podría tener lógica Podría explicarse Más adelante Bien Así que como dice He-Man No juzgues Tan rápido Bien Así que empecemos ¿Qué es? Bien El libro comienza Como una buena película Describiéndonos Como un depredador Casa una presa Y a la vez Es cazado Por un super depredador Eso en mi mente Luce bien Bien Luego pasaba A la civilización En una época medieval Empezando con que Un dinosaurio volador Choca contra un barco O algo así Entendí El chiste Es que la chica Que creo que será La protagonista Elora Tiene una discusión Con el almirante Ejerges Ejerges Y comienzan A describirnos El mundo en donde viven Ya saben Países miserables Países bendecidos Países pobres De una manera Un tanto pobre Pero inteligente Para poner contexto Imagino que Como la categoría Es aventura Vamos a ver Como nuestros protagonistas Recorren todo el mundo Para averiguarlo A lo largo De El libro Aparecen nombres De dinosaurios Así que Si no tienes Google al lado No vas a entender De lo que hablan Y terminarás Inventando De toda clase De criaturas Las cosas Del megalodón Bien Después viene otro barco Y se libran Del mosasaurio De una manera Similar a como Se libran Del kraken En piratas Del caribe Ah Y muere Ejerges Adiós Adiós Ejerges Que la fuerza Se acompaña Bien Me da gusto Me da gusto Adiós Y se domesticaría Y se domesticaría Y se domesticaría Alguno Se enfrentarían Algunos Como se enfrentarían Así que eso es lo que espero ver en el próximo capítulo O tal vez cuando lea el libro Cuando salga en Ecuador Para ver caballeros montando dinosaurios Enfrentándose a otros caballeros montando dinosaurios Que curioso Bien Eso es todo lo que puedo decir Después de haber leído El primer capítulo Eso es todo Soy Biblio Policomic Adiós Lo comenté también hace poco Que tengo una novela escrita Pero no la publico Porque la releí hace poco La escribí hace varios años La releí hace poco Y dije Joder Pero si esto está lleno de agujeros de guión Y no me he dado cuenta Es que claro Hay que leerse las cosas bien Darles un nuevo enfoque Y ahí te vas dando cuenta De que Dios mío Pues yo también los cometo Y bastante gordos también Hola ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a hacer un top 8 Cosas perfectas Para hacer horcruxes En Harry Potter Número 8 Dinero mogul Sí Porque qué mejor Cosa para esconderla Del mundo mágico Que usándola En muggles En este caso Dinero muggles ¿Por qué? Porque los muggles No lo necesitan Y además que El dinero cambia constantemente A personas No se permanece en una Todo el tiempo Por lo que sería difícil Encontrarla Número 2 Especies en peligro de extinción Algo en lo que Esto podría ayudar Es que Ahora tendrías A los muggles Personalmente Cuidando Tu horcrux ¿Por qué? Porque para los muggles Las especies en peligro de extinción Son muy valiosas Por lo tanto La cuidarían Para que permanezca Piva Número 3 Agua ¿Por qué? Porque es simple El agua se mueve De un sitio a otro Tanto o más Que el dinero Además que Hay más agua en el mundo Sería difícil Encontrarla Podrías camuflajearla Como un cuevo de hielo En la Antártida Por ejemplo Número 4 Un diamante ¿Por qué? Porque Estas cosas son muy caras Cuestan dinero Y la gente las cuida Y las roba Y cambian constantemente De dueño Número 5 Especies peligrosas ¿Por qué? Porque nadie en su vida Va a acercarse a esas cosas Para matarlas De hecho Esa es la misma estrategia Que hizo el loco Hace mucho tiempo Uso su basilisco Como oro crux Número 6 Usar a gente Infectada O gente hombres lobo De la que la gente Le tiene miedo Que viven aislados Y o sea Es uno de los crux Que se puede defender Así solo Número 7 Un fénix ¿Qué mejor cosa Para guardar Algo que es inmortal Que un ser inmortal Como un fénix Que cuando muere Renace de sus propias cenizas Sería casi imposible Matar esta cosa Y número 8 Humo Así es amigos Usar el aire El aire que se cambia De todo un lugar A otro Porque como diablos Destruye este aire Eso es todo por ahora Me despido Chau chau Ay a ver Hiwasarashi no Naru Koro Ni Shion ¿De qué trata? Bien Les diré de qué trata El trata sobre Varias cosas Muy extrañas Que ocurren en un colegio Llega un chico Nuevo Del que todos Del que todas Se enamoran Estás a toco El personaje Más odiado De todos Riz San Loli Azul Las gemelas Una de ellas Más malvada Que la otra Una de ellas Es Yandere Y matará A Todas Por Querer a su chico Ah y tengan Dado que esta cosa Tiene gore de lolis Asesina ¿Ha muerto Ya el anciano? De todas maneras Nadie va a venir A ayudarte Y solo te quedan Vas a sufrir ¡Satante! 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 ¡Escúchame! ¿Sabes por qué Estoy enojada Contigo? ¿Sabes cuánto Le complicaste La vida A Satoshi? Parecías tan tonta Así que querías matarme Por Tomás Yo antes de dejar Que alguien como tú Maltortura Estara a muerte Lo siento Pero prefiero Decir adiós ¡Decir adiós! ¡Vamos! Quiero ver eso Existen problemas reales Como A ver Pensemos en algo En aquellas chicas Que ven esas basuras De programas Que dicen Un concepto De belleza Que dicen Tal cosa es perfección Esto es atractivo Y entonces La gente lo ve Y se compara Con estas Supermodelos Y Bueno Ya saben Quienes ser como ellas Ahora ¿Cómo ser como ellas? Pues bien Podrían Hacer ejercicio Comer bien No podrías Hacerme anoréxicas No comer Vomitar la comida Sí Exactamente El capítulo Comienza con Estas Dos chicas Que hacen Cosas típicas De las anoréxicas Como Buscar excusas Para no comer Guardar comida Comida No queremos ¿A poco no tienen hambre? Pues sí Tenemos hambre Pero de ser delgadas ¿Qué dicen? Pero si están delgadas Duda existencial del momento ¿Para qué quiere una mujer ser delgada? ¿Para atraer chicos? No idiotas Para sentirse bien Con sí mismas Bueno Sigamos Entonces Les pasan a esas chicas Cosas que les pasaría Cualquiera Que no come Sentirse mal Que le de leucemia Ir al hospital De hecho De hecho Me parece raro Que considerando Que son Bulímicas No tengan Daños en los dientes O acidez Delegada y hermosa Como que ¿Quién? Como que Queriendo hacer una broma De su hermana Descubre La comida guardada ¿Qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Y suerte que lo hizo Porque el papá Entonces La obligó a comer El doble Y se quedó ahí Para quedarse El tiempo suficiente Para que dijera O sea Yo me pregunto ¿Cuánto tiempo estuvo Ahí el papá Quedándose Para ver Cómo la mujer Dijería la comida Bueno Y después de digerir La comida Va al sitio web Llamado La manzana Envenenada Que es el proveedor De anorexia Como donde se dice Y lo que le dice es Cortate el estómago Si Aún con el riesgo De morir Desangrado Que vergüenza Aunque bueno No dudo que lo sepan Pero ¿Sabían que con un cuchillo De cocina No es tan fácil Matarse? A menos que se acuerde Hacendose las venas Si porque Los cuchillos que se usan Para matar Se llaman Matachanchos Y esos son muy afilados Y ya los usan Los asaltantes Que vienen Con la intención De matar Al final Al final los padres Hacen lo que debieron Hacer desde un principio Y es Buscar ayuda psicológica Y cuando digo Buscar ayuda psicológica Me refiero a que Les enviaron a un centro Para anorexicas Y esas Vuelven del centro Curaditas Y todo Saben Creo que la mejor parte De este capítulo Es cuando mencionan Los síntomas De la anorexia No Reducir las porciones De los alimentos Es una de las alertas Señora Adela Como también Que comiencen a hablar De valores nutricionales De la comida Y su contenido calórico Yares Piden la comida En su recámara Diciendo que ya comieron O que les duele algo O que tienen que estudiar No mamá Yo no voy a bajar Hay un aumento Inusitado en la actividad física Comiencen a hacer Mucho deporte Repentinamente O cada vez que comen Se levantan Inmediatamente al baño No Oh sí Eso es lo que deberían hacer En los episodios actuales De la jugadura Porque lo hacían En los clásicos Eran Cuando mostraban Un problema Decir A los Para el espectador Unos síntomas Del problema Decir las causas Del problema Y decir Cómo solucionarlos Ah Lástima que no se puede decir eso Con el ganso Y otras cosas Otros problemas De la vida cotidiana Bueno Eso es todo por ahora Me despido Cha cha Pero no todos Tenemos Netflix No todos tenemos Que poder Netflix No sé ni para qué Quiero Netflix No tengo tiempo Doctor Iraki Cómo crezco Diez centímetros Fácil perro Puedes ponerte tacones Como tu vieja O mandarte a hacer Esa operación Que le hicieron a Kyle En South Park Cuando quiso ser negro Y jugar dos Ah bien Este capítulo De la rosa de Guadalupe Se supone Que lucha Contra el Cenocismo ¿Cómo se pronuncia Cenófobo? Cenófobo Hablando de eso Alguien me dice Cómo se dice Hombro En lenguaje inclusivo Exacto En eso inicia este capítulo Todo inicia cuando esta mujer Se muda a la ciudad Con su niña Que no se parece Nadia a ella Bueno y el punto Es que la niña En su nueva escuela Es inadaptada Ese es el problema real Que como la niña Es cara pálida Rubia Dice ser rica Y que La india Que sinceramente Hasta que no me mencionaron Que era indígena No me daba cuenta Bueno al menos Debe ser el tip Cuando vivo en mi En mi vecindario Pero en fin Vamos a decir Por qué está mal compuesto La palabra indio Porque según Wikipedia Indio se relaciona Con la india País del sur De Asia Mientras que Indígena Es más relacionado A la gente Precolombina Aunque Si Por ahí Por ahí Si No saben Cuantas veces Los míos No duran Ni una semana Hasta la parte En que incluso Niega su origen Que tonta eres Esa no es mi mamá Es la sirvienta De mi casa Ya estaba acompañando Que viera su cuarto Todo esto Parece una tragedia Hasta que No es cierto Yo no me robé A ninguna niña Y mucho menos A mi hija Aunque Es verdad que Ocurre la La verdadera Historia Estaba Estaba muy joven Muy bien Escuchen Me va a venir El copyright Así que voy a decirle Lo que va a pasar Ella era sirvienta De una mujer rica La mujer se casó Y tuvieron una hija Pero el matrimonio Fue muy estable El marido Mató a su A su esposa Y la sirvienta Se llevó a la niña Me pregunto Por qué el hombre No fue a la cárcel Si mató a su esposa Pero al fin Debido a que existe Siempre La persona que Me cae Mal descubre La verdad Y entonces El hombre descubrió Donde estaba su hija Después de todo Así que Es un buen padre Después de todo Bien Voy a decir que No me compadezco De este momento ¿Por qué? Porque O sea Sé que el objetivo Era sacarle a la hija Pero Alejar a una hija De su padre Porque es maltratado Es un tema de debate O sea Es separar la familia Es O sea Ahí es cuando viene la frase El fin justifica los medios El fin A través de las redes sociales Descubrió Donde estaba Así que se fue El fin El hombre se casó Tuvo otros hijos Y vive una vida normal Ok No voy a hablar Del hecho De como se llama De que el hombre Maltrata a sus hijos Porque actualmente Es un debate Completo Si se debe golpear A los niños O no O sea Si no lo hago Se convertirán En criminales Pero si lo hago Podría traumarlos De por vida ¿Qué hacer? Pero bueno Al fin La chica cumplió 18 años Se independizó Y Y agradeció A los mejores Años de su vida A su Madre Y el fin La mera verdad Es que al final Lo siento algo Fuera de lugar No mamá Soy yo la que Tengo que pedirte Perdón Ahora sé Por qué Me ocultaste De mi papá Y me querías Tener alejado De él Bueno No te mató Desde que me fui Mi vida Ha sido un infierno Y no nos pega A su esposa A mis medios hermanos Y a mí Vean la menor provocación Es una bestia Eh Mire Ay veale Apóntele bien Me amarran como tuercos Mire Pero la otra vez Checho Para mí Cosita linda Y que ando Ay pajareando Investigando De tu pasado Tú me dices Que soy fuerte al suelo Tú me dices Que soy un coqueto Y que ando Acortejando A los amores Del vecindario Oh sí La pareja feliz ¿Qué es la pareja feliz? Pues esta popular Telenovela Bueno Popular solo en Ecuador ¿De qué trataba? Pues ¿Qué pasó? ¿Qué? Por fin terminó Una pesadilla Ay Te corté Mierda No sé 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 Todo su origen En la serie Ni en vivo Ni en directo Más bien conocida Aquí en Ecuador Como Vivos Vamos O tal vez en uno de sus tantos spin-offs Que salieron Ya que de vivos Salieron Otras telenovelas Bueno Otras series Como La tremebunda corte El cholito Y el monstruo del amor El moti Y los comerciales de almacenes La ganga Precios de bella Con garantía Bueno Ya le resorzaba El resto Ahorro y bienestar Oye pero si está mojando eso ¿Por qué mejor no baja a la ganga? Y te expone Ante esta payasada Que tengo el miedo ¿Cierto o no? Vete Ya pues La serie nos trataba sobre La mofle Y el panzón Sí Así se llamaban Bueno Aunque dicen Que en un capítulo Se menciona Que el nombre del panzón Es panzón malacara Las cuales viven En un matrimonio Inestable Bueno la canción Pimpinela Lo explica mejor Al monstruo Y aunque he sido infeliz Aprendí a vivir Sin su olor Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Y mi billetera ¿Estás mintiendo? Ya lo sé Vete Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo Y dejar rayo back Para que me atienda A ver La primera temporada Era Era la misma rutina El panzón Se iba a trabajar Mientras que la mofle Y sus amigas Hacían cosas Lo más interesante Era ver la vida Del panzón Ahí estaba su jefe El viejo Lucho Y su día a día Con la empresa Ya después vino La segunda temporada La cual Me gustó más Especialmente por el opening Donde después De una serie de despidos Los únicos empleados De la empresa La cosita Que quedan Son El panzón Y Valentín Valentín Es el personaje Que representa A los homosexuales Que se niegan A ser homosexuales Disfrazándose detrás De un matrimonio Con una española Esta serie Estaba llena De humor negro Humor sexual Malas palabras Humor que para muchos Podría ser ofensivo Como tenemos a Edmundo El sujeto De las noventa Y tantas esposas Lorenzo Lorenzo El personaje medicado Lorenzo No puede dar un ataque Cardíaco La secretaria Que coquetea Con el sobrino Del jefe Chistes de inválidos Que sinceramente Me sorprende mucho Que le hayan pasado En un horario familiar O sea A las 7 de la noche Bueno Que en ese tiempo Me dormía yo A las 8 Así que Bueno Y era más en Al menos en La región costas La pasaban a las 10 de la noche En la sierra La pasaban a las 7 Sinceramente No me acuerdo Cuántas temporadas tuvo Creo que tengo Creo que tuvo 5 Y conforme avanzaron El humor fue Aunque Bueno Debo decir que Seguía dando gracia Ese es el punto bueno Era gracioso Pero el humor Decaía mucho O sea Repetían chistes Viejos De las primeras temporadas Como ya no sé Cuántas veces Han hecho La trama De que la Muff Le quiere tener un bebé Pero Los dos son estériles Me parece O la vez En que se hallaron Un bebé en el parque O la vez En que hubo Los cortes de la luz De hecho Me pregunto Si esta serie Se continuara Actualmente O hubiese Chistes de venezolanos Porque esta cosa Jugaba con el humor De todo De hecho Esta serie Tenía humor Tipo Como padre de familia Pero más real Eres un ateo Ofende a Dios Di algo que no puedas decir En televisión Muy bien No Esa no es Aleluya Que vive Vale Esta no es la canción Es la otra Pues la de él Esa no es la canción Y Y Haber De mi Tito Un lado Es Y como todo De la novela ecuatoriana No respetaba la cronología Aunque Debo admitir Que Sus crossovers Con otras series De David Reynoso Y sus invitados Especiales Ah Y su música Y su música Que evidentemente Es plagiada O Bueno No sé cuál es el término Fue muy chido Esto no Está Editado Oh Y lo mejor También fue Sus invitados Especiales Delfín Kishpe Y Jefferson Pérez Amigo Oye Me hace Combión Bien Sabrosón Ojo Una pieza Clásica Es lo que es Ay Cielos El factor infancia Es mucho Aunque no sé Qué clase de infancia Fue esa Pero bueno Eso es La pareja feliz Serie que fue cancelada Por lo ofensivo que era O tal vez Porque ya no tenía Ni imaginación O no sé qué Eso es todo Me despido Chau chau Siempre tomaba canciones de fondo Si la veo bailar Me aterro ese cuerpo brutal No quiero oler su transpirar Me hace vomitar Se empieza a secar Seguramente querrás Hay muchas formas de elevar tu nombre De exaltarte De la fe Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Removilándome Saben Sinceramente No sé cómo Es un colegio católico en España Bueno Al menos el señor El doctor Navajas Ramírez Dice que Su amigo estudió ya Y que sabe cinco idiomas Es graduado en Harvard Y no sé qué más Por lo que imagino Que han de ser muy buenos Pero yo no he estado ahí Solo sé Cómo es el colegio católico En mi país Y voy a decirles Lo horrible El infierno que era Prepárense El primer día Me separaron de mi mamá No tenía amigos Era porque Ellos siempre me inventaban A jugar el fútbol Como odio jugar fútbol Me shippeaban con la chica asiática De al lado Que bueno En el recreo Me la pasaba jugando Con mi imaginación Porque los demás Estaban jugando fútbol Y deporte Por el cual cierto odio Un día llegaron personas A vacunarnos Me dolió mucho Y lloré como Y lloré como nunca antes Había llorado Porque tenía participación estudiantil Porque mandaban deberes Porque no dejaban traer mascotas Yo tenía un amigo Pero después de seis años Me di cuenta que ese tipo Era un completo idiota ¿Saben qué más? ¿Saben qué más? Tenía que pagar la pensión Ah por cierto Si no saben lo que es participación estudiantil Es clases los sábados A ratos no le entendí El profe de mate Tenía que ir Con el más listo Del salón A que me haga un resumen Ah por cierto Yo no era el más listo Del salón Esa es otra cosa Que odié completamente No fui el ambanderado Ni siquiera el escolta ¿Por qué tuvieron que morirse las gallinas ese día? Bien En cambio por otro lado En la escuela Eso fue en la escuela En el colegio pues Me fui un tiempo Cuando hubo la crisis económica Pero volví Volví Huyendo de una deuda Que no quería pagar Al irme del colegio público Ya no pude Corresponder a la venezolana Ella me quería Escuchaba mis pendejadas Y las escuchaba Pero las escuchaba Y las aceptaba No se iban No se asustaban Allá en el colegio ecotólico De regreso Habían tres venezolanas Una de ellas Me odia La otra Ya tiene a alguien más Y La otra Me puso una orden de restricción Y se mudó a Chile El colegio tenía Antes tenía piscina Ahora solo tiene un jacuzzi Pero nunca pude entrar en él Oh en la escuela No me acuerdo exactamente Por qué Pero creo que me lo esté A un tipo chiquito Pero ese tipo tenía Un amigo grandote El cual me hizo bullying Durante unas dos semanas Hasta que le acusé Con mi mamá El día del año siguiente Superado ese bullying Había un Había unos niños De segundo grado Que se agrupaban En el recreo A joderme El almuerzo El lunch Ah por cierto Ese tipo Chávez Siempre se sentaba Al lado mío Carajo Otra cosa No me dejaban entrar A las sesiones De padres Familia Era de los pocos En el colegio Que apoyaba Alianza País Mientras que los otros Tenían un celular Último modelo 2018 Yo tenía que conformarme Con un celular 2015 Y eso ha sido todo Ah por cierto Soy menor de edad Por si se lo preguntan Bien Eso ha sido todo ¿Qué? Pensaron ¿En serio creyeron Que iba a decir Algo de que el colegio Católico Me molestaba Por la religión O que no O que me molestaría Por algo que Por pequeñas molestias Que se pueden encontrar En cualquier colegio Público y privado Ja Yo no me voy Con pendejadas Chau chau Muy bien Vamos a empezar Diciendo que Este episodio Es absurdo Para resumir Las cosas Todo inicia aquí Bueno pues Si como tú nadas Me lo heredaste Pues yo soy una sirena Por Dios ¿Quieres seducirme? Oye pues Deberíamos de estar En contacto por internet Así si se me atora algo Pues me ayudas Claro O sea le agrego A mi perfil Oye Eso Yo Hasta yo me creería Que le estás tratando De seducir Amigo Aunque Bueno por ahí Me recuerda Lo que dice mamá Nosotras las mujercitas Solo Ah Que lo diga una mujer Las mujeres Solo somos amables Y ustedes Ya se hacen ilusiones Ah si Un clásico No yo no tengo novia De verdad Me sorprende Porque eres un joven Encantador Y cualquiera Se podría enamorar Sabes que pasa Así que el fin Después de escuchar Todos esos diálogos El tipo Se hace una idea errónea Que quise que amarnos Dejara solos Porque Te quiero pedir un favor Pero no se hagan ilusiones Solo Solo le pidió ayuda Para hacer una fiesta Hasta ahora La única persona Que no se ha dado cuenta De que el tipo Está enamorado De la mamá De su amigo Es su amigo Es que Nidia cree que Armando Se está enamorando De tu mamá Ay ¿Cómo crees? Ya sabes que Nidia Está viendo loquita Y entonces viene El golpe de realidad Cuando Todos van a llorar Dijo Puedes irte al carajo Si así es Este tipo En verdad Se creyó Que la mamá De su amigo Estaba enamorada De él Cada vez que viene Digo Déjame tranquilo Vieja Así que después Se pelea Con su mejor amigo Un milagrito Después Ocurre un accidente Y Se reconcilian Para resumirlo Así de simple Ok Este episodio Se fue muy estúpido Y varias partes La siento Fuera de lugar Excepto El final Aunque está bien Puedo creerme Que eso pasa En la vida real ¿Pero qué? O sea Sí Ya saben Nosotros Como hombres Tengo Siempre Nos vamos a dar La impresión De que somos Guapos Y que le atraemos A las mujeres Bueno Los que tienen Alta autoestima Ya saben La gente fea Que tiene tanta Buena autoestima Que logra conseguir Chicas Solo con el poder De la ley De la atracción Bueno Eso es todo Lo que voy a decir De este capítulo De la Rosa de Guadalupe Chao Chao No te hagas La apretada Mujer bolera El doctor iraquí Pregunta Vamos No Vamos a leer Sus tristes Historias de amor Hola muchachos Bienvenidos A este nuevo especial Tengo que aprovechar El Camtasia Mientras aún me dure Bien escuchen Voy a llamar A mi amigo Llame a mi A mi primo experto En capítulos De la Rosa de Guadalupe Y si yo también Vi este capítulo Pero no me lo vi No lo encontré Pero me encontré Un capítulo parecido Así que Vamos a verlo Todo inicia Con esta niña A la que le apodan La niña problema ¿Cuál es su problema? Malú es que no te estás Quieta ni un solo segundo Eso podría ser el problema Pero no Teníamos que complicar Las cosas Viene su madre Pero eran pastillitas De azúcar ¿Verdad? Bueno Estas pastillitas De azúcar Son unas pastillas Que supuestamente Su mamá se toma Cuando le da Una gran Necesita dormir O tiene muchos problemas Y harán lo que es Y se las dio A las personas del curso A sus compañeros Creyendo que eran pastillitas De azúcar ¿Y para qué me mandó a llamar? Un frasco con pastillas Y se las empezó A repartir Y Normita También ingirió Esas pastillas Y un compañero Se quedó Aparentemente En coma Y como ustedes Al igual que yo También creen Que se trata de Drogas Pero entonces Ahí viene el problema Que se presenta Es que la sociedad Mira mal Exacto Esto se está volviendo Un caputo Niño Pero no se preocupen Porque al final A la directora Se le ocurre Usar la mochila En donde se supone Estaban los frascos La loncherita En donde se supone Estaban los frascos De droga Para que la analicen Saber qué es Porque de alguna manera El niño despertó Del coma Esa pastilla Era solo un chocho Homeopático No contenía toxinas Por eso En los análisis De su hija No se detectó Ninguna droga O alguna sustancia Tóxica De cómo la sociedad Discrimina Y siempre verá Lo peor Y es curioso Porque alrededor Del episodio Nos dan la pista De que Bueno Nosotros Nos dan la pista De que si era Una pastillita Para dormir Un somnífero Ya que la misma Señora Toma pastillas Cada rato Al final Todos quedan bien Listo Así que de alguna manera Todo salió bien Y punto La supuesta elección De este día Es que hay que poner Atención en los hijos Pero la verdad Es que pienso Que lo que realmente Tendrían que enseñar Mediante este episodio Es que Enséñenle a su hijo Cuando una cosa Es para dormir Y los efectos Que tienen Las pastillas Que daban sus padres No vayan a terminar Intoxicados De verdad Bueno Eso es todo Me despido Chau chau Tantas cosas Ya olvidé Mis recuerdos Son laberintos De sombra y luz Y eres tú Otra silueta Y otras cosas Siguen aquí Cosas que te me hacían Tan feliz Pretender Sonreír Guardar silencio Que los dulces Caigan del cielo Las estrellas Piñatas Son De repente Las alegrías Se me antojan De corazón Y me como A veces La vida Hijo de la chingada Youtube Primero me reclaman El video Por copyright Luego lo edito Y ahora no puedo Poner la reproducción Por chat Bien En fin Voy a decirles Que estaba aquí Aquí El querido Alexander L. Mercer Comentó Que en verdad Creyó Que se trataba De drogas Así que Busqué un poco Y si Hay un episodio En el que si Hay drogas De por medio Y tengo que decirles Que me confundí En esos dos capítulos El capítulo se llama Caramelos En primero tenemos A una madre Que Bien El final punto Es que esta madre Si se droga En cambio Su hermana Que es mucho menor Que ella Le hace visitas Constantemente Quejándose Del comportamiento De su hermana Y La hermana La hija Es mucho más Responsable Que eso Es que no me gustaría Quedarme sola En la noche Me da miedo Tuve una pesadilla Es absurdo Pero soñé Que el coco Venía por mi Y que Luego de una Censurada escena Donde una señora Se droga Vemos El esfuerzo Por falsificar Una firma No te regañe No te regañe Présteme tu cuaderno ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes una pluma? Sí Voy a firmar La tarea Como si yo fuera Tu mamá Por Dios Qué gran idea Como no se me había ocurrido Oh sí Aunque debo decir Que después de este capítulo De la rosa de Guadrupe Es cuando empezó El negocio De falsificar firmas 10 dólares Por firma En el colegio No sé si también Lo ocurrió O ocurrió antes Ja No he visto La firma De mi mamá Entonces ahí Vemos la problemática Real Todo inicia Cuando la mamá Decide entrar Al negocio De las drogas Así no va Oye manita Pues bueno Ni lo sueñes Yo trabajo Solamente con mi socia Y no voy a trabajar Por una cuota Para alguien Que se va a llevar La mayor parte De mi dinero Bien dicho Arturo Claro que si tú Demuestra Quién manda Coño Sácate El miembro Y ponlo aquí Encima de la mesa Y pártela Bien el punto Es que luego puede ser Algo parecido De esta escena Es cierto Que no se parece Mucho Pero Ay los muggles Es evidente Que aquí hay un hechizo Que oculta El verdadero aspecto Del colegio Así que mientras La mamá discutía Ocurre algo curioso Lavatela Si sigan queriendo Esos caramelos Que les gustan tanto Pues yo voy a seguir Vendiendolos Y ganándome Mi buen billete Así que la chica Tomó los Entre comillas Caramelos De su mamá Y Los niños Están drogados ¿Qué? ¿Drogados? ¿Pero qué les dieron? Tienen todos los síntomas De haber ingerido heroína No puede ser Encuentran delicados Aunque Desafortunadamente Uno murió Pero tranquilos No fue No fue el mejor amigo De la protagonista Porque era la protagonista Aunque si ha habido Capítulos creepy Donde si se mueren Algunos Hay un capítulo Donde intenta drogar A la profesora Pero entonces El compañero También le ingira Un vaso de agua Y entonces se muere De daño cerebral En serio Si le insabe Como se llama Este capítulo Por favor Escríbalo Tengo una duda Respecto a este policía Si cuando Hueles la droga Como solo huelesla Ya te haces adicto Este policía Ya es drogadicto Porque olió La droga Directamente Nunca lo sabremos Así que La señora Fue a la cárcel Pero si iba a caer No iba a caer Sola Así que La madre No luchona Fue a la cárcel Por 40 años Aparentemente Los ladrones también Y un niño murió Por cierto Creo que ese niño Muerto es parte De otro capítulo Pero no lo sé La mera verdad Oiga Llamaré más tarde ¿Qué demonios es eso? Ah Quería practicar pociones En casa Y me he traído Un poco de polvo Oh Dios mío ¿Pero qué has hecho? Al profesor Ay Ay Mijo Eso venía después No me haga quedar mal Con producción Por favor Ya cállese Ahí viene el tren De chocolate Cargado con pastel De cacahuate Ahí viene el tren De caramelo Se puede pasear Con los abuelos Hola gente Saben Cuando yo era Un hombre carcoso Veía muchas caricaturas Y dibujos animados Me devastaba temprano A verlas Y siempre me preguntaba ¿De qué país son? Evidentemente La mayoría de veces Eran estadounidenses Luego después de eso Descubrí el cómic Descubrí que Sorprendentemente Se vendían cómics En el centro comercial Más cercano O mall Si ahí estaban Y siempre me pregunté ¿Hay algún cómic ecuatoriano? ¿Qué Ecuador? Y sí Efectivamente Encontré Encontré Cómics ecuatorianos En una editorial Llamada Monocómics De hecho Me compré Unos de esos cómics En una librería Que pasaba por ahí Pero no es nada más Ni nada más Que el cuento Tradicional del gallo En la catedral Nada más que eso Y sobre monocómics Pues Creo que también Publican manga ecuatoriano Bueno Igual no me interesó mucho Estaban bien caros Los tomos Pero al fin Gracias a mi amigo Y compañero ABB Conocí este cómic Capitán escudo Que es el que hablaremos En el video Capitán escudo Nació En 2006 Me parece En la revista Bimensual L Contando Cuando yo lo conocí Con tres tomos Sí, sí Tres tomos Clase Aventura De Capitán escudo Y sí Me tomé la molestia De revisarlos O sea No compré los tomos Me puse Me quedé En el centro comercial A leerlos ahí mismo Pasar la derrapadita Porque no tenía dinero Tampoco para comprarlos Así que bien Hablaremos De Capitán escudo Capitán escudo es un superhéroe Ecuatoriano Que lucha contra los males Que aquejan a una sociedad Ok, ok La receta clásica De los superhéroes Pero ¿Qué lo hace diferente? Que es ecuatoriano Que tiene un cóndor En la cabeza El cóndor Ya saben El símbolo del ecuador Bueno También es el símbolo De Chile El símbolo De Perú Y el símbolo De Colombia Me parece O de Panamá Pero al fin Sigamos Capitán escudo De otros superhéroes Es que no tiene Poderes especiales Más que su habilidad Su honestidad Y sus ganas De trabajar Por una sociedad Ja Sí Como si la referencia No fuese Suficientemente obvia Ja Referencia Interesante juego De palabras Ya sabemos Lo que es Capitán escudo Capitán escudo No es más Que la versión Ecuatoriana De diferentes De diferentes Superhéroes Bueno Del Capitán En América No me investigué Mucho de su origen Porque Para esta altura Ya son Cinco Tomos Es un Es un Comic Bimensual O sea Ya han recuperado Cinco Volúmenes La liga De la maldad Continúa Con su intento De adueñarse Del país Del club De la trampa Soy tan malvado Los villanos Esa es la cosa De la que quiero Hablar Sobre esto Cuando nosotros Creamos a los villanos Siempre nos fijamos En las problemáticas Comunas ¿Deadpool? ¿Deadpool? ¿Qué? ¿Por qué siempre me confunden con él? Creía que Deadpool era bueno Por cierto Él debería decir Que no es yo Sí, sí, sí Efectivamente Esos son sus villanos Son Los vicios Sí, sí, sí Para Japón Los pecados capitales Pueden ser los superhéroes Protagonistas Lo que sea Pero no, no, no Para Ecuador Los vicios Deben ser los villanos Deben tener el nombre De su vicio En su logo Ya sabe Como todos Los superhéroes Vaya Ya lo veo He estado analizando mal Todo el tiempo Esto no es merchandiser Ni cosas Basura Esto es una serie Para niños Significa que no puedo Criticarla en serio Ya que Uno no se puede tomar en serio Lo que es para chicos Es como Es como criticar Un capítulo de Peppa Pig No puedo tomármelo en serio Lo último que supe De Capitán Escudo Fue que Tiene Va a tener Es que una serie animada Del Capitán Escudo Se transmitirá por canal 8 a las 3 de la tarde Del 24 Al 28 de agosto Veamos como Está el trailer El país Y su gente Están sumergidos En la corrupción La injusticia Y la violencia Ve algo que no sepa Tonto Wow Hay una película De Capitán Escudo Wow Esa Esa sí que no me la sabía Vaya Por primera vez Me acabo de enterar Que hay una película Animada En Ecuador Ya que Doblada en Ecuador Sí ha habido Pero animada Wow Eso sí fue muy original Así que bien En conclusión Después de analizar Que eso es una serie Para niños Que se supone Debe ser El hombre cóndor Luchando Contra los Vicios No me queda más Que Decir que Está bien Sí Es entretenida Aceptable Supongo que Algunos padres Podrían Podrían disfrutarla Ya que está bien Podría pasar Ahora sí No pienso hacer eso Y ni lo haré Eso es todo Lo que voy a decir De Capitán Escudo Un cómic Que aunque no es El primero Guardaría No está tratando De ser De ser muy relevante Al punto de tener Una serie animada A cinco volúmenes Y tratar de dar valores Algo que muchos Comics han perdido Últimamente Eso es Todo lo que voy a decir Gracias nuevamente A Bebé Todos los derechos De Capitán Escudo A sus respectivos Autores Me despido Chao Chao No abre la boca Está congelado Tal vez no tenemos audio Revisa Papá YouTube Cuando leí El título De esta película Peruana Se me vino a la mente Un montón de sinopsis Que sinceramente Pienso que pudieron Ser mejores películas Y se las diré A ver Como primera sinopsis Que alguien Que fue youtuber En 2005 Y decidió Dedicarse a eso Luego se casó Tuvo una familia Y la película Giraría en torno A las cargas Que se haría Para un niño Que su padre Sea youtuber Saben Tipos de esas películas De hijos De actores famosos Pero con youtubers En latinoamérica Segunda sinopsis Lo que pasaría Si un youtuber Como Withmichu Germán Y PewDiePie Tuvieran hijos ¿Cómo sería su vida De padres? Tercera opción Un padre Que por buscar trabajo Decide probar en youtube Y se topa Con que Ser exitoso en youtube No es tan fácil Como la gente cree Ya saben Tenemos el hecho De que haya demasiada competencia Que los videos No se hacen virales De un día para el otro Que los pocos videos Que se hacen virales Hay que mantener un ritmo Porque si no la gente Se olvida de uno Entonces hay problemas Que youtubers primerizos Se enfrentan como Los derechos de autor Desmonetización Que youtube Deborre videos Porque si La restricción de edad Ya saben Básicamente Luchar contra lo que uno Cree que es youtube Ver las decepciones Con las que se suele topar A las personas Y cuarta opción Un padre Que sube a youtube La vida privada De sus hijos Más o menos Como ese capítulo De así es la vida Pero no La película trata De un padre de familia Que está desempleado Y no encuentra trabajo Y en lugar de buscar Un emprendimiento Como Bueno No se me ocurre ahora Decide probar suerte En youtube Y miren A lo largo de mi vida He estado en instalaciones De tres canales Y sabían que uno De esos canales De televisión Está considerando Crearse un canal En youtube Para poder Tener un ingreso extra Y pagarle A cierto departamento Pues Que pasa con eso Lo que pasa Es que Cuando yo estuve ahí Yo les hablé De algunas cosas Que Como ellos Mane iniciar en youtube No saben Como El hecho de que Los videos Tienen que durar Diez minutos Para que tengan Anuncios Y monetizan Que no se pueden Monetizar desde el primer video Que Se puede tener Dos mil suscriptores Espero no llegar a más De 80 visitas Al mes A menos que sea Sergio Ramírez Escribas un comentario En un video Del sitio Comunica No vas a llegar A los millones De suscriptores En un día Bien En cambio Esta película Que hace A ver La película Empieza A ver En cambio En esta película Inicia con Bueno Me imagino Una crítica Que nosotros Los latinoamericanos Hemos empezado A hablar Como los mexicanos Aunque también Hemos empezado A hablar Un poco Como los españoles De video youtubers Como romplay Así que Si uno de los niños Decía la palabra Flip Habría sido un buen Desdayer Bien Al fin La mujer Está embarazada Y el tipo Por otro lado Acaba de ser desempleado Así que No se lo puede decir El tipo Se hace Taxista Pirata Ya saben No sé Como sea En Perú O los demás Países Pero al menos Aquí en Ecuador Eso ya es Una tendencia Y aunque en teoría Es ilegal Mucha gente lo hace Bien Luego de toparse Con su hijo En plena calle Y escuchar La conversación De uno de sus Decide hacerse youtuber Qué cula el colegio Tía uno Por eso quiere estudiar música Está loca Nosotros tenemos Con eso patas en la agencia Ahorita les estamos Organizando una vaina Que se llama Youtube Por eso quiere estudiar música Está loca Nosotros tenemos Con eso patas en la agencia Ahorita les estamos Organizando una vaina Que se llama Youtuber Gáñanle un huevo de plata Por la hueva Dale Sí, sí, sí Justo leí un artículo El otro día Que los top ganan Entre 10 mil Y 40 mil cocos ¿Y cocos? Cocos O sea que es fácil Me convierto en youtubers Manda Tu primera chamba Ahora Les dije que Las cosas Que se empiezan En youtubers Primero Podrían pasar Ya que No siempre es fácil Y no Es en serio Gente Los tutoriales De youtube De cómo llegar A un millón De suscriptores En un día No funcionan Así que Tú quieres ganar Muchísimo dinero Bueno Comparen Viniste al lugar Indicado Hoy día Vamos a aprender Como 5 puntos Para ser un youtuber Paso número 1 Para tener tu cuenta Primero tienes que Crearte una cuenta Paso número 2 Una vez que ya creaste Tu cuenta Graba tu video Paso número 3 Edita tu video Pero ¿Dónde voy a editar Mi video? Bien Después Sorprendentemente Su video se hace viral Pero no se hace viral Aló Al inicio Y todos los youtubers Al inicio Intenta hacer contenido De calidad Bueno Ya saben De esos videos Que duran una hora Informando de cosas Pero que nadie Lo va a ver Al fin de cuentas Entonces decide Hacerse a lo estúpido Y Como todo en youtube Lo estúpido Vende Lo de mala calidad Vende Así que se hace viral Hacer esto Sentar ver mi cama Poner la pantalla Verda de fondo Entre comillas Porque nunca la voy a usar Honestamente ¿Quién vergas usa La pantalla Verda de todo De la chingada? En lugar de tener Su boom Y luego bajar Como la mayoría De los canales De youtube Sigue siendo viral Y se sigue siendo viral No se Tendencias La mujer le descubre ¿Y saben algo? La película Es una mina de hora ¿Y saben algo? La película es una mina De oro Para chistes Pero Sinceramente Si me burlara De cada uno De los aspectos De este video Probablemente duraría Más que ella Y además La película Por si solo es aburrida Así que Hasta aquí Nomás le dejo Este review Porque tengo Otros proyectos Más importantes Tienen que ser Gracias Toda una género Mételo Sácalo Rómulo Sin un sol Con dos nene Yo no encamino Es que mami Está buena Como el vino Yo busco trabajo En el vine Pero con 40 años No existe Y ahora ¿Qué? Buscame la Inquintel ¿Sabía usted Que en el universo De Attack on Titan Levi es feo Y Rainer guapo? ¿Por qué? Muy bien Me tomé la molestia De ir a preguntarle A una mujer Que consideraba Atractivo De un hombre Y que no Y después de investigar Tiene sentido ¿Por qué? Veamos esto Levi mide metro sesenta Lo que está bajo El promedio Bueno aquí en Ecuador Sería normal Medir metro sesenta Pero en Europa no Levi tiene orejeras De no haber dormido bien Levi tiene cara De pocos amigos Y su voz Es la voz De un asesino Ahora Esas características Ponle a una persona Aquí en la vida real Y no le va a gustar De hecho ni siquiera Le va a traer Te va a dar miedo En cambio Rainer Rainer es un europeo Alto Ojos azules Rubio Cuerpo atlético Muy sociable Que tiene Tinta de caballero Por lo que si Ahí está su respuesta Muy bien ¿Alguna otra duda? Escríbenla en los comentarios Ahora ¿Las gemas de Steven Universe Pueden estar en el Omnitrix? Seguramente me dirán Claro Pues son extraterrestres Pues Investigué un poco Sobre cómo funciona El Omnitrix Y busqué una especie Similar en Ben 10 Y Llegué a la conclusión De que no Las gemas No pueden estar En el Omnitrix Por una sencilla razón No tienen ADN Me explico El Omnitrix Toma una muestra De ADN De el mejor individuo Por eso es que Los alienígenas En los que se transforma Suelen ser guapos Por ejemplo En el caso De que se transformara Un humano En teoría Debería transformarse En alguien Con el cuerpo De la roca Y la cara De Brad Pitt Con el intelecto De Albert Einstein En teoría Ahora bien La mayoría De las especies En Ben 10 Se reproduce Por medio De genes Genética ADN Pero en cambio Las gemas de cristal Son rocas Holográficas Con un holograma Sólido Que se reproducen Artificialmente Mediante máquinas La especie De Tetrax Aunque no lo parezca También se reproduce Por ADN De una manera Muy similar A las plantas Pero se reproduce Mediante su ADN Javio Las gemas No tienen ADN Una especie Que tampoco Tiene ADN En Ben 10 Es son las anoditas Y las anoditas Por el hecho De no tener ADN Es que No están en el Omnitrix La diferencia Es que las anoditas Pueden adaptar Su cuerpo Al ADN De su pareja Y así reproducirse Pero por si solas No tienen ADN Bien Me alegro De haber contestado Tu pregunta Chau Chau Popular Equipo Épico O Opepipipu Es un manga Y un anime Creo Que Creo que es una webserie Manga anime Hecha por fans Para internet Con copyright Obviamente Bien Bien La serie nos presenta La historia De dos niñas De 14 años Llamadas Pepuko Y Pepime Ay Siempre me confundo El nombre De ellas dos Bueno Al fin El punto es que Viven desventuras A veces son desventuras Kawai Y otra vez Por no decir La mayoría Se les presenta Situaciones Tan extrañas Este es un adelanto Popta Pepe Toma la vista ¿Para qué? Mátalos ¿Qué? Y lo resuelven De una manera Aún más random ¿Para qué? No me voy a ir No me voy a ir La rubia potucha Es Popko Tiene cara de neferkitty Bueno Popko es la más inestable Del grupo Enloquece por todo Por el lado Pipimi Es todo lo opuesto Por cierto Mañana es mi primer día De trabajo Así que no podré verte La gama de colores De Popping Epic Es Bueno Se ve infantil Lo que la serie Más o menos Lo que la serie no es Es más o menos Como lo que pasa Con Happy Tour of Friends Tiene Y tiene un Extraño Extraño Fandom Tanto que tiene Un spin-off Creo que es Hecho por fans Llamado Popping Epic Donde están Peor dibujados Y sus aventuras Son aún más Bizarras De lo que digo Así que ¿Saben algo? Aquí me quedo Yo Este es oficialmente El anime más WTF Que he visto Así que Les pido Chau chau ¿Qué pasaría si Encontraran petróleo En tu casa? Muy bien La respuesta es Depende del país En donde estés Por ejemplo Si estás en un país Capitalista Como Estados Unidos El petróleo Es propiedad Del dueño De la propiedad En donde Dice yo O sea Que si quieres sacar petróleo De ahí Tendrás que ponerlo De tu propio bolsillo Si alguien más Lo saca Es completamente legal Ahora Si vives en un país Socialista Como el mío O tal vez México El petróleo Es de todos Así que en este caso El gobierno Comprará tu casa Y luego empezará A excavar ahí Ahora Por otro lado Si vives en un país Comunista Como Venezuela Y tal vez Rusia Pues el gobierno Te sacará A la fuerza De tu casa Y empezará a excavar Sin pagarte nada A cambio Bien Eso es lo que pasaría Si encontraran petróleo En tu casa Y dime ¿Tú dónde vives? Chachá Hola En nuestro mundo Nacen cada día Millones de personas Mueren millones de personas Está casi por ahí La cantidad de hombres Y mujeres Pero ahora ¿Qué pasaría Si todos los hombres Desaparecieran Excepto uno? Supongamos por ejemplo Que el plan de Thanos Se convierte en La vida real Porque si se tratase De alguna enfermedad Ya sería otro caso Pero bueno Supongamos que el plan de Thanos Se usa en la vida real Bien Podríamos pensar Que los mayores problemas Serían Los problemas De la economía Ya que hay varios puestos Que solo Entre comillas Hombres Saben hacerlo Y hombres lo hacen Pero ante Ante la ausencia De hombres Las mujeres Que saben hacer Tales cosas Simplemente Las harían Muchas sufrirían Por la pérdida De seres queridos Ya saben Padres Hermanos Tíos Sobrinos Y ahí es Y ahí es Donde estás Tú Como el Único Hombre ¿Qué pasaría Entonces? Pues ni creas Que vas a tener Una reen Como en un anime O que vayas A estar Como el tipo De la película Novia Por una noche ¿Por qué no? Aparte de que Algunas mujeres Buscando placer Tal vez se vuelvan Lesbianas Y que las Manifestaciones Feminazis Finalmente acaben Lo más probable Es que para Seguir con la población Como cada mujer Es capaz De tener hijos Por sí sola Sencillamente Irían a El banco de esperma Más cercano A llenarse Así Embarazándose Y trayendo Nuevas personas Al mundo Y a ti Como único Hombre Seguramente Algunas personas Que extrayen Con Char Se acerquen a ti Pero recuerda esto Tú Eres solo una máquina De esperma Más Hay muchas más Fuera Y puede ser Y no eres importante Para la vida Probablemente Por ser el único De ti Ya no seas tan Tratado como persona Aunque bueno Son mujeres Cada persona Se trata diferente Así que en resumen Si todos Si todos los hombres Aparecían Excepto tú No Pasarían Terribles Crises económicas Pero la humanidad Se restauraría Y tú No eras importante Para Resguardar la humanidad Aunque seguramente Cuando el esperma De los bancos De esperma Llega Tal vez Tú sirvas Como sacador De esperma Pero para cuando haya ocurrido Eso ya habrán nacido Nuevos niños En el mundo Habrán nacido niñas Y niños Y se habrá sobrepoblado La tierra Fin Chicos malos ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que harán? Cuando les atrapen Chicos malos ¿Qué es lo que harán? ¿Qué es lo que harán? Cuando les atrapen? Bad Boys Es tan mala Que algunos creen Que es la razón Por la que Taka Abandonó su canal Bad Boys Es tan mala Que actualmente Se encuentra en el listado Bad Boys Es tan mala Que Taka Ya no usa El Twitter De Taka Oficial Bad Boys Es tan mala Que esta reseña Se escribió Por sí sola Ahora sí Taka Film Review Un colega Que está cerca De los 5 mil Suscriptores Planea criticar Esta película Que hizo En su canal De Pukipelis Y Gameplays Cuando llegue A los 5 mil Suscriptores Sí Porque extrañamente La mayoría De los críticos De películas En Youtube Iniciaron En esto Porque querían Ser directores De cine Eso me incluye Bien Así que Entre sus proyectos Que aún se pueden ver Está Chicos malos La película Inicia con Este tipo A quien unos choros Le roban la espada Y saben algo No me voy a quejar De la definición De la cámara Porque así es Como son Las películas De Ecuador Oye Que lindo Prirsen Que te eche Déjame ver ¿Te vas o no Vas a hacer El piercing El piercing Bien Suspicio Que la grabaron Con un Nokia Bien El tipo Increíblemente Sobrevive Y llega A la caja De el tío Kenny A sanarse Cállate ¿Y dónde está La espada Que te encaje ¿La espada? Sí La espada ¿La grandota? Sí Esa grande ¿La que me parece Dejima Conocían como Adam Príncipe de Gatecol Hasta que un buen día Me metí la espada En el orto Y ahora Me llaman Y soy un trolazo Debe recuperarla Bien Eso ocurrió En Liberty City Pasamos a Miami City Que al juzgar Por las casas Sobrepobladas Supongo que es Una ciudad En México Entonces Este ninja Se mete al baño Para conseguir La espada Y la consigue Ahora No entiendo Por qué Pero prefiere Darse una paja En la ducha Antes de irse Al fin La magia Americana Va persiguiendo Al tío Kenny Y la chupelupe Por la espada Creo Y ocurre una pelea Que sinceramente Ha sido la pelea Más extraña De cuchillos Que he visto Duelo a muerte Con cuchillos Duelo a muerte Con cuchillos No sé qué será Duelo a muerte Con cuchillos No creo que Duelo a muerte Con cuchillos No necesito A ver Estos tipos Corriendo A ver No me quedo claro Si la chupelupe Es el líder De la mafia China Japonesa Asiática O si son una organización Crinicina Que se pone máscara Porque si Y mata gente Porque si Bien el fin Se van a matar A la chupelupe Y Ocurre El giro más inesperado La chupelupe No es chino Ven este cuadro Para mi que el camarógrafo No sabía Si el celular Grababa en el ángulo Correcto Y tuvieron que Voltear esa parte En la siguiente Secuestran al Tío Kenny Y los máscaras La mafia Está de regreso Por lo que El sobrino Lo que el sobrino Recluta Unos mercenarios Miembros Amigos No estoy muy seguro Para rescatar al tío Kenny Ir de ahí Pero será muy sensual Pero será muy sensual Y será un placer verla Modelo Ahora actriz Es la clásica escena Es la clásica escena de grupo Multietnico Está en todas las películas De Rápido y Furioso Además Me gusta que mis robos Tengan un aspecto De Los colores unidos De Benetton Ahora hagamos negocios Bien El tío Kenny Está vivo Y después de una pelea Ganan Y se escapan Bien No sé por qué Pero esta chica Habla demasiado lento Los que van a enfrentar Con sus Antiguos compañeros Bien Y sinceramente No entendí Cuál era su conflicto Con la mafia Bien Hay una parte En donde se van A un zoológico A intercambiar Negociar Atrapar O algo así Y todos terminan muertos Porque Con solo disparar Una bala Explotan A lo largo de esta película La cámara gira Sin necesidad La iluminación De la película Es muy poca Los diálogos No se entienden Los El audio Sube y baja Dependiendo del Personaje Eso de No tengo idea De cuántas veces Grabaron la toma Porque conociendo A Taka Yo sé que Él no saca video Hasta que el video Este perfecto Y tal y como lo pensó Pero constantemente Vemos la cara De los actores Aguantándose la risa La historia No entiendo De qué diablos Quiere tratar Y si bien Pudo haber sido Un excelente película No dejamos de ver Un intento fallido De plagio De película De acción estadounidense A lo largo de la película Está bien A lo largo de la película La ambientación Está bien Eso lo tengo que reconocer Con música conocida Obviamente Bien Así que voy a resumirlo Todo en este Con este cuadro ¿Te chupaste qué? Yo no entendí bien La película Los policías Sabían que Asuntos internos Destendía una trampa ¿De qué está hablando? No hay nada de eso En la película Es que cuando me aburro Invento otra película Tengo poca concentración El mensaje es muy simple Bien La chupelupe Bien Nos vemos en la próxima Chau Chau Que puede comprimirse A 40 minutos Horas máximo Saben Pienso que este episodio Funcionaría Como una novela Como la novela De las 8 Bien Vamos a iniciar Como inicia este episodio Ay que redundancia Todo inicia Cuando esta niña Es adoptada Por una abuelita Millonaria Al full estilo De Brad Pitt Y Angelina Jolip Que aun teniendo Tanto dinero Como para Hacer reformaciones Al orfanato Y mejorar las condiciones De los huérfanos No Decide adoptar A una niña cualquiera Bueno Y al full estilo De Eromangan Sensei El nieto de la abuela Se enamora De su tía Adoptiva Pero ese no es el problema Sino que el problema Es que la familia dice Algo como Esa niña crecerá Y tomará mi lugar En la empresa Así que Matan a la abuela Si La matan Y se deshacen De la niña No se porque Esto me recuerda A X-Men Y no se si esto Ya lo vi En otra Tenovela Pero al fin Lo que pasa Es que Pasa de Se encuentra una señora Y empieza a vender Humitas Creo Y luego se encuentra Con un abuelito Que le Que le dijo Que perdió a su hija En una borrachera Tomando cloro La niña creció Para volverse abogada Y reclamar La gran herencia Que le correspondía Bueno Para ser abogada Parece saber poco Sobre las leyes De la herencia Aunque bueno Tal vez sea diferente En México Feminista moderna Mis huevos Yo voy a dirigir Una empresa Para no meterme En problemas legales Voy a resumirlos así El capítulo termina Con que La villana De la novela Va a la cárcel Por hacer Estafas O algo así Con la empresa Y de todos Los crímenes Cometidos Como manipular Dinero Para su amante Y su esposo Por intento De asesinato También va a la cárcel Han visto Moisés y los 10 mandamientos De la película Bueno Les dejo una review Aquí abajo En la descripción Así que si la ven Verán que es una Que la novela Está bien comprimida Así que es muy extraño Se siente muy Diferente Cuando hacer que Trama de muchos capítulos Se encajen en dos horas Así mismo se siente Este capítulo O sea Creo que se equivocaron De telenovela O sea Esto funcionaría Como una telenovela Sería una telenovela Cliché Pero sería una telenovela A fin de cuentas Aunque claro Una telenovela Agrega un montón De elementos Que no añaden Nada a la trama Subtramas Problemas Que de un solo capítulo Que solo causan confusión Además que Aunque si sigo sintiendo Que esta cosa Es una novela Como aparece un niño Pequeño Que no sabía Si era su hijo O algo así Que no sé Que tan bien Hará ahí Y eso es todo Lo que tengo que decir De este capítulo De la oración de Guadalupe Que la verdad Sigo sin saber Que se supone Que va a enseñar Bueno Eso es todo por hoy Aquí la biblioteca De Bibliopelicomic Me despido Checho Ahí está Guruy Lo cargué Maldición Que pero estaba haciendo Unas Análisis A la rosa de Guadalupe Vale Pues que pena Biblio Yo a ti Sigo haciéndole Un análisis A la rosa de Guadalupe Aunque la verdad No hay mucho Que sacarle a eso La serie Sharon la hechicera Está basada En la vida De la cantante Ecuatoriana Edith Hermeo Además de situaciones Y personajes ficticios Cualquier parecido Con personajes Y situaciones reales Es coincidencia Hola Recientemente Se estrenó Sharon la hechicera Y precisamente Por eso He decidido Dar mi primera impresión De esta telenovela He pagado mucho Para volver Le he dado a los hombres Y a este país Mis canciones Mi alma Y mis tías Oh vaya Que sutil inicio Presentar el final De la serie Ha estado mi día Fui a prisión Perdí a la chica De mis sueños Y me dieron Una golpiza De lo lindo Aún así Las cosas Podrían estar Mucho peor Ah Lo olvidaba Voy cayendo Mi muerte Entonces no Como llegué A esto Dirán Mi fin Comienza al principio El punto De partida La serie comenzó Demasiado tranquila Presentando Las bellas partes De Guayaquil Y una hermosa banda sonora Que no voy a poner Porque si no me viene El copyright Pero no te quedes A vivir en ellos Yo asumo Que esta novela Tiene Bueno Que para hacer Esta novela No solo se habrán Basado en la vida Pública de Sharon Sino seguramente Habrán ido con parientes Preguntarle a la hija O algo así Pero no No es cierto Consultando Me di cuenta Que esta Está basada En la vida Pública De Sharon Más Relleno Relleno Del que ponen En cualquier telenovela El casting Está bien seleccionado Pero ahora Esto es la cosa Que me viene a la mente Después de ver A la mamá Histérica Como Está para el meme No apoyar A los hijos Es lo que Un padre Hace Pero al fin Consultando Me di cuenta De esto Podríamos pensar Que la señora No Esta señora Está exagerando No Como que su hija Ya está algo mayorcita Para estar con su mamá No creen Pero esta es la cosa La cosa es que El personaje de Sharon El Chira Será interpretada Por alguien De 30 años En este momento Pero se supone Tiene 15 En este momento Tiene 14 15 Pues todavía No aparece Todavía no se ve embarazada Y como tuvo a su hija A los 15 Podemos ver que tiene 14 Ahora Miren este beso Imagínense que la actriz Tiene 14 Muy bien Ahora todo tiene sentido Ya entendemos Por qué Por qué la madre No le da permiso Por qué eso Por qué Porque es fácil Estafar A los niños A los niños Siempre lo ha sido Y siempre lo será Además que Una mujer con un nombre Tan grande Pues ya saben Cómo termina Este tipo de cosas Aparte de eso Hay una subtrama De este tipo Que tiene una amante Y Déjame llamar A mi experto En telenovelas A ver Él tiene una esposa También tiene una amante Y las chicas Que cantan Música Son sus novias Sí, sí Aparte tenemos Las lindas sesiones De recuerdo Al estilo Arrow Las cuales sí Me gustan Son atrayentes La escenificación Está perfecta Con todo Y el Poner a la gente Usando los gorritos Del abuelito Y la ropita Tradicional Por lo que sí Le doy esperanzas A esta telenovela Y eso es todo Lo que puedo decir Es mi primera impresión No voy a criticarla Pero voy a Es mi primera impresión Mucho Aunque tú tienes los ojos De papá y yo de mamá Tu mal genio Es por la noche El mío es al despertar Cómo voy a perdonarte Alguna vez Enseñarme a compartir En ese O también llamada Dos ferras Es una película Francesa Que trata De dos tigres Que serán separados Para después Reencontrarse La película Inicia viendo La selva Donde vive Una familia De tigres Con dos Cachorros Uno valiente Y otro tímido Hasta que un día Llegan unos cazadores Y por el tesoro Que allí se encuentra Y le matan Al mamá Y le matan Al papá Llevándose Llevándose el dueño De un circo Al agresivo Mientras Son de miel Mis favoritos ¿Te gustan? Oliké 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 No te preocupes Aquí estoy Papi Papi Que el hijo del cansador Se lleva al mansito Y así es como Los dos tigres crecen El uno aprende A hacer trucos De circo Como saltar Sobre fuego Mientras que El niño Al principio Esconde al tigre A quien lo llamo Sanga Entre sus peluches Y criar un tigre Es como criar un gato Y bueno Quien tenga gato Sabrá Que los gatos Corren Saltan Se suben a la mesa La diferencia Es que los tigres Quesen más Así que eventualmente Se hace un problema Y lo llevan al zoológico Fuera No quiero fuera Mamá Déjalo No quiero de aquí Fuera Fuera de aquí Fuera Fuera Saca Fuera Alejame de ese monstruo No Saca Raúl Saca Raúl Saca Raúl Saca Saca Raúl Es un asesino No puede Quiero Suéntenme Suéntenme Un tigre Pero un día Hacen una boda O algo así Donde el espectáculo Sería que el tigre del zoológico Peleara contra el tigre del circo Pero como este mundo Es tan pequeño Y han casado tantos tigres Que quedan muy pocos Ambos tigres Son los dos hermanos Y se reconocen Y cuando dos gatos Empiezan a jugar Como Doc ve a dos tigres jugando No es un buen espectáculo Deciden matarlos Pero escapan Y allí El del circo Como es costumbre Se va al carrusel Pero su hermano Que siempre ansió la libertad Le dice que no Así que se van Ahora aquí es donde Viene la premisa De la película Bien Ahora vemos La premisa De la película A los animales Que han crecido En cautiverio No se les puede Devolver Al hábitat natural Porque no saben Cómo es vivir Afuera Por eso Veemos que los tigres No tienen idea De cómo cazar Solo atacan Autos con turistas Así que mandan A un cazador A matarlos Pero el chico Que crió a Zanga También va ¡Suscríbete al canal! Y se encuentran Con sus respectivos tigres Y deciden Dejarlos libres Otro tigre Los está llamando ¿Quién crees Que los conozca Por aquí? Quienquiera que sea Puede enseñarlos A cazar Eso espero Eso espero Pero los tigres Reconocen a su madre Y se quedan A vivir allí Ahora les daré Mi opinión Esto como una fábula O una metáfora O una historia Está bien hecha Aunque es algo aburrida Me ha hecho llorar Por el mensaje De amor a la familia Y en lo personal No sé si lo han notado Pero yo tuve Tres gatos Y los tres eran hijos De la gata de mi abuela A los que mi hermano Trajo a la casa A la semana de nacidos Porque Mi abuela No podía mantenerlos Y yo los vi Vi en sus ojos Como extrañaban A su mamá Y como su mamá Los buscaba Así que un día Tomé a Rodolfo Y lo llevé a Julie Pero entonces La mamá hizo Porque Rodolfo Se había olvidado De como era su madre Y el olor De mi hogar Se había pegado A mis gatos Así que no lo reconocieron Por lo que imagino Que eso es lo que Realmente pasaría Si dos tigres No se encontraran En un largo tiempo Y se volvieran a encontrar O si un tigre Se hubiese separado De su madre Y luego se lo volvería a encontrar Pero esta es una hermosa historia Que tiene un mensaje Contra la cacería La misma que Ha exterminado A muchas especies Como el león griego Bueno Eso es todo lo que diré Chao chao Si yo no soy velo No me dejan comer Si yo no soy velo No me dejan amar Si yo no soy velo No hay tiempo de opinar Así es seré EducaTV Ecuador Bien Era un programa Que pasaban Bueno O pasan No veo mucha televisión Últimamente Donde pasaban Programas Bueno aquí en Ecuador Era obligatorio mostrar Una hora Cada Una hora De lunes a viernes De esto ¿En qué consistía? Pues en un montón De programas educativos Como Ey Pilas con el chat Jack más limón Mi mundo Marcela aprende quicho Don cepito Proyecto G Y otros que La verdad es que Algunos eran bastante aburridos Y no No hablaremos de esos shows En su lugar Hablaremos de un Pero si Pero si De uno de esos shows Que le me ha llamado Mucho la atención Mi Ecuador querido La serie trataba De las vivencias De un barrio De la ciudad de Guayaquil Y bueno No era el punto fuerte Hacer comedia O sea Si sea comedia Pero el punto Era que intentaban Ser más parecidos A La Rosa de Guadalupe Pero sin ser irrealista Presentando temas como El bullying La desnutrición La adicción al celular La irresponsabilidad De una manera más sutil Enseñar a los niños Responsabilidad Valores E informarlos De problemas de la sociedad Como son Los mosquitos Que andan en la costa El por qué no Comprarle a conductores A vendedores Ambulantes Que solo están Tratando de ganarse La vida Vendiendo salchipapas Presentándonos Algunos personajes Como Botijón ¿Quién era Botijón? Pues Era un taxista Que vive la vida A su manera Creo que es viudo O creo que su esposa Está en el extranjero No tengo muy entendido Eso Se deja guiar Por lo que escuchen Las cosas Y cuya hija Es irónicamente Más sabia Que su padre En el sentido De que la hija Siempre le reprende Las cosas malas Que hace Él no hace caso Tendrá una consecuencia Y aprenderá De sus errores Eso es cada capítulo De mi Ecuador querido También hay otros personajes Típicos De lo que encontrarías En cualquier parroquia Del país de Ecuador Interpretados Por los mismos actores De mi recinto Tenemos Al irresponsable Al responsable El extranjero El policía El que se alimenta mal La criticona La que ayuda Los vividores Tenía un segmento Tipo ¿Cuál es la palabra Para ir No podía ser El símbolo sexual Definitivamente Puedo ser Sí, o sea Pasaba la situación Y supuestamente Los personajes Opinaban No sé muy bien A qué aportaba esto Pero desapareció Con la segunda temporada Solo interrumpía La trama No estaba ahí Para nada Bueno Con todo lo dicho Esta cosa Cuenta con mi aprobación ¿Por qué? Porque intenta Dar valores Da valores Y sin caer En lo ridículo Ni en lo molesto Bueno Tal vez pueda parecer Algunos molestos Como algunos Pero no cuenta Con cosas surrealistas Como la rosa de Guadalupe Bien Eso es todo Lo que puedo decir Nos vemos En la próxima Yo nací en este país Que sabe a caña Y algo Que se ilumina mucho Antes de que salga el sol A la costa Es una miniserie Producida por la cadena De televisión ecuatoriana Ecoavis En 1994 Basada en la novela Homónima Del ampateño Luis Martínez Bueno Digo miniserie Porque en realidad Solo tiene un capítulo O al menos Encontré como una película De una hora y algo Así que Viamos Tuvo una espectacular Acogida de público Y cautivó a la audiencia De la televisión ecuatoriana Logrando un éxito Tras los prejuicios Raciales Y psicológicos De todo tipo De familias Y grupos étnicos La serie Fue escrita por Frankum Leonis Quien ya había escrito Tantes otro éxito Como los Sanfurimas En el mismo año De 1993 Fue dirigida por Carl West Producida por Enrique Arosemena Y Javier Ceballos Fue el productor ejecutivo La música original Fue compuesta Por David Cobo Yo me vi esta película Antes de leer el libro Así que Lastimosamente Mi imaginación Ahora solo puede recrear Lo que vi en la película Bien La película inicia Con el contexto El hoy al faro presidente Por lo que esto ocurre A mí no ocurre En los mismos años Que ocurre La dama invencible El Ecuador liberalista No solo para cuidar el hogar Como por ejemplo Como por ejemplo Podríamos ser abogados O médicos muy eficientes Médicos o abogados Mujeres No lo creo Matilde Si ven Con todo respeto La medicina No se hizo para mujeres Es una profesión Exclusivamente para hombres Usted es una mujer inteligente ¿Por qué no se regresa a la hogar? ¿No? Y que la mamá pasa Y que la mamá pasa No se ha dado No se ha dado Y que la mamá pasa No se ha dado No se ha dado No se ha dado en lugar permanente con los gobiernos conservadores de la época, en la ciudad de Quito la peli inicia con la guerra donde estos dos amigos se encuentran en bandos opuestos, Luciano con ideas liberales y Salvador proveniente de una familia católica bueno, luego volvemos Salvador ¿Tú? No lo viste a hacerlo Quédame a tu bando Pero tú eres mi amigo Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas siempre estaré a tu lado nunca te abandonaré porque así los amigos son porque así los amigos son porque así los amigos son ¿Qué pasa con su pasado? Aquí viene una principal diferencia con el libro porque en el libro hay un par de capítulos donde escenar la vida de la familia y luego conocemos como se conocen Luciano y Salvador esto inicia directamente con Luciano y Salvador conociéndose en la universidad bueno y se convierten en extraños amigos a pesar de conocer sus diferentes ideologías bien principalmente lo que veo en esta película es que dice que la religiosidad no es fanatismo bueno al fin ¿Qué pasa con eso? ahora la religión es lo que ocasiona un romance imposible entre Luciano Pérez y la hermana de Salvador hijo de Santiago así que en esa época también existían las chismosas rebeldes lo que hace que la señora que esta vieja le diga a la mamá de Salvador que no Luciano es un heraje así que la familia le prohíbe estar con ser amigo de un conservador algo muy grande por usted será mejor que me vaya ¿por qué Mariana? porque no puedo conversar con usted dime que me ama Mariana dime que siente lo mismo que yo siento por ti si es verdad que me ama no me vuelva a detener en mitad de la calle ¿por qué? porque no es correcto la gente va camino a la herejía a la impiedad pero mis hijos no y después de eso la familia cae en la ruina era la época en que la religión lo era todo en el país o al menos lo era todo en la sierra y como siempre hay serranos discriminando costeños esa vez por herejía aunque el actor no luce muy costeño y tal vez sea cruca de la película porque que yo recuerdo en el libro se menciona que uno de ellos era alto y moreno el otro era bajo y rubio el uno era delgado y el otro musculoso aquí los dos parecen venidos de Quito bien aunque quien sabe por ahí así es como lo hacían los costeños en aquella época y entonces esta pareja de enamorados nos recuerda que no importa que se los hayan visto una vez o que a duras penas se hayan hablado un par de veces o no importa tampoco que el padre esté agonizando en la casa lo importante es el amor el amor heterosexual está bien está bien yo recuerdo en el libro se menciona que empiezan a atraerse que se empiezan a gustar sinceramente no se no dicen específicamente que tuvieran sexo pero más adelante más adelante es mencionado como bien el papá muere el amigo se murió se va la chica se mete en un convento hay una guerra el amigo va enojado hace que su amigo le quitó la virginidad de su hermana la hermana es violada por el sacerdote otro día más en el ecuador del siglo XIX bien pasan cuatro años y la revolución liberal ocurre ¡Pum! el bunca cautero los religiosos caen en crisis para los que no sepan el bunca cautero fue cuando muchos serranos fueron a la costa porque allí había un empleo ya que aumentó la producción de cacao la producción de cacao más importante del ecuador bueno así que Salvador se fue a la costa donde encuentra a su amigo se pelean y se van no recuerdo que así fuese en el libro bien y volvemos a la escena del inicio ahora los costeños discriminan a los serranos Salvador se había ido a la hacienda de un amigo del padre a buscar ser alguien común pero como no estaba el amigo del padre lo discriminan y le dan un trabajo pésimo ¿dónde encontraste esa dirección de internet? en la revista la revista con información para todos los gustos espérala este domingo 27 de junio junto con el universo el universo mostrando cosas que en el siglo pasado eran normales pero ahora ya no como morir solo porque vacilaste una chica bien ¿cuál fue el hijo de puta que silbo a mi mujer? fuiste tú cerrando mi heda ¿verdad? no fue él fui yo el discrimine ahora de los venezolanos pero con muerte incluida ay cielos qué horrible época para vivir bien le quedan un pequeño trabajo en la hacienda lo discriminan y pasan cosas que sinceramente con otra música sería la comedia perfecta un serrano en la costa ya lo imagino luego dice que lo ponga a trabajar en un buen puesto porque dice que es estudiado estudiado así que es estudiado quiteño conservador y resentido llegan los de Viva Alfaro Carajo una organización autodenominada como policía militar de la izquierda clasificada por el estado como un grupo terrorista ecuatoriano que a finales del gobierno de Osvaldo Huerta Larrae y durante el gobierno de León Femmes Cordero bien así que en esta época ser quiteño conservador resentido y estar en la costa era una fusilación asegurada pero se salvó porque los de la VAC consideraban la humillación peor que la muerte bien el tipo aprende a usar un machete y así es como lo hacemos los ecuatorianos si la película no tiene tetas no está siendo bien contada ah por cierto les digo una pregunta es cómodo tener sexo en el río no hace frío o algo así no hay peces o algo así no hay rocas que molesten bueno seguimos al tipo de Dama Laira típico serrano en la costa nos muestra que no importa que hago ni si es por la picadura un mosquito lo importante es el amor el amor heterosexual bueno ni tanto porque el casamiento de Andrés Serrano y una costeña ya es motivo de matanza un borro enamorado de vos un borro enamorado de vos tengamos un amor real ¿Qué pasa a usted? insolente ¿Te atreves a reclamarme viejo alcahuete de tu hija? veamos que eres hombre el cahuete de la perra de tu hija perdón ¿pero cómo? ¿la carta que envié contigo no había órdenes concretas del puesto que debían darte? sí pero él me puso de peón ¿y no protestaste? luego llega el dueño de la hacienda y al fin lograron casarse a Salvador le dan un aumento el mismo día que la mujer va a dar a luz le pasa algo a Salvador y se pone en agonía entonces su amigo costeño Luciano regresa y Salvador y su Luciano se encuentran y Salvador muere a pesar de ser entre comillas una serie solo duró un capítulo y por cuestiones de tiempo eventos como romances pasan demasiado rápido la película porque la voy a considerar película muestra de una excelente manera la ideología y la forma de vivir de los costeños y los serranos en tal siglo por lo que lo voy a considerar una buena película como una cápsula de tiempo eso es todo lo que diré muchas gracias ya me voy ya me voy ya no hay don que trabajar ya me voy ya me voy alguien que a trabajar si hay algo extraño es vecindario ¿a quién vas a llamar? ¡Casa Vandapa! si hay algo raro los otros esta película la pasaron hace unos meses en el canal 36 ah el 36 es un canal que pasa es un canal que se pasa las leyes por los huevos junto con el canal 45 ponen películas que se encuentran en internet de hecho el 28 de diciembre de 2018 a las 11.30 pasaron la película de Haruki Susumiya con todo y fan dub pero de esas películas no vengo a hablar sino de los por cuestiones de copyright no les puedo mostrar la escena pero se las voy a resumir así miren la mujer le estaba poniendo su traje de primera comunión a su hija cuando de repente no es su hija sino una vieja disfrazada de su hija así que el otro le dice ¿qué ha hecho con mi hija? pero mami yo soy tu hija así que la otra le ahorca y luego de que la podría haber matado se da cuenta de que si era la hija pero aparentemente está bien antes de enterarse que estos tres empleados son fantasmas viene la revelación del momentum hay luz a mi una hermana pues así como es mal ¿qué te pasa? está muy bien la escena de por qué el marido llega y de inmediato se va tampoco entiendo por qué estos tres siguen siendo empleados en teoría la casa es de uno hasta que uno muere por lo tanto ellos ya no tendrían que ser empleados tampoco ellos ya solo están obligados a vivir ahí de hecho me parece un algo bastante fastidioso es como decir en otras casas habitan los fantasmas pero ellos admiten que están muertos así que dejan a uno en paz no es fastidioso ese tipo de gente ni siquiera lo hace por el placer de ver asustados a otras personas solo lo hace porque se obsesionó con la casa esnuya y ya ahora ¿saben qué es lo que quiero? quiero una película de los cazafantasmas versus los otros gracias y no se ven bien ¿a quién vas a llamar? ¡Cazafantasmas! no tengo miedo de ningún fantasma antes de iniciar el video te pido que te pases por mi webcomic te lo dejo en la descripción se llama 576 colección de objetos muchas gracias ¿cancelado? ¿quién dice? de ánimos en el último video que subí la máxima alianza requiem gracias muchachos el apoyo que me han dado es es no tengo palabras es solo gracias por los comentarios y saben que es una broma ¿verdad? ¿qué? chicos está en sus putas caras tan solo vean la fecha además que trabajo de día estudio de noche apenas subo videos al canal ¿en qué momento voy a hacer la máxima alianza? bueno así que sin más veamos los ovas de Leonard que no son más que unos cuantos cortos que salieron entre la máxima alianza y las desventuras de Leonard bueno y que gran parte de ellos son parodias de cosas virales del momento Dark Brewster eh Dark Brewster eres el peor youtuber eh Dark Brewster parecemos huevones ¿y ahora se dan cuenta? bien empezamos viendo bueno no sé si contaría pero es una trilogía de Link ¿por qué? yo soy el héroe del tiempo no puede hablar en serio los llaman Zelda bueno supongo que es el promedio de Skaters hora de usar la webcam ¿y piensan defenderme? al menos memoricen mi puto nombre no puedo creer que hay hambre de la princesa que siempre salvo Zelda ¿qué? ¿aparece Leonard así que ni un carajo podríamos decir que es parte de uno sinceramente no entiendo cuál es el objetivo de que aparezca en la película en videos cortos pero bueno los demás personajes de videojuegos yo diría que este es el que le sigue empieza diciendo tu nombre sé que salió antes pero dirá que me siga coloca tu lengua en la parte y debo decir que es gracioso debería ser un meme haz un sonido de él eres un imbécil maldito enfermo no sabes hacer otra cosa o si sabes pelear debo admitir que eres más imbécil de lo que pareces y luego tenemos el chiste de Mario rechazado por Peach versión Zelda pobre Peter Pan siempre seremos amigos pero oficialmente el primero va de Leonard como lo llamaría yo sería este cuide su lengua entonces deme dos entienden si porque si fue gracioso las primeras dos veces tres veces que lo vi y se repite la misma ocasión en esto sabes que buscador utiliza Mario cuando está en la computadora es el chiste más friki que he escuchado me gusta luego tenemos a Sarah la chica conociendo distintos creepypastas y en la cual Nas es en una sátira con respecto a el creepypasta y como en teoría vencerlos soy una idiota que no está preparada para cualquier situación traje una linterna con baterías bajas nada podrá detenerme Stan Stewart acción buen trabajo superamigazos aparece el Leonardo así que cuenta con esto se acaba la leyenda de Slender van vayamos a celebrar que carajo de música de acuerdo cambia eso ya estoy esperando ver un capítulo donde lleguen el hombre pálido y sencillamente usen la llave abran la puerta metan ahí los ojos del hombre pálido y a disfrutar de la comida interrumpimos este review para mostrarles la miniatura ahora si se preguntan como la hice todo lo que tenemos que hacer es ir al paint trasladar la imagen que queremos editar luego hacemos clic en la opción rule 34 luego en seleccionar oprimimos otros personajes que queramos que aparezcan vamos a la pestaña y hacemos clic en hacer magia y ya tenemos una miniatura suculenta muchas gracias por el tutorial H me inspiraste a hacer estos tutoriales muchas gracias y volvemos con la transmisión sinceramente pienso que el estilo de dibujo está muy bien se nota un poco la influencia de Betty a la bella en algunos Leonard personaje evidentemente inspirado en Dark Brewster por lo que asumo que su nombre es Leonardo bueno también tenemos a el amigo de Leonard Lambert que según tengo entendido está inspirado en otro amigo de Dark Brewster que el cual se retiró de YouTube hace mucho tiempo pero hablando sobre eso el hecho de que Dark Brewster le dé la voz más que el hecho de ahorrar personal a veces siento que es sencillamente el hecho de que los dos reflejan dos cosas que quisiera haber sido Dark Brewster alguna vez y también fueron hechos con el 30% de su habilidad en la animación la reunión de los locenderos de 2008 lo siento los mismos de la máxima aliencia contra Dark Brewster las enserio claro que sí señores esto es internet nadie debería pelearse por este medio ni en la vida real no deberían seguir hablando de un video que fue subido hace mucho en el que se critica a una novata que hace mal uso de un avatar del que ni siquiera tienen sus derechos oye que bien se siente ser el dueño de tus avatares gracias 199chan presumir como la estúpida de la pastelosa tú solo te dedicas a joder a todos todos deberían unirse a nosotros creen internet no hay por qué hacer caso a una lagartija falabolas daré que eso no. ¡Suscríbete al canal! y no. 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 muy bien eso es todo por ahora que quieren que sea lo próximo que reseñe está entre pokemon edición dark o el debate completo de luz y la reencarnación de chica japonesa así creo que me faltó este es esto yo tampoco pensé que era yo tampoco lo sabía soy el único que piensa que cuando los personajes se voltean tienen una apariencia como estar medio jorobaditos estoy enamorado nada creo que soy solo yo tienes que ver esto mi amor soy vato espero que quede claro que soy bueno eso es todo me despido choo choo eso es un insulto para mí chicas mira esta es mi novia se llama radic y es hermosa buena onda es más real que tu supuesta esposa ya no es que se miento que nos falta aquí un billete de tres pesos pendejo de miérdida cara de culo en la mano inactivo que la sexualidad de un ataco dark booster es un peruano gordo que hizo una gente sin manera llamada la máxima alianza y otra sin manera de la estructura global y dejó que un dominante de internet la crítica cara y que hizo nada nunca hizo nada nunca le respondió al tipo nunca mencionó que siquiera existía eso en los comentarios haters ojalá tenés monedas en el video dark eres un este hermano de verga se trató de violar a elfa todo iba bien hasta el día que kardevoir apareció y lo pone también y de pronto los pokémon ganaron mucha atención poco a poco en internet un fetiche apareció pues ahora con estas criaturas internet se masturba espero que no te moleste que haya usado unos cuantos minutos de ese vídeo en esta review nada me gustó el ritmo pero debo resaltar algunas cosas tengo un grave problema con la parte de la edición a veces escucha doble como si los vídeos fueran transmitido en un televisor o en la vez de un celular si no me entiendes es una especie de eco algo molesto no se escucha bien tu voz mientras expones un vídeo pasa que mientras hablas escucha el vídeo al mismo tiempo la voz demuestra si tienes una voz tu voz nuevamente se siente el delay del audio digo el vídeo muestra una conversación muda y algunos milisegundos después se escucha el audio y debería escucharse en sincronía recomendación 1 descarga los vídeos de youtube hacer la edición con estos archivos así evitará hacerle como molesto la aparición de la barra de producción de youtube y de plano descarga el cantar si estudio es con lo que estoy haciendo a ver qué más está en boca atrás cuando expongas un vídeo recomendaría bajarle el volumen o de plano ponerle bolsa ok saben siguiente paso y revisar la edición podría descargar un programa como el sony vegas lo pensaré lo pensaré encantan si tú te recomiendo si quieres capturar pantalla o reproducir vídeos de youtube en tiempo real si no quieres descargarlos uno por uno bien avísame si sigue subiendo contenido que hable sobre mi canal y me insultó pero en el mundo de lo extraño significa que le simpatizó en el vídeo anterior había hecho una encuesta para ver qué quería en lo próximo que respira y como nadie respondió voy a hacer pokemon edición dark más revisar algunos cortos de las desventuras de leonard que son exclusivos para la página web de dark bluster comencemos no 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 que tendrán influencia en pete la vez no y no me he bañado en seis días bien iniciamos con la historia que todos conocen del pokemon si la misma la de quiero ser el mejor entrenador pokemon eleje el z de pokemon claro con el estilo propio de dark bruster pero la medalla esta es la medalla bla 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 yo gané y tú perdiste en la historia De hecho, porque eres líder de gimnasio Muchos entrenadores cuentan con 6 Pokémon en su equipo Y tú solo llevas 2 Eres un mal chiste Oh si, está la mascota del canal Leonard Que no puede faltar en ninguna serie Estoy empezando a considerar los universos paralelos Y después de una Entonces, ¿me acompañarás? Me acabo de dar cuenta que Leonard usa mucho modismo argentino Temprana edad Se te asignó una criatura con poderes elementales Para que te acompañe en un viaje que promete grandes peligros Con tal de atrapar criaturas mortíferas Para cumplir los sueños egoístas De un viejo que quiere ser reconocido Por sus hallazgos Pokémon Que curiosamente dice haberlos estudiado Toda su vida Y lo único que hace es entregarte un Pokédex vacío ¿Qué? Tu mamá no te quiere Nunca lo vi de esa manera Bueno, así que después de esa pequeña charla Leonard acompaña al chico Pero me hace curioso que nunca se haya tocado este tema en esta serie Los juegos de Pokémon siempre han sido protagonizados por entrenadores muy jóvenes Que inicien sus primeras incursiones en el mundo Uno creería que la sociedad intentará ayudar a estos jóvenes sin experiencia durante su viaje Para nada Tan pronto como el joven entrenador Cruza la mirada con un adulto Es obligado a pelear contra él ¿Qué podría ser más perturbador que un hombre adulto Lastime a la mascota de un niño Tome su dinero Y lo abandone a su suerte? Y es exactamente lo que hace Porque para que se hagan una idea Dejó que el chico entrara a esa cueva llena de extrañas criaturitas Donde tuvo que huir para que no le asalten Y Leonard sencillamente tomó el rodeo a la montaña Tomé un atajo ¿Por qué no me dijiste? Siendo tiene un buen manejo del humor Especialmente por este chiste Aquí podrás curar a tus Pokémon debilitados Hola, ¿cómo llegaste tan rápido? Disculpa, ¿te conozco? Pues sí, eres la enfermera de Ciudad Plateada, ¿verdad? Ah, te refieres a mi prima Dicen que nos parecemos ¿Eres prima de la enfermera de Ciudad Plateada? Así es Pero... ¿Eres igualita? De hecho, tengo una hermana que también es enfermera Aunque no se parece mucho a mí Tengo su foto Pero... También te clase en Ciudad Carmín Que es enfermera Y una prima hermana Y una pariente lejana Y mi mejor amiga No me digas que tienes una foto de ellas Claro Cuando nos graduamos de enfermería No puedo creerlo Todas son de tuque ¿No piensas coquetear con ella? ¿Por qué? No la conozco Pero es idéntica a la enfermera de Ciudad Plateada No es lo mismo Nada en este mundo tiene sentido Y... ¿Tienes algo que hacer esta noche? Suicídate Y además tiene una de las rupturas de la cuarta pared más épicas que he visto en un país sudamer... En una producción sudamericana ¿Quién es esta chica extraña que parece conocer a Leonard? ¿Podrá Jom vencer a la líder del gimnasio de Ciudad Celeste? ¿Leonard dejará de recibir putazos de parte de todos los que conoce? ¿Quién era el sujeto del monte Luna? ¿Y qué es el equipo Rocket? ¿Dejaré de hacer simples cameos y tendré más participación en esta tonta parodia de Pokémon? ¿Dart Brewster seguirá subiendo videos que traten de pendejadas? ¿Qué sucederá en el próximo capítulo? La verdad, me chupa un huevo Y probablemente nunca venga porque el último episodio, el tercero, fue publicado en 2016 Bueno, ahora vamos con la parte que todos querían ver Los videos exclusivos de Facebook El primero es Two Girls One Cup El primero yo imaginaba que sería una versión animada del video Sobreviviendo a Two Girls One Cup Bueno, lo que opinan ustedes ¿Por qué? No sé Son lesbianas, obvio Ustedes Gran cosa Solo son dos mujeres besándose Muchas gracias Por el amor de Osaka Solo es chocolate ¡Ven! 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 Nunca más volveré a comer helado de chocolate Por favor, haz que se detenga ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¿Aún falta? ¿Quién puede ser tan enfermo? ¿Y ahora quién va a limpiar todo eso? Sin palabras No Dos chicas Un orgasmo Ya sabes qué hacer Ok, me siento afortunado de ser una de las pocas personas que no ha visto Two Girls One Cup Aunque eso podría ser debatible, ¿eh? ¿Eh? Una de ellas es Dross insultando a Burbuja Con lo cual sería curioso si hiciera un video de Burbuja siendo insultada por Dross Diez horas ¡Adiós! Pero de ahí tenemos unos videos que son un poco sencillos O sea, un poco de Un poco de pantalla verde Un poco de efectos especiales Y una música de Creepypasta Cosas que la verdad sí entendería por qué lo subieron Se parece un poco a los videos que sube el bananero cuando ya no sabe qué subir Luego tenemos el prototipo de El comentario más insultivo O Super Smash LOL Y lo entiendo porque el único video exitoso que es tan gracioso Solo por el hecho de que dice que el carnarenchica japonés es el de Lucy La cual debería tal vez estar en la troll más grande de 2018 Tenemos otro chiste friki ¿Me fuera de la mierda? Luego tenemos un chiste que no entendí la mera verdad Un video que sí está un poco de miedo ¡Una canción! Conozco Pensarán colocar música conocida Que está protegida por derechos de autor Aunque se le haga algo de publicidad Te molestarán con el copy-i Hijo Alguien que es músico Podría componernos pistas musicales para la serie Y sí, está muy bonita No tiene nada que envidiarle a unas canciones de internet Bueno un chiste friki más Tengo una gran idea Pero una nueva película ¿Está basado en un libro? No ¿Es una secuela? No ¿Es un remake? No ¿Reinicio? No Entonces Es un guión completamente original Exacto Y eso ha estado por ahora Me despido pidiéndole a Darkbuster Que me deje traducir unos cuantos De sus videos al inglés Solo unos cuantos Les daré el crédito Próxima parada Gameplay completo de Lucy La reencarnación de Chica Por eso Chau chau ¿Qué tienes idiota? Primero pensé que esta era una de esas animaciones 3D de eventos evangélicos Pero luego descubrí que esos se llaman querubín Bueno en fin A esa misma serie Siempre la confundía con una telenovela de doblaje mexicano Que tiene una película Así es La película inicia justo por donde terminó la novela Con la reacción de Lucio Despertando Lucio Despertando Lucio en el castillo de Fiona Ah y hablando de Shrek Tus lágrimas me traen aquí Con un remedio para ti Sé lo que una princesa sí Desea para ser feliz Tengo Hada Madrina Tengo Hada Madrina No digas nada Estoy aquí para solucionarte la vida Hoy Vas A Ver mi varita usar Tus penas vas a olvidar Mi muñeca al girar Con distinta Luchi Publicidad Bien la problemática está cuando Lucio envía a Dobby A cazar a El chico de Serafín Pero en lugar de eso Le da a Pancho Dejándolo en coma Así que ahora Pepe y sus amigos Deberán reunir una estrella Para salvar A Pancho Lo que nos lleva a un montón de parodias De El Coyote y el Corcaminos Y otras Chistes recurrentes De las caricaturas De los 90 y 80 Afecto que la verdad Se ve relativamente decente Bien el punto es que también Para conseguir una de las estrellas Tenían que ir por Un tal Fauno Que no es más que Serafín Amarillo Supongo que para vender juguetes Y se verá tan pronto Como llegó Luego por culpa del niño Estereotipo De niño gordo Atraparon a Serafín Por culpa de un sánduche Así que Lucio En lugar de cortarle Las alas Al ángel Que por ahí Es un plagio de Constantino En serio Nadie se acuerda De este capítulo En lugar de eso Decide tentar a los niños Usando a los dos mismos idiotas Que no pueden atrapar Ángeles Con trampas de ángeles Si el láser está lleno De momentos Que Como para que necesita Un ángel Un traje de buceo Si no respira aire Y además es un respiritu O también me da curiosidad Si Lucio El vampiro Necesita en serio Las alas Solo de Serafín O le sirven en teoría Las alas De cualquier ángel Al final Por la estupidez De los ayudantes Logran reunir La estrella Y Salvan a Pancho Y Todos se lo imaginaron Si Serafín Prácticamente No hizo nada Así que bien Es una historia Donde El personaje Del título De la película No hace nada Es tan útil Como mi asistente Si Y además de eso La película Está llena De animación Cutre Supongo que buena Para la época No la vi Recién No la vi de niño Recién me la empecé a ver Así que la veo con ojos de crítico Bien Y eso es todo Lo que tengo que decir De esta película mexicana Me despido Chau chau Souta Magatsuchi Es hombre o mujer Hola gente Apoy Gracias por apoyarme Y pedir que esta idea volviera Así que aquí vamos Souta Magatsuchi Es Hombre Si Descendiente de varios magos Este niño Intentó invocar un demonio Pero en lugar de eso Invocó A una A una dragona Tetona Rubia Que creo que es mexicana Y ahora esta dragona Lo acosa Ahora ¿Por qué se asusta tanto? Pues Por dos cosas Una es porque su personalidad Es desestímida Y En serio ¿Quién De niño No se asustaría Porque alguien lo esté Acosando a cada rato? De adolescente tal vez no Pero de niño Si Así que si Es hombre Y huye de la dragona Teta una vez Porque le da miedo Si por eso Eso es todo por Ahora Soy Yo Bibliopelcomic Y los dejo con lo que todos Querían ver Escenas de desnudos Manos Y los dejo con lo que es Vamos a quitarnos este gorro para no confundir el fondo con lo detrás y aquí vamos a ver el tío Agorus, Axgorus, Axgorus, como Dios lo se pronuncia es Axgorus, sabes que no importa a ver me ha nominado a hacer el tag de las 20 canciones el fondo entre comillas porque nunca la voy a usar honestamente, quien vergas usa la pantalla de verga, está todo de la chingada el tag en sí se lo voy a tajear a el Bunker Nuclear de Biblia Pelicomic, a Corrad Space, también antes con la versión otaku pero como yo soy un, bueno no sé cómo decirlo así que voy a dejar a un lado si es versión anime o no a ver, canción favorita, bien la verdad, si se trata de anime, mi canción favorita creo que es esa, creo que es el ah sí la de Devilman esa sería mi canción favorita en anime, pero mi canción favorita en general no sé cuál sería porque la verdad es que yo me envicio demasiado rápido y cuando escucho una canción se me pecan las ganas de seguir escuchándola y escuchándola y como se llama, y he tenido un montón de canciones que me han gustado y me han quedado y han sido mis favoritas un tiempo normalmente deben ser canciones religiosas, por ejemplo, o también canciones muy extrañas como la de los pibes chorros esa que dice, llegamos los pibes chorros queremos la pano de todo arriba o también está la canción esa que dice, sí, una cinta en tus cabellos pero últimamente también están las canciones religiosas como esta a ver, canción que odies, la verdad yo no odio ni, no, 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 no creo que odie alguna canción, no, no, no creo que odie alguna canción sí es cierto, ha habido un montón de canciones que no me gustan, normalmente serían covers de alguna que otra canción pero no que yo recuerde, no, no hay canción que no me guste excepto tal vez el, ¿cómo se llama? excepto tal, sí, las canciones del Bad Bunny, esas no me gustan para nada, tampoco las de Maluma a ver, canción que me, que te pone triste, una canción que me pone triste es esta canción que dice, a ver, es una canción que dice tráelos, tráelos, por favor, que para esto, en el caso de Maluma anteceberto La del patito feo Esa que canta cuando Seguro que sí Esa cuando se va de la casa Que no es un pavo Es mi hijo y es un pato Hay una forma de saber Hacer tú la primera Así que te escapaste para unirte al teatro Sí El problema Esa, esta canción Aunque la en España La tiene que ser La belleza Solo está en el interior Pues el cuerpo es Solo un pascarón Yo sé que hay algo más A llorar un amor Miren a ver Canción que me pone feliz A ver Una canción que me pone feliz Es la canción Esta También está la canción Esa que dice Esa es la de casi creativo La que dice Esa es la que dice Me van a respetar Me van a más Para ser feliz Hay que tener seguidores 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 Para ser feliz Hay que tener seguidores Bien Bien A ver Que dice Canción que te recuerda Un momento Esa que dice Una canción que me recuerde Un momento Hay una Pero ahora no me acuerdo No me acuerdo cuál es Claro que esa es A ver Ya, 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 ya Ya me acuerdo Esa que dice Esa es la navideña Que dice Oigan Esta Esta es la canción Que dice Me recuerdan todos los años Que ya han pasado A ver Que más dice Canción ¿Cómo se llama? Canción para dormir A ver Esta no está en YouTube Pero es una que dice Que es muy cantada Entre ecuatorianos Que dice Mi hijito Duérmase Porque yo Para dormir Solo leo libros Canción que amas En secreto Canción que amo En secreto Todas las de Daddy Yankee Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar El pasado atrás A ver ¿Qué sigue? A ver Canción de mi álbum favorito A ver Eso depende A ver En mis álbumes favoritos He tenido ¿Cómo se llama? He tenido solo dos álbumes Y la primera ha sido La de Enrique Yana Y la otra era De la de Cumbias Colombiana 100% bailable En esa estaba La que decía La alegría del año nuevo Viene ya Los abrazos Se confunden Sin cesar Las campanas Y la otra era La de Enrique Yana Esa que dice Al menos una que callaba Siempre está Cuando era pequeña Su mamá se fue Ella muy solita Se quedó Bien Estas son Las canciones favoritas De mi álbum Dice Canción que uso Para bañarme Ninguna Yo no me baño Yo no canto Mientras me baño Yo me meto A la ducha Yo me meto A la ducha La abro La cierro Y me salgo Canción que cantaría En público Esta que dice Cantaría cualquier autotune Cualquier canción autotune En público Pero una que cantaría Del que ya he cantado Del que ya ha sido Esta que dice Afortunadamente Comenzó a acelerar Y vino A toda velocidad Y esta Esta pendiente Un poco Tan cólico Ya que A ver Subirla Como yo quiero A toda velocidad Comenzó a subir A A A Tan cólico Hay que A ver Subir Y bajar Como yo quiero A toda velocidad Comenzó a ser Gar 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 Tan cólico Me cayó con la pared Me cayó con la alguna Y yo volví de él Esto es bien Gracias a Dios Esto es bien Gracias a Dios Esto es bien Pero A ver Que dice Canción de tu Canción de mi infancia A ver Sería la canción Una canción De mi infancia Sería una que dice A ver Déjenme ver Si la puedo encontrar Porque una canción De mi infancia Dice Mi papá Era un músico Fustrado Así que tenía Un montón de discos ¿Cómo se llama? Y ahí Escuchaba yo Así que esta canción Me recuerda Porque sus padres Decidieron cambiarlo Después la palabra Aprenda más A conocer Dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo querías Ay infancia Infancia A ver Canción que no esperaba Que me gustara La mayoría de las canciones De los pibe choros Como Como esta Y él Estos son los choros Que vos Llegamos los pibe choros Queremos las manos De todo Calidad Porque al primero Que sea de la orquiva Por Pancho y Careta Le vamos a Mamá chola Tenés razón A ver Que más Canción que quieres Que suene En tu boda A ver Dónde está Canción que quiero Que suene Cuando yo me case Porque sé Que lo haré Haré ¿Verdad? Será esta Bien A ver A ver Que más Dice Que Canción que Que suene En mi funeral No, no, no Aquí no hacemos Eso Aquí no ponemos Canciones en los funerales La canción Que quieres Que escucho Actualmente Canción que escucho Actualmente Es la canción Esta A ver Canción que amaba Y antes odiaba A ver Una canción Que en serio Me gustaba mucho Pero ahora Ya no puedo Dejar Ya no quiero Escucharla Es la canción Canción que uso Para estudiar Es la canción ¿Cómo se llama Esta canción? Bueno Ya se las dije Es Yo Yo estudio Escuchando música religiosa No sé por qué De hecho También hago videos Escuchando música religiosa Que bueno A ver Canción que escucho A ver Canción Mi opening favorito El segundo opening De Shingeki no Kyojin A ver Canción que te deja Un nudo en el estómago A ver Sería la canción Esta Que diablos A ver Canción con la migra Que identifique A ver Sonará extraño Pero yo siento Que estoy viviendo Bueno No sé Como despregarlo Así que esta canción Lo hará por ustedes Padre Escucha Y olvidas Los problemas Que has sufrido Y Si tú ya No quieres Volverme a ver Yo lo entenderé Yo lo entenderé Si El conformismo En a nutshell A ver Y el último Ending favorito Bueno Ya saben Mi anime favorito También Aquel que yo creía ser Podrás mostrar con convicción Que realmente eres tú No me faltan Los nominatos Bien Nomino a Maxel999 A Ghost Lucho hasta el final Y a Insame Belze Gracias Hola ¿No estás harto de los top 10? Pues adivina qué Te traigo otro top 10 Cuando ves un personaje Que quisieras ver Si ha robado la pantalla Y quieres verlo independientemente ¿Quieres ver sus aventuras En solitario O te gustaría que aparecieran Más capítulos? Pues no te preocupes Aquí vemos un top 10 personajes Del Arrowverso Que queremos ver Su propia serie Número 10 Jonan Hex Seguro habrás visto Esa aburrida Y fea película De Jonan Hex Que nadie quiere ver Bueno Probablemente ni siquiera La hayas visto Pero el personaje De Legend of Tomorrow Te llamó mucho la atención Y quieres ver Más capítulos Del viejo o este Ahí tenemos A Jonan Hex Número 9 Los Meta-Humanos De Tierra 2 O las aventuras En solitario De algunos Meta-Humanos De Tierra 2 Tercer caso Black Sirens Número 8 Una precuela Que cuente La aventura De Raz Al Ghul Al Ghul Y Demian Dark O una historia Sobre La Liga de Asesinos Sería muy interesante Ver sus misiones En solitarios Como son perseguidos Por el gobierno Número 7 Ataques hackers Bueno Eso debo decirlo Este top Lo escribí mucho Antes de que De que los villanos Se fueran hackers Así que Sería interesante Ver como sería Una serie vista Desde el punto de vista De los villanos Número 6 Una precuela Sobre el camino De Malcolm Merlin Como se unió A la Legión de Asesinos Sus motivaciones Cuál fue su entrenamiento Y nada que ver Con Arrow Número 5 Aventuras De Jesse Quick Y su padre En Tierra 2 Sería divertido Ver como son Sus aventuras En solitario Cuando no tiene Que interferir Flash Número 4 Argus Si Porque sería Una especie De agentes de shield Y si esa basura De serie Es tan exitosa Por qué Argus no lo sería Número 3 Roy Si Todos vemos Al personaje Que abandonó La serie En la temporada 3 Y quisimos Con ganas de más Es un personaje Que tenía para mucho Así que Por qué no ver Cómo es su vida Ahora que está alejado De todos los seres Que quiere Número 2 La cazadora Personaje que apareció Muy poco En la serie Y que siempre Nos llamó la atención Al igual que En los puestos anteriores Quisiéramos ver Cómo sería una serie Desde el punto de vista Del villano O en este caso Un antihéroe Un antihéroe Que es buscado Por la policía Y que probablemente Al final de la temporada Vuelva a ser capturada Número 1 El escuadrón suicida Ah si La verdad A mí me interesó bastante Sus misiones Sus episodios Si creen que la película Que se estrenó en el cine Con Will Smith Es un fracaso Tal vez sea porque No tenía suficiente tiempo Para desarrollarlo Pero en una serie Se tiene el tiempo Para hacer este tipo de cosas Bueno Eso es todo Si cuál personaje Según tú Debería tener su propia serie En el aroverso Escríbelo en los comentarios Me despido De un estudio Que probablemente No conozcas Y de un estudio De doblaje Que desconocerás Aún más Llega este Genial anime Que te hará decir Que mierda Está pasando Haruki Susumiya Conoce a John Smith El típico Americano En Japón Promedio Que estudia Muestra interés Por chicas Pero que No se puede enamorar O de lo contrario Le sucederán tragedias ¿Puedo ver Que contiene Esa carpeta Con mi nombre? Vamos Déjame ver Déjame ver ¿Puedo ver? Solo un poco Ya por favor ¿Quién creen Que están haciendo? Seis horas después Es un espacio cerrado Sé que estaba durmiendo En mi cama No entiendo Cómo es que terminé En este lugar El cielo Está raro ¿Has visto a Koizumi? La diosa Literalmente Haruki Susumiya Envuelta en una aventura Que jamás terminará Quien no puede pronunciar Correctamente El nombre de John Oye que una Quien después De buscar De estar en un partido De basquetbol Decidió Buscar misterios Pero Lo que ella no sabe Es que es un jodido dios En el sentido brémico De la palabra Pero lo que ella Aún menos sabe Es que quiere ser la estrella De un hentai De aliens En la mente cuadriculada Además ninguno de ellos Resultó ser un alien Viajera en el tiempo O un esper Este es el problema Al parecer Todos los hombres De este mundo Son insípidos Estúpidos Y patéticos Los que salieron conmigo En la secundaria No hicieron más Que irritarme Entonces ¿Qué tipo de chico Prefieres Un extraterrestre O algo por el estilo? Si Creo que estaría bien Un alien Algo fuera de lo común De cualquier modo Mientras no sea Un humano ordinario No me importaría Si fuera hombre o mujer Espera un segundo ¿Qué tienen de malo Los humanos? Mi curva Sahina La chica que está aquí Solo por una cosa Su cara de Lolita Pero en secreto Es una viajera del tiempo Que está aquí Con una misión Una misión Que comparten Otras dos personas Que diré más adelante Investigar ¿Qué es Haruki Susumiya? Y también ¿Por qué diablos No puede viajar El pasado? Esta chica La robot extraterrestre Adicta A la lectura Ah que bien Necesitas matar el tiempo Con Nagato Eso es el único lugar Donde puedes hacerlo Ah que bien Y este tipo Que lo único que hace Es hablar De paradojas temporales Espacio T Enpo que involucran A Haruki Susumiya De por medio Y te harán filoso Far a través De tu existencia Creados por un dios Omnisciente Y omnipotente En la agencia Estamos manejando Otras hipótesis Y yo tengo Mis propias sospechas ¿Sobre qué? ¿Alguna vez Has sentido Como si solo Fuéramos marionetas Manejadas por cuerdas Al borde De un gran abismo? Observarás esta serie Por su fanservice Por su historia De por medio O por sus waifus Pero siempre Te quedarás con la duda De lo que está pasando Ya que faltan Los capítulos en YouTube ¿Dónde estarán? No sigo buscando Creo que solo doblaron Hasta el capítulo 7 Y la película Luego irás a ver la película Y quedarás más confundido Verás avances En español latino Y quedarás aún más confundido Pasen a los protagonistas Los protagonistas Protagonizada por El mentalista Lo de ver como La chica aparentemente callada Finalmente abría la boca Y salía con esa historia Tan loca La verdad nunca pensé Que fuera tan Rara Esta chica bisexual Con la manía De tocarle los pechos A las demás Escenas fanservice Con esto llamaremos Con esto llamaremos la atención ¿No crees? Ahora quítatelo rápido Oye ¿Acaso no me crees? Muy bien Te lo probaré ¿Ves? Tengo el lunar En forma de estrella Justo aquí Y no creas que es falso No creas que es falso ¿Quieres tocarlo? Son enormes Ya veo A esto se refería ¿Trabajas en algo importante? No, nada Y los Información clasificada Clasificado ¿Puedes decirme ¿Qué es lo que va a pasar Con Haruki? Información clasificada Bueno Si vienes del futuro Debes saber Lo que va a pasar ¿No? Información clasificada ¿Y qué tal Si voy y le cuento Todo esto a Haruki? Información clasificada Lo siento Información clasificada Atrapados En el tiempo Saben Sospecho que todo esto ocurrió Porque una diosa Deseó ser normal Es mi teoría ¿Qué estás haciendo? Tijeras Las llevaré a la escuela Está bien Pero pídemelas La próxima Hola gente Hoy voy a hacer un review De un webcomic Que me encontré Por pura casualidad Aquí Así que Aquí vamos Esto es Ultracami ¿De qué trata Ultracami? Pues En una isla desierta Y alejada De los más continentes Estaba una bomba Atómica nuclear Que en el monte De los habitantes Y de todos Sin embargo En la misma Seguían rastros De vida Después residente La razón es desconocida Llegó a una semana De la misma La mala Decierto A quedar vivos 60 Japón Repito Japón O sea Esa Un latino Es una hispanohablante Escribió esto Pero Japón tiene siempre que ver Si Esta Se nota la influencia Anime Como de costumbre Va a buscar A la isla Cada uno Pero es posible Atacesar Y muchos han muerto Intentando Ahora porque sirve Como una de las almas De disparo al domo Lo único que se sabe Es que es un mito Dentro del domo O que en el campo magnético Hay una bomba De dos habilidades Los Ultrakami Y Kwaneshito Es un objeto Que será De los que tendrán Que pelear Hasta la muerte Y los que podrán En esa isla Interactuar Con las personas Matándolos Salvándolos Con los mismos poderes Ok Eso fue muy Muy simple No me lleva mucho la atención Pero le daré una oportunidad A ver El cómic inicia Con este tipo Que despierta Y dice ¿Por qué soy tan inútil? Eh Si, si, si El cómic se lee De izquierda a derecha Influencia Influencia manga Sin embargo En una de las Desplazaciones De su foco Después de eso Pide un deseo En donde viene Un manga Poder ser el número uno Del destino Y después de eso Dice Soy un otaku Un friki Un hirofi Un virgen Muy bien Ya te entendimos Así que si Soy un chico Y también soy un ciflado Y un sonso Y un cabeza De chorrito Que pasa aquí Pero sobre todo Soy Calmate Soy Tranquiliza Y luego viene el rap Yo me gano la vida Leyendo y comparando Cualquier manga Lo que el dinero dice No es ningún problema Porque mis padres Me dejan dinero Para sobrevivir Y antes de morir La meta Es tener todos los mangas Existentes Que hayan en el mundo Para eso necesitas dinero Chico El mundo se consume En dinero El dinero Es dinero El dinero Es dinero El dinero Es dinero El dinero Es dinero Aprende algo El dinero Así que el niño Estaba bastante aburrido Viendo al Goku Por televisión Cuando de repente Cosa salvaje aparece Los mangas Cobran vida Aquí tenemos Tokyo Cool De mis favoritos Entonces Después de Tres casas Y bueno Bueno A ver ¿Alguien tiene alguna duda Sobre esto? Yo ¿Cuál es Lulu? Pero ¿Eso qué tiene que ver? Yo Yo ¿Por qué la tienda Es más grande Que la casa? Ay perdón 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 Está bien Es que Es un webcomic Es un webcomic Su estilo de dibujo Es ligeramente Superior Al de One Punch Man Original Y Ligeramente Inferior Al Al cómic De Jaime Sayama Teniendo una rivalidad Con el de Aram Sharam Bueno Bueno Continuemos Continuemos A ver Este man Que es muy bueno Es muy genial Me gusta Soy feliz Y afortunado Oh cielos Y de repente Paz Cae un rayo Luego aparece Una especie de Boros Y se Con cara de Troll face Y se La luna La hincha Y luego Y luego Chasquea Que va a pasar Pues que le atraviesan Y entonces La espada Dice Y me doy cuenta Que esta cosa Tiene un montón De De marcas de agua Como si tuviera miedo De que Alguien Por ejemplo Yo Imprimiera el cómic Y lo Lo patentara Y lo Manufacturara Bien Después de eso Vemos más escenas De sangre Una hora después En el hospital Ahí Se queda en el hospital Me pregunto Que pasará después Yo también Y dice Hecho por mi hermano Dibujo El dibujo Nada que ver Con la historia También acepta Fan art Muy bien Vamos al capítulo 2 Me doy cuenta Que estos tienen Una Como que Al igual que un anime Tiene una Perdón Que al igual que un manga real Tiene una ¿Cuál es la palabra? Una portada Todo a color Para la versión Recopilatoria Y portadas Blanco y negro Para la Para el resto De la serie El dibujo Aunque Algo feo Como se le podría decir Es Para mi es agradable La vista No le encuentro Tanto problema Se nota Que esto fue hecho Con cariño Bien De ahí nos presentan Una especie De Hanjiksoe Y empiezan A tener una charla De mi nombre Estara Total Total Y dice Como el único familiar El típico Se murió Al familiar Y ahí Empieza un montón De momentos A los Yo-yo No me importa Lo que sea El que siempre Lo sepa Esa cara Me resulta Tan familiar Que hiciste Fue No puede ser Reemplazar A tu único Hermano Chon 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 Bien Bien Aquí vamos Con el capítulo 3 Por fin Donde Vemos al protagonista Asustado Pues Mister Máscara De troll Vuelve a aparecer En pesadillas Luego Más ese Más Despertamiento Después Viene La teletransferción La venganza La lluvia Días Semanas Después Eso fue gracioso Ese Entonces Al tocar El manga Obtengo El poder Del protagonista Averyman Absorbe Los poderes De cada Superhéroe Cuya historieta Cómica El toca Y yo Soy Averyman Ah ok Ya lo entendí Ya lo entendí Me pregunto Que pasaría Si tocara El manga De One Punch Man Adiós Adiós Cualquier cosa Es un poder Muy poderoso Si se lo piensan Ok El fin Después Lo asaltan Creo Y el fin Dice Lo mejor Sería ahora Descansar un rato Y eso Y eso Fueron Los tres Primeros Episodios De esta Serie Si bien El estilo De dibujo Se esfuerza En estar Bien Teniendo Momentos Agradables Momentos Que se nota Que trata De ser A los Shoshosh Está muy bien La historia Aunque Tal vez Estaba Un poco Lenta Si Saben que Es como Este capítulo De los Simpsons De Avery Mann El cual De hecho Me gustaría Saber Cómo Continúa Esa Historia Así Que Está Bien Tiene Mi Aprobación De esta Historia No Es la Mejor Historia Del Mundo No Tiene Por qué Ser Tan Buena Ni Tien Mala Así Que Eso Es Todo Lo Que Voy A Decir Me Despido Chau Chau ¿Qué Me Dices Ben Si No Quieres Que Me Iré Y Vivo No No No